Bueno, bienvenidos a todos. Lo primero, recordarles a todos que hoy amanecemos con un repunte en la tasa de contagios en todo el país, lo que quiere decir que todavía no hemos pasado esta pandemia y debemos de seguir manteniendo las medidas de seguridad y no relajarnos y recordarle a todos los ciudadanos que todavía siguen esas medidas activas y que, por favor, mantengamos todos las medidas de seguridad que necesitamos para salir definitivamente de esta situación. Ya comienzo la sesión ordinaria de pleno de hoy, 11 de marzo. Punto número uno. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, si procede de fecha 11 de febrero de 2021. ¿Alguna, señor Briss? Gracias, señor alcalde. Un comentario muy breve. Buenos días a todos los primeros, por supuesto. En la página 31 se me…, por favor, que se modifique un mero error mecanográfico en el que me asigna la portavocía de Linares primero. Y, bueno, no es así, ¿no?, como es evidente. La página 31 del acta. Gracias. Es un error material que se le ha corregido. ¿Alguna otra intervención? Se aprueba el acta por unanimidad. Punto número dos. Dar cuenta del informe de intervención sobre ejecución presupuestaria y periodo medio de pago a proveedores del cuarto trimestre del 2020, expediente 2578 barra 2021. Señor secretario. Es el resumen de información de ejecución presupuestaria de cuatro trimestres del 2020, conforme a lo que viene siendo habitual de dar conocimiento al Pleno, conforme establece el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004, por el que se regula la Ley Reguladora de Hacienda Local, el texto refundido, en donde se pone manifiesto, pues, la ejecución del presupuesto y los movimientos de tesorería en los plazos y la precidad que el Pleno establece. ¿Alguna intervención sobre este tema, señor Serrano? Buenos días a todos y a todas y también a todos los que nos están viendo a través de internet y las redes sociales. Pues, yo aquí quería simplemente hacer dos apreciaciones. Viendo un poco, he hecho una comparativa con respecto a cuál ha sido el pago medio de proveedores en los cuatro trimestres. Y la verdad es que me deja un poco perplejo, ¿no? Al menos creo que podemos sacar algún dato que puede ser interesante, ¿no? En el primer trimestre, bueno, pasaría algo. No sé exactamente, creo que fue debido a la aprobación del presupuesto, algo que se retrasarían los pagos, porque no íbamos a los 46 días de pago medio de proveedores. Y luego está en torno de los 30, 31 días, quitando el tercer trimestre, que se fue a los 38 días. Pero es curioso que hay cosas que realmente, vamos, se hacen relativamente bien. El rato de operaciones pagadas, quiero decir, desde que se presenta una factura, las que se pagan, se pagan en torno de 20, 22 días, con lo cual creo que está bastante bien. Pero, sin embargo, las que no se pagan, las que se quedan pendientes de pago, vemos que desde que entran, se da trámite y pasa, y no sé qué exactamente, porque no se abonan o no se pagan esas facturas, hay una media que oscila entre, bueno, oscilan los datos entre los 74 días y los 87, ¿no? Quiero decir, estaríamos entre los 75, 80 días, ¿no? Que no es que no se paguen porque las facturas entiendo yo que se hayan presentado fuera de plazo o tarde, ¿no? Lo digo porque le quiero preguntar a la señora concejala, a la señora justicia, si realmente estos datos lo tienen en cuenta y un poco puede ver exactamente a qué casos son las que son debidas a que no se paguen porque igual que hay facturas que entran y se abonan en un plazo, yo creo que bastante razonable y yo creo que se le da una respuesta adecuada porque hay otras facturas que no, más que nada por si tenemos identificados cuáles son los motivos, las razones para cuáles son esas facturas no se abonen, no se paguen, ¿no? En concreto, supone una cantidad de aproximadamente el 20% de todas las facturas que se han presentado. Quiere decir que sobre los pagos que se han realizado en el 2019, si mal no tengo los cálculos, son aproximadamente 20.232.000 euros, pues el 20% de esa cantidad aproximadamente es la que no se paga, ¿no? Lo digo un poco por si somos capaces de identificar cuáles son las causas que motivan que no se puedan abonar esas facturas, más que nada para tratar de buscar solución y no seguir haciendo las cosas de una forma o por rutinaria, ¿no? Y en segundo lugar, sí quería hacerle, porque ya vengo pidiéndolo en el resto de los últimos plenos, y es si por favor nos puede hacer un avance, facilitar la información del avance de la ejecución presupuestaria donde se refleje exactamente la ejecución de cada una de las distintas partidas presupuestarias, que no es la información que nos facilita al respecto, ¿no? Y ya está, simplemente tenía esas dos cuestiones. Gracias, señor Serrano. Señora Justicia. Buenos días. Bueno, tal y como hemos comentado en otras comisiones de Hacienda y se da cuenta a través de diversos informes de intervención, el motivo del impago o de la no tramitación de alguna factura, pues se debe efectivamente o a que no está tramitada correctamente, o a que hay que devolverla o a que no tenga crédito. Ah, perdón. Y, bueno, estos son los motivos. Realmente es cuando esta casuística se produce, cuando realmente no se pagan las facturas. Como muy bien ha apuntado usted, si el servicio se presta correctamente, se tramita correctamente, nuestro pedido de medio de pago no es que esté en 30 días, es que está en torno a 20. Entonces, bueno, realmente ahí es donde está el trabajo que tenemos por delante de dotar a todos los servicios de personal cualificado y de personal que esté al tanto de lo importante que es para una Administración que la tramitación de la factura no se paralice. Con respecto a la solicitud que hacen de avance de la liquidación, pues, bueno, le puedo decir que ojalá estuviera en disposición de facilitársela. Ustedes saben y conocen perfectamente las carencias de personal del Departamento de Intervención, conocen perfectamente la situación en la que nos encontramos. Y, bueno, solo le puedo decir que, evidentemente, a la mayor brevedad se facilita dar toda esa información. Gracias. Gracias, señora Justicia. ¿Alguna otra intervención? Señor Serrano. Hay una cosa, señora Justicia, vamos a ver, que no entiendo del todo, ¿no? Con respecto a la información de la ejecución presupuestaria de distintas partidas, ¿no? Imagino que cuando se abonan las facturas van con cargo a una partida presupuestaria, ¿no? Digo yo, que de alguna forma esa información se tiene, ¿no? Porque si no, no… Y si ustedes las tienen, ¿por qué no las podemos tener nosotros? Simplemente eso. Nosotros y toda la ciudadanía. Simplemente yo quiero saber, de alguna forma, o que hagan el esfuerzo, que nos faciliten, por favor, el presupuesto que se aprueba, que al fin y al cabo es los compromisos que se asumen de acciones que vamos a realizar, pues, si realmente se están acometiendo o no y busca una explicación del por qué. Ya está, ¿no? Y me agrada escuchar, porque desde que yo asisto o voy a la Comisión de Hacienda y accedo a la información que nos remita el señor interventor, curiosamente, en casi todo su informe hace alusión a la falta de personal y de medios técnicos. O sea, el que ustedes los tengan en cuenta, pues, quiero decir que imagino que están en vía de darle solución para que mejoremos la gestión que se hace a través de esta corporación municipal. Muchas gracias. Gracias, señor Serrano. Punto número tres. Dar cuenta del informe de intervención relativo a la evaluación del seguimiento del plan de ajuste Real Decreto 2, barra, 2012, periodo cuarto trimestre 2020, expediente 1304, barra 2021. Señor secretario. Pues, señor secretario, el punto número tres, que era el cuarto, el dictamen de la… No, era dar cuenta del informe de intervención relativo a la evaluación del seguimiento del plan de ajuste Real Decreto 2, barra, 2012, periodo cuarto trimestre 2020, expediente 1304, barra 2021. Dar cuenta del pleno de la corporación, como establece el artículo 10 del Real Decreto 7.2012, por el que se establece el fondo de financiación de los pagos a proveedores denominado obligaciones de información de entidades locales. En él hace una exposición de la normativa y las razones de ingresos y gastos que se dan cuenta en relación con el fondo que tiene suscrito la corporación. ¿Alguna intervención sobre este punto? No. Pasamos al punto número cuatro. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa reguladora de la instalación de veladores en la vía pública y tasa referida a mercadillos de venta ambulante, expediente 783, barra 2021. Señor secretario. Sí. Lo que se propone al pleno de la corporación… Ah, perdón. Lo que se propone al pleno es aprobar una modificación de la disposición adicional primera de la ordenanza fiscal número 15, reguladora de la tasa por instalación de puestos situados en terreno de uso público, así como industrias callejeras y ambulantes. La disposición adicional viene a decir suspender la vigencia de la tasa durante el ejercicio 2021 para el mercadillo de venta ambulante. Segundo, aprobar la modificación de la disposición adicional primera de la ordenanza fiscal número 22, reguladora de la tasa por instalación de veladores en vía pública, con la siguiente redacción. Que el presente acuerdo se someta a información… Bueno, suspender la vigencia de la tasa por veladora en vía pública durante la gerencia 21. Este acuerdo se somete al público durante el plazo mínimo de 30 días para presentar reclamación y sugerencia. En caso de que no se presente reclamación y sugerencia, queda elevado definitivo. El expediente consta del informe emitido por este secretario, por la jefa del servicio, así como también por la interventora. Señora justicia. Gracias, alcalde. Bueno, este acuerdo que proponemos hoy para su debate y esperamos que para su aprobación lo que persigue es la suspensión de la vigencia de las ordenanzas fiscales que afecta a la ordenanza número 15 y a la número 22. La número 15 referida a feria, mercadillo y venta ambulante. Y la número 22 a instalación de veladores. Bueno, esta medida es clara, es sencilla y es el segundo año que ya la impulsamos. Yo creo que viene a reafirmar nuestro firme propósito de apoyar al colectivo de la hostelería, de los feriantes y del comercio ambulante. Se trata de colectivos que están sufriendo con especial crudeza la situación de crisis sanitaria y la consiguiente situación de crisis económica. Y, por lo tanto, consideramos que es obligado por parte de la Administración pública impulsar medidas para su apoyo. Como bien digo, este es el segundo año consecutivo que impulsamos esta medida. Implementando el coste que para la Administración supuso en el 2020 y el que va a suponer en el 2021, estamos en un coste total de esta medida superior a 430.000 euros. Bueno, les puedo asegurar que nosotros consideramos que es de justicia, consideramos que los colectivos merecen este apoyo por parte de su Administración municipal. Y, por supuesto, les garantizamos que, en la medida en que la hacienda local lo pueda soportar, seguiremos adoptando medidas que faciliten esta travesía por el desierto que están desarrollando nuestros comerciantes, nuestros hosteleros y los autónomos de la ciudad de Linares. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Señor Fernández. ¿Cómo? Sí, solamente para celebrar esa frase, mientras nuestra hacienda local lo pueda soportar, lo hemos dicho anteriormente. Esta es una medida que están tomando en toda España, en toda Francia y en toda Alemania, como es natural, puesto que esto es global, una pandemia universal. Universal no, pero sí mundial. En ese sentido, simplemente apostillar que, salvo que se toque el equilibrio del sistema consistorial, que lleguemos hasta las máximas posibilidades, no alterando, como es natural, el equilibrio del consistorio, el equilibrio económico del consistorio, porque sería fatal. Pero que en todo momento tengamos claras las cuentas para llegar, para tener la seguridad, sobre todo, de que a nuestros vecinos, a nuestros comerciantes, a nuestros hosteleros y demás, y a nuestros empresarios, les facilitamos el máximo de las capacidades que pueda tener este ayuntamiento, sin que quiebre para que se entienda. Nada más que eso. Por lo tanto, celebro lo que la hacienda local pueda soportar. Gracias, señor Fernández. Señor Serrano. Muchas gracias, señor Jero. Pues nosotros, evidentemente, estamos a favor de esta propuesta, simplemente también estamos un poco perplejos, ¿no?, porque en el pleno pasado aprobamos por unanimidad, quiero recordar, lo que era una moción para elaborar un plan, ¿no?, sobre el comercio, en el cual, en la propia moción, recogía ya un apartado, los cuales podía incluir en ese, ¿no?, y entre ellos este aspecto, ¿no? Vamos, yo me quedo un tanto perplejo, simplemente por ver que ya tomamos una medida y no sé si es que el plan ya está hecho o es que ya vamos por libre, ¿no? Porque una de las conclusiones que analizamos justamente cuando estuvimos analizando el tema de la moción era, precisamente, de quitar aspectos económicos que viéramos exactamente cuando desde el Departamento del Área de Hacienda también nos dijeran cuál era la disponibilidad económica que pudiéramos tener para tomar esta y otras medidas, en vez de hacer directamente solamente medidas puntuales, ¿no? Con respecto a esta medida, imaginamos y esperamos que sea complementada también con otra serie de medidas, entre otras cosas, porque habrá un colectivo, un número de personas importantes que se puedan acoger, pero también otros muchos que no se van a poder acoger, por varios motivos. Por ejemplo, dentro del sector de hostelería, simplemente porque no tengan, por ejemplo, la terraza, ¿no? Entonces, la pregunta es si también se van a contemplar en el plan o no sé dónde o vangamos a ir elaborando acciones puntuales para ayudar al colectivo, tanto del comercio como del sector de la hostelería. Como a fecha de hoy tampoco tenemos un presupuesto ni un borrador del presupuesto para ver exactamente un poco en qué nos movemos, tampoco creo que podamos elaborar lo que es un plan para ayudar al comercio, al sector de la hostelería, si tampoco tenemos una disponibilidad económica, de cuáles son exactamente las medidas, ¿no?, de esto. Lo digo porque, hombre, me sabe relativamente mal, pues, que hagamos las cosas, no sé, de alguna forma. Lo mismo es que tiene que ser el orden y tiene que ser así porque tiene que ser así, ¿no? O lo mismo es que tratamos de asumir un determinado protagonismo, que, bueno, ya está, que también yo lo asumo y entiendo que puede ser así, ¿no? Pero una de las conclusiones que hablamos el otro día, en el pleno pasado, precisamente, de la aprobación de esa moción era directamente que tuviéramos claro, a raíz de la intervención del señor Fernández, que la disponibilidad y los recursos son los que son, son limitados y que tratábamos de hacer no acciones puntuales y concretas, sino directamente de tener un plan de actuación, ¿no?, que realmente pudiera ayudar a todo el colectivo, a todo el sector. Muchas gracias. Gracias, señor Serrano. ¿Alguna otra intervención? Señora Justicia. Bueno, con respecto a lo que indica del plan del último, de la moción esta que trajeron al último pleno, se estuvo hablando de un plan de comercio y demás. Yo sé que mi compañero Enrique está trabajando en esta línea. De igual manera, también le dejó lo suficientemente claro que esa moción era un totum revolutum, donde se hablaba de comercio, se hablaba de hacienda, se hablaba de impuestos, se hablaba de un poco de todo, ¿no? Entonces, un poco por diferenciar aquí lo que estamos implementando, lo que estamos impulsando en una medida fiscal. Luego se pasa usted al tema del resto de los colectivos, ¿no?, de si vamos a sacar otro tipo de medidas para apoyar a los comerciantes, a los hosteleros, a los hosteleros que no tienen veladores. Bueno, yo le puedo recordar que, evidentemente, nosotros estamos siempre trabajando en este tipo de medidas y, además, ya lo hemos impulsado anteriormente cuando combinamos en el 2020 tanto la medida de carácter fiscal como la medida de carácter incentivado a través del incentivo directo que se dio a todos los autónomos que habían cesado actividad en el 2020. Bueno, en este caso, también recordarle que el tema del presupuesto puede ser importante, pero no es limitante. En el 2020 también vimos cómo llevamos a la práctica una serie de medidas sin que estuvieran previamente dotadas ni descritas en el presupuesto, ¿no? Bueno, pues este año tenemos la misma posibilidad. En el momento en que queramos impulsar cualquier medida, aunque tenemos partida presupuestaria directamente descrita para desarrollar incentivos, podemos dotarla presupuestariamente. Traeremos aquí una modificación presupuestaria y no creo que nadie esté en contra de desarrollar esa herramienta, ¿no? Y, bueno, en lo relativo a lo que usted dice del protagonismo, que usted me hable de protagonismo es un poco curioso, ¿no? De protagonismo ninguno, mire usted. Esto es una medida que se anunció hace un mes, un mes y pico, que se han elaborado los informes preceptivos, que se ha llevado a comisión informativa y que hoy se trae aquí a pleno. El momento de traerla, pues, hombre, el circuito liquidador de este tipo de tasas lo que nos prevé y lo que nos aconseja es que lo hagamos a la mayor brevedad en el inicio del primer trimestre, ¿no? Así se ha impulsado el expediente y así se ha informado por parte de los técnicos. Si no, es más complejo, porque le recuerdo que el año pasado, cuando impulsamos este expediente, creo que estábamos en abril o mayo, y nos vimos obligados a devolver los recibos ya cobrados de los hosteleros que ya habían pagado la tasa por instalación de veladores en el tramo anual. Entonces, pues, bueno, simplemente el momento y el contexto temporal es este, ni protagonismo ni ninguna de esas historias, que eso es una cuestión más vuestra que nuestra, ¿no? Nosotros no trabajamos así. ¿Alguna intervención? Sí, pero no convirtamos esto en un debate personal, por favor. Señor Serrano. Pues, muchas gracias, señor Escaro. Bueno, pues, entonces, yo soy el que quiere ser el protagonista, señora Justicia. Pues, nada, a ello. Yo solamente miré un término que trato de explicarle, que es planificación. Y si tenemos la capacidad y el tiempo para poder planificar las cosas, seguro que todo será mejor. Y, bueno, con respecto al plan que se aprobó, yo creo que se aprobó con unanimidad y no creo que el totum revolutum nada, simplemente de unas cuestiones que podían aparecer dentro del plan, se decidió quitarla, entre otras cosas, por una cuestión también probablemente de responsabilidad, ¿no? De saber exactamente qué nos podríamos comprometer, ¿no? De hecho, lo único que yo le estoy diciendo es directamente que qué inconveniente hay que a la hora de elaborar un plan, que además se habló en esa moción que iba a ser bianual, pues, directamente, que concretáramos y hiciéramos un cronograma de actuaciones, que no fueran solo actuaciones puntuales, poco más. Pero, bueno, que muy bien, que vamos a aprobar el plan. Gracias. Pasamos a votar… Daniel. No, no, si lo digo por María José. ¿Está conectada? Vale. Sí, yo entiendo que fuera unanimidad, pero quería confirmar, porque, claro, al señor Grajera, lo veo allí, María José, digo por confirmar la unanimidad. Sí, confirmamos la unanimidad del voto afirmativo, del voto positivo. Gracias. Punto número cinco. ¿Perdona? Punto número cinco. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre justificación de subvención correspondiente al tercer trimestre de 2019, mandato 2019-2023, del Grupo Municipal Linares I. Expediente 13.917, barra 2020. Señor secretario. Sí. Bueno, en la sesión 4 de marzo del 2021, el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas propone al Pleno que, visto el régimen previsto en el reglamento sobre el régimen financiero de la gestión y justificación de la dotación económica a los grupos políticos municipales, visto el acuerdo de pleno de 11 de julio del 2019, por el que se aprueban las asignaciones y asignaciones barra subvención a los distintos grupos políticos, visto la resolución de la Delegación de Hacienda de fecha 31 de octubre del 2019, se reconoce la obligación y se ordena el pago al tercer trimestre de 2019 con la subvención de cuantía de 3.954,50 euros, visto el informe de control interno emitido de fecha 25 de febrero del 2021, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la justificación de la subvención correspondiente al tercer trimestre de 2019 otorgada al Grupo Municipal Linares, primero por importe de 179,02, considerar no justificada la cuantía de 1.906,050, considerar un exceso en la cuantía pagada a la anualidad de 2019 por importe de 746,06, aminorar la asignación correspondiente a la anualidad de 2020, debido a un error material en el cálculo, en la medida en que la fecha en que se toma ejecutividad del acuerdo de asignación es de 11 de julio del 2020 y no el de 15 de junio del 2020. Minorar la cantidad considerada como no justificada del ejercicio 2019 en la asignación correspondiente al 2020 y autorizar el pago de la subvención 2020 por la cuantía de 10.979,89. Considerar como importe justificar el 2020 la cuantía total de 16.444,32. Gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan aprobadas. Sí, quedan aprobadas. Punto número 6. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre justificación de subvención correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2019, mandato 1923 del Grupo Municipal Izquierda Unida, expediente 9864, barra 2020. Señor secretario. Vámonos, ya puedo entrar. Espera un momentito que estoy entrando por aquí. Estoy entrando por aquí, por eso. Bien. Igualmente que la anterior propuesta, el mismo dictamen de 4 de marzo del 2021. Igualmente, el acuerdo de pleno de 11 de julio del 2019, por el cual se establecen las cuantías fijas y variables para cada grupo municipal. Hizo también la resolución de la delegación de Hacienda, por el cual se determinaron el pago o reclusión de las obligaciones de subvención al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Visto el informe emitido por control interno de intervención, igualmente de aplicación al reglamento de control interno, se somete al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar lo indicado en el informe de intervención respecto a la no procedencia del control financiero del gasto de la asignación correspondiente a la unidad 19 a no haberse producido el pago con posterior a la finalización de la mencionada anualidad. Considerar un exceso a la cuantía pagada en la anualidad 2019 por cuantía de 330,48 y aprobar la minoración de la anualidad 2020 por el referido exceso. Considerar como cuantía pagar correspondiente a la anualidad 2020 la cantidad de 13.301,52 conforme al siguiente detalle. Autorizar el pago de la cuantía correspondiente al 2020 que asciende la cantidad de 13.301,52, una vez ni minorado el exceso de la asignación de la unidad 2019. Considerar como importe justificar en el 2020 la cantidad de 20.851,02 conforme al informe de control interno emitido que se detalla la cantidad. ¿Alguna intervención? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Punto número siete. Actividad de control. Dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Señor Briz. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, referirme al decreto con número 642 de 2021, por el que se modifican las bases específicas que habían de regir el proceso selectivo de constitución de bolsa para técnicos de contratación y hacienda. Yo, en primer lugar, bueno, quería recordar a todos los que nos escuchan y nos ven que desde esta formación política pues impugnamos esas bases que originalmente no fueron ni siquiera publicadas en el boletín oficial de la provincia. Cuestión que para nosotros era de suma gravedad, entre otras, ¿no? Concurso de mérito, etcétera. Sí que quería hacer referencia a lo distinto de esta resolución que para mí es algo novedoso, ¿no? Modificar unas bases en cuya resolución se haga consideración de doctrina, de textos doctrinales, no jurisprudenciales, sino doctrinales del tribunal constitucional para una bolsa de empleo en Linares. Entonces, bueno, que aunque la resolución parece que viene a decir no, no, las bases eran legales, la doctrina del constitucional dice que son legales, pero bueno, no serán tan legales porque mejor las modificamos y las publicamos otra vez en el boletín oficial de la provincia. Entonces, pues que me parece una resolución digna, desde luego, de guardarla para el archivo histórico de este ayuntamiento. Y en todo caso, pues también queríamos manifestar que, según pone en el punto segundo, que mediante la referida publicación se entienda cumplida la comunicación a las partes interesadas. Parece ser que es que había más, no lo sabía, que había más escritos de impugnación o de alegación o de lo que sea que desconozco, pues por supuesto pues nos damos por enterados. Hay otro paso al siguiente. Luego, en relación también a dos resoluciones de alcaldía, la 578 y la 646. Pues mire, el 16 de febrero le asignan al señor Enrique Mendoza una delegación de firma para la materia de función pública, puesto que me consta que es una de las personas en las que, bueno, lo que yo más o menos llevaba, pues lo han tenido que trocear, ¿no? Y creo que el señor Mendoza lleva una parte de lo que… de función pública, pero nos quedamos perplejos de que tres días después le revocan esa delegación. Entonces, yo lo que quiero pedirle es que esto, independientemente de la persona que sea, que particularmente, y en mi opinión personal, de las personas que dispone el equipo de gobierno probablemente sea la persona más apropiada para llevar este tipo de cuestiones, pues sin perjuicio de lo que acabo de decir, me parece que las formas no son correctas. Tengan un poco de pozo, y es simplemente una observación desde la total humildad, tengan un poco de pozo antes de resolver este tipo de cuestiones, porque esto va al boletín oficial de la provincia y ninguna persona se merece que le nombren ni para comprar chicles, menos para una delegación de firma de materia de función pública en un ayuntamiento de casi 60.000 habitantes y que a los tres días parezca revocada. Porque yo estoy totalmente seguro que no ha hecho nada para que algo así ocurra. Pero es que el problema no es lo que es, es lo que parece. Entonces, yo sí que le voy a rogar que no lo haga con nadie, pero menos con personas que yo creo que, bueno, pues podrían dar la cara en este tipo de concejalías, que son muy complicadas, porque no se trabaja con numerillos, se trabaja con personas. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, señora justicia. Efectivamente, en función pública se trabaja con personas, no con numerillos, aun cuando los numerillos tienen mucha importancia en una administración pública. A usted le merecen muchísimas críticas las bases técnicos de contratación y hacienda, por ese recurso de reposición que han dado presentando por ahí. Se parece que le gusta mucho judicializar la vida política y la vida pública. A eso se dedican ahora. A mí me gustaría detenerme sobre dos procesos selectivos que se desarrollaron en el área de función pública bajo el amparo de ese concejal. Agente de desarrollo turístico. Deberían haber sido, según los criterios generales, tres exámenes y fue un examen y una entrevista. Técnico EDUCI. Deberían de haber sido tres exámenes, según los criterios generales, y fue un examen, una entrevista y un concurso. Parece ser que al señor Brice le gustan mucho las entrevistas personales, ¿a que sí? Eso está escrito a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y luego le merece un enorme y profundo análisis las resoluciones y las bases que elaboran los funcionarios. Porque las bases las elaboran los funcionarios, ¿verdad, señor Brice? Yo solamente me gustaría decir que, efectivamente, que hay resoluciones que deberían de ser guardadas, incluso enmarcadas. Gracias, alcalde. Gracias, señora justicia. Señor Brice. Sí, muchas gracias. En primer lugar, presentar recursos de reposición cuando se utiliza la vía administrativa no es judicializar la política. Las resoluciones, aunque uno se crea que es Dios, pues casi todo lo que se hace en la Administración pública está sujeto a revisión. De hecho, esos son los principios que rigen la Administración. Y eso no es judicializar. Nosotros no nos hemos ido al juzgado. Nosotros hemos presentado un recurso de reposición que usted puede leer lo que significa. En cuanto a bases de turismo, etcétera, pues mire, con su mismo argumento, pues sí, hubo funcionarios. Por cierto, el tema de la entrevista, el que lo quitó en este ayuntamiento fui yo, para que usted lo sepa. Excepto en algunos puntos, en algunas bases que vienen así reguladas por la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, por ejemplo, en los que sí que hay una serie de test o de exámenes que requieren la comprobación de una actitud psicológica o psicométrica. Así que, en ese sentido, polémica para mí ninguna. ¿Qué hay resoluciones que a usted no le gustan? Pues haberlas comentado conmigo. O si no era posible ese comentario. Quiero decir, si son de este periodo corporativo, pues haberlas comentado conmigo en ese momento y seguro que se podrían haber corregido. ¿Que no se podrían haber comentado conmigo por los motivos que fueran? Pues recurso de reposición. ¿Que no le gusta la resolución del recurso de reposición? Que es lo que podría ocurrir, ¿no? Nosotros aquí, precisamente lo que hemos venido a decir es que estamos contentos de que se modifiquen. Es que es bueno para la casa que se publiquen las bases, no por nada, sino porque puede haber personas que no se hayan enterado y sean buenas y sean buenos técnicos luego. Pues si no se responde al recurso de reposición, pues como toda la vida de Dios, pues se va uno al juzgado y pone el pleito. Y si no le gusta en primera instancia, pues lo recurre, si es de los casos que se pueden recurrir. Entonces, pues que no hay que hacer mayores polémicas. Hay que tener una opinión clara de las cosas y lo que no guste, pues decirlo y seguramente que todo tenga posible contestación. Muchas gracias. Gracias, señor Brice. ¿Alguna otra intervención? Pasamos al punto número ocho. Moción del Grupo Municipal, Partido Socialista Obrero Español para la consolidación laboral de los trabajadores y trabajadoras interinos y contratados por el Ayuntamiento de Linares. ¿Quién va a ser el ponente, señor Campos? Sí, muchas gracias, señor Caro. Buenos días a todos y a todas las señoras y señores concejales, también a las personas que nos están viendo a través de los medios de comunicación y especialmente hoy también a trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, que algunos de ellos, representantes sindicales, nos acompañan en el salón de pleno. Traemos una moción hoy relativa a la consolidación laboral de los trabajadores y trabajadoras interinos y contratados del Ayuntamiento de Linares. Y es que a nadie se le puede escapar que el principal valor de un ayuntamiento, de una administración, es precisamente su capital humano. En este caso estamos hablando de nuestros trabajadores y trabajadoras, nuestros servidores públicos del Ayuntamiento de Linares. Y algunos de ellos realmente lo están pasando mal en estos meses. Lo están pasando mal porque podría darse el caso de que su puesto de trabajo estuviese en riesgo. Y ello es así por múltiples cuestiones, pero hay algunas que creo que merecen la pena destacar. En primer lugar, en los últimos años hemos asistido a múltiples recortes de plantilla y especialmente a partir de la limitación de la tasa de reposición por parte del Gobierno central de Mariano Rajoy. Pero la carga de trabajo de nuestros compañeros y compañeras del ayuntamiento, de nuestros trabajadores y trabajadoras, es muy, muy alta. Ha ido en aumento, de hecho, en los últimos años. Ejecutan tareas de superior categoría, por las que no son reconocidos. Hay falta de técnicos especializados y de eso son sufridos algunas de las áreas del ayuntamiento, lo saben nuestros concejales y concejalas delegadas. Y, además, hay puestos de trabajo en unas instalaciones infradotadas, con insuficiencia lumínica, también con falta de temperatura y con falta de equipos de trabajo. Esta situación que describo de manera general hace que nuestro ayuntamiento cuenta actualmente con un 33% de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en esta situación laboral, vamos a decir, de carácter irregular, irregular en cuanto a la estabilidad laboral que se merece. Se ha abusado de la contratación de interinidades y contrataciones temporales. Eso lo han hecho todas las Administraciones, los ayuntamientos, las diputaciones, los gobiernos regionales e incluso también el Gobierno central. Pero, en ningún caso, son nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras los responsables de esta situación y, mucho menos, quienes tienen que padecer esa situación injusta. El Gobierno central, de hecho, ya ha reconocido este hecho. Y, en la mesa general de negociación, ha encontrado un acuerdo con los sindicatos para iniciar los procesos de estabilización y consolidación de las plantillas de las diferentes Administraciones. Y también se refieren a las Administraciones locales, por eso traemos nosotros esta moción hoy al Pleno del Ayuntamiento. De hecho, la disposición transitoria, cuarta de la 3B, habla de la consolidación de los trabajadores con anterioridad al día 1 de enero de 2005. Imagínense, si no vamos con retraso, cuando se deberían haber regularizado los trabajadores de nuestro ayuntamiento que habían empezado a trabajar con anterioridad al día 1 de enero de 2005. Posteriormente, en la Ley 6 de 2018, que no es una ley menor, es la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2018, como también lo fue en la Ley de 2017, también la Ley General del Presupuesto del Estado de 2017, se da un espacio temporal de tres años para regularizar esta situación. Y, por lo tanto, se retrotrae a los trabajadores y trabajadoras que estaban trabajando con anterioridad al día 31 de enero de 2017, es decir, 31 de diciembre de 2014, la posibilidad de volver a este proceso de consolidación y estabilización. De hecho, fuera de España, incluso en el Tribunal Europeo, se han hecho sentencias relativas a esta cuestión. La más reciente viene a ratificar el abuso injustificado de esta situación que se ha producido en nuestro país. Hay una multa a la que me referiré en mi segunda intervención. En la citada sentencia se establece en los mecanismos que permiten la consolidación de personal de las Administraciones. Y, además, en España, en nuestro país, también hay múltiples sentencias. Hay sentencias en Galicia, hay sentencias en Valencia, hay sentencias incluso en Andalucía, y en ellas se habla del reconocimiento del abuso de este tipo de contrataciones. Nosotros queremos reconocer que todas las contrataciones laborales y de funcionarios interinos que se han hecho en este ayuntamiento, o al menos así lo entendemos hasta que la señora Justicia lo ha desmentido hace un momento, han cumplido los requisitos de igualdad, publicidad y mérito. Desde luego, desde el Grupo Municipal Socialista lo tenemos claro. Todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento son trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, porque han cumplido los requisitos de igualdad, publicidad y mérito. Por ello, vamos a proponer los siguientes acuerdos, señor Carlos. En primer lugar, nos da el proceso de consolidación laboral para el personal contratado por nuestro ayuntamiento y concluirlo durante este año 2021, tal y como marcan los presupuestos generales del Estado para el año 2021. Y también hacerlo en negociación abierta y de acuerdo con los sindicatos con representación municipal, acabando de esta manera con esta situación de inestabilidad para nuestros servidores públicos en el ayuntamiento de Linares. Y, en segundo lugar, porque así lo refiere el reglamento, redactar un plan de ordenamiento para la estabilización y consolidación del personal laboral interino y contratado. Me estoy refiriendo a los funcionarios interinos del ayuntamiento. En concreto, aproximadamente son 20 las personas que están en esta situación. El personal laboral indefinido, aproximadamente 70. Hay que, lamentablemente, descontar de aquí algún trabajador del ayuntamiento, como Miguel, del cual se cumple prácticamente en estos días el aniversario de su fallecimiento, y desde aquí lamentamos. Y también los personal laboral interino, en este caso seis personas. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a, como he dicho antes, un 33% de la plantilla del ayuntamiento que se encuentra en esta situación irregular e inestable. Existe el proceso legal para darle una consolidación, para dar una estabilización a estos trabajadores y trabajadoras. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, queremos hacerlo. Y, además, queremos también decirle a la población de Linares, a nuestros vecinos y vecinas, que esto abriría el proceso de poder aumentar la plantilla del ayuntamiento en el futuro. Puesto que estos trabajadores y trabajadoras pasarían a ser funcionarios o personal fijo del ayuntamiento, en el futuro podríamos ampliar los servicios de nuestro ayuntamiento con nuevos trabajadores y con nuevas trabajadoras, y la tasa de reposición, por tanto, no sería efectiva para nuestro ayuntamiento. Por poner un solo ejemplo, nosotros, durante la preparación de esta moción, nos hemos reunido con algunos sindicatos y hay municipios en nuestra provincia con un tercio de la población que tienen aproximadamente nuestro mismo número de trabajadores e incluso mayor. No queremos decir que esos municipios estén sobredotados ni estén infradotados. Eso cada ayuntamiento tendrá que razonarlo internamente. Pero, desde luego, sí que parece una situación un tanto anormal que el ayuntamiento de Linares, en el año 2021, cuente con solo aproximadamente 300 trabajadores y trabajadoras en su plantilla. Parece que los servicios públicos merecen una plantilla muy superior a la que actualmente tenemos. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Campos. Por Izquierda Unida, señora Carmona. Buenos días. Lo primero a todos los concejales y las concejalas que estamos aquí y, por supuesto, también a la gente que nos está viendo. Bueno, desde Izquierda Unida vamos a votar a favor, por supuesto, de esta moción, porque, bueno, entendemos la urgencia de esta regularización, pero también creemos que, bueno, para futuras ocasiones también estaría bien, bueno, que todas las secciones sindicales estén consensuadas por todas las secciones sindicales, ¿vale? Pero, por supuesto, vamos a votar a favor, porque la situación ya ha llegado a un punto insostenible. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Carmona. Por Linares, primero. Señor Fernández. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, nosotros anunciamos nuestro voto a favor, por supuesto, pero la intervención no la vamos a reservar para una segunda ocasión, para cuando…, la segundo turno, en virtud de lo que escuchemos. Por el silu, señor Brís. Gracias, señor alcalde. Bien, ante esta moción del Partido Socialista en relación a la consolidación, sí quería hacer alguna…, bueno, repasar brevemente algo de los hechos o de lo acontecido en este ayuntamiento. Nosotros ya le anticipamos que los acuerdos que usted trae aquí, reanudar el proceso de consolidación correcto, redactar ese plan de ordenamiento, pues, lo que toca. O continuar con su redacción, mejor dicho. En enero de 2019, en el mandato anterior, se produjeron los primeros pasos por parte del Ayuntamiento de Linares para comenzar el proceso de estabilización, consolidación y le hago aquí un inciso y funcionalización, que si me da tiempo y puedo, a lo mejor algo puedo contar, del empleo público de este ayuntamiento. Primeros pasos que fueron básicamente la recopilación de documentos y estudios relativos a la antigüedad, a la edad de los trabajadores y a la separación entre distintas categorías de, pues, indefinidos, laborales indefinidos, personal indefinido que venía incorporado del Patronato Municipal de Bienestar Social hoy extinto y personal funcionario interino, que, bueno, los que ocupaban, ocupan plaza de funcionarios. El 21 de noviembre de 2019 se produce una reunión técnica, por cierto. Todos estos procesos se originan o son posibles originarlos aproximadamente a partir del año 2018. Y es con esa ley de presupuestos generales cuando los ayuntamientos y muchas Administraciones se lanzan a esos procesos de consolidación. Decía que en noviembre del 2019 esta Administración ya está en disposición de mantener reuniones técnicas y así se realiza con los representantes de los trabajadores, que aprovecho para saludar a los que aquí están presentes, que me alegra de verles porque llevamos un tiempecillo sin reunirnos. Y a partir de esa reunión técnica, pues, se prepara a lo que el 20 de diciembre todos los concejales de…, bueno, sí, ya los que estábamos aquí, pues, se lleva a esa mesa general de negociación la primera propuesta que traigo aquí, que aunque pone UGT así en grande, es porque los de UGT siempre han sido los más cucos, pero aquí participaron también más sindicatos, ¿verdad? Y es la primera, digamos, la primera propuesta sobre plan de estabilización y consolidación. A raíz de esa mesa general y considerando que existían miembros, porque, bueno, se había trabajado y había un clima de construcción, vamos a llamarlo así, ¿no?, de construcción, de que se podía llevar a cabo esta consolidación. El 20 de diciembre, ese mismo día, pues, la persona que le habla, pues, suscribe esta providencia, que esa también la tengo guardada, que, bueno, es la providencia que inicia el proceso de consolidación de los empleados públicos del Ayuntamiento de Linares y que es de las cosas que para mí son más importantes, ¿no? Posteriormente, pues, hay otras mesas generales. Por ejemplo, el 30 de diciembre, pues, la primera vez que esta Administración se pronuncia sobre cómo se consideraba que se podía realizar esa consolidación y este documento ya viene con colorines, ¿no?, porque ya viene lo que hay que poner, lo que hay que quitar y, bueno, documentos de trabajo, en definitiva, de mucho trabajo, siempre procurando dejar un espacio amplísimo a las secciones sindicales con representación en este ayuntamiento, porque lo que hemos buscado es precisamente lo que parece que ha tardado un poco en llegar, que era ese consenso total o ampliamente mayoritario entre todos los sindicatos que permitiera un proceso lo menos forzado o lo más suave posible, hablo en términos de negociación colectiva. Bueno, 26 de febrero se produce una reunión de trabajo tras varios requerimientos también para obtener información y, bueno, así que nos encontramos ese 26 de febrero, que, bueno, que había unos acercamientos muy importantes entre partes, pero es verdad que no estaba la cosa terminada. Había flecos que había que pulir. Y, bueno, y como saben, a partir de febrero de 2020, pues ya saben todo lo que tuvimos, pandemia mundial y, bueno, desde marzo hasta el día de la fecha, pues no se ha retomado este asunto. Lógicamente, los órganos de personal han tenido también otras cosas que hacer. Materia importante relativa a qué es, por ampliar un poco algunas de las ideas que ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista, pues informe de la abogacía del Estado de 9 de julio del 18. Lo que hay que hacer. Límites. Mesas generales del Ayuntamiento de Madrid. Esto, el camino que nosotros empezamos, pues ellos ya lo concluyeron. Y nos puede gustar, quiero decir, nos puede gustar más o menos los flecos, los detalles, pero verdaderamente creo que es un ejemplo, un proceso muy interesante. Todos los sindicatos de acuerdo, administración con suma agilidad, no nos podemos comparar con Madrid, pero bueno, tampoco tenemos los problemas que ellos tenían. Y, bueno, los criterios del Ministerio de Hacienda y Función Pública, como no puede ser de otra manera. Yendo un poco a los acuerdos, pues manifestar nuestro voto favorable y sí que le instamos de alguna forma también al Grupo Socialista a que colabore en la tranquilidad de los empleados públicos. Y que si es necesario que se le explique lo que aquí estamos hablando, que se explique de una forma más directa, que, bueno, por lo menos este que le habla y este grupo municipal que estamos a disposición, de lo que se ha trabajado, en lo que podamos conocer, pues explicar, comentar y que nosotros vamos a tener toda la cintura posible para garantizar, que ya lo digo aquí públicamente, y bueno, y me alegra mucho también conocer la postura de Izquierda Unida, la del Partido Socialista, la hemos visto leyendo la moción, porque eso supondría ya, simplemente con lo que hasta ahora conocemos, se podría llegar a un acuerdo en una mesa general. Quiero decir que lo que aquí se acaba de ver, pues es importante, pero hay que quizá explicar la cosa. Señor Rodríguez, vaya terminando, por favor. Sí, señor alcalde, pero entienda también que un tema, este tema tiene relevancia y complejidad y a lo mejor me cuesta más sintetizar que en otro asunto, disculpe. Y decía que, bueno, que es importante también explicarlo a los trabajadores, no generar posibles miedos más de lo que ya tienen y que este año, efectivamente, se concluya cuando se vuelvan a constituir los órganos de personal que no están constituidos. Muchas gracias. Gracias, señor Brís, por Ciudadanos. Señora Justicia. Sí, bueno, en primer lugar, en referencia a esta moción de consolidación laboral de los trabajadores y trabajadoras interinos y contratados por el Ayuntamiento de Linares que presenta el Partido Socialista. Pues, bueno, mis primeras palabras yo quiero que sean de agradecimiento para todos los empleados públicos del Ayuntamiento de Linares, para los más de 300 empleados públicos del Ayuntamiento, que, bueno, que en esta situación que nos ha tocado vivir en esta legislatura, yo lo único que puedo decir es que su labor es absolutamente encomiable y han dado la cara en condiciones que, bueno, que para todos los trabajadores han sido muy difíciles. En principio, pues, bueno, coincido con ustedes en la situación de recursos humanos del Ayuntamiento de Linares. Coincido en que es una situación sonrojante, cuanto menos. El Ayuntamiento cuenta con casi 100 empleados públicos en esta situación, bueno, en estas tres situaciones que se contemplan, ¿no?, de laborales indefinidos, son en concreto 66, según la última nómina, 6 laborales interinos y 19 interinos. Pues, bueno, realmente esto es una situación que merece, por supuesto, la crítica a los que fueron responsables de la materia de personal del Ayuntamiento de Linares durante décadas y, por supuesto, a los que se consideraban y entiendo que se consideran en la actualidad catedrático de la función pública. Por mi parte, a mí me gusta hablar muy claro y muy transparente y realmente bastante conciso. Yo creo que nosotros tenemos que asumir errores, tenemos que ser responsables ante la situación inadmisible que mi grupo ha consentido durante 19 largos meses en materia de personal del Ayuntamiento. Nosotros teníamos una planificación y teníamos un programa que acometer y se ha visto paralizado por la situación que hemos estado sufriendo. De hecho, me gustaría ponerle dos ejemplos muy concretos que se han producido en delegaciones de ciudadanos. Para nosotros fue absolutamente inadmisible el cierre de las instalaciones deportivas por la no incorporación de personal. Eso para nosotros fue una vergüenza. Para nosotros fue absolutamente inadmisible la parálisis en el área de educación durante muchos meses por la sin razón de no incorporar efectivos. Por lo tanto, situaciones tan palpables y tan graves que se han producido en nuestro grupo y que a mis compañeros le han llevado a situaciones de muchísimo estrés. Yo no puedo decir otra cosa que nada más que ponerla de manifiesto y denunciarla. Más a más, cuando la realidad es que esta Administración en las últimas liquidaciones ha tenido un sobrante de más de un millón de euros en el capítulo 1 referente al personal. Por lo tanto, en esta cintura que nos gusta tener, pues había cintura para tomar decisiones. Por nuestra parte y en la situación en la que estamos ahora mismo, una vez se reanuden los órganos de negociación sindical, estoy convencida de que mi compañero Enrique Mendoza afrontará este tema con diligencia y de una forma ágil dará respuesta a la petición que, por supuesto, que tienen todos los trabajadores públicos, que absolutamente es de justicia. Solo consiste en cumplir la norma, que es lo que se espera de cualquier servidor público. Efectivamente, ya en junio del 2017 entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que permitía a las diferentes Administraciones públicas, concretamente a las Administraciones locales, impulsar procesos de consolidación de sus empleados públicos, con este horizonte temporal que tenemos ahora mismo del 31 del 12 del 21. Bueno, este horizonte temporal lo que nos obliga es que a estas convocatorias estén al menos aprobadas e iniciadas. En cualquier caso, desde un prisma más político, porque entiendo que para eso estamos aquí, para hacer política, para hablar de política y para eso están las mociones, no quiero dejar la oportunidad de detenerme en varias expresiones que ustedes utilizan en la redacción de su moción. En concreto, cuando hablan de los múltiples recortes de la plantilla que ha sufrido del Ayuntamiento de Linares en los últimos años, cuando hablan del incremento de la carga de trabajo de nuestros empleados públicos, cuando hablan de la ejecución de tareas de superior categoría, me suena mucho, sobre todo de trabajadores públicos que nos están acompañando esta mañana aquí y que lo han sufrido en sus propias carnes. Me suena mucho eso. O en la falta de técnico especializado. En las áreas que a mí me ha tocado trabajar en este ayuntamiento, yo eso lo sufro diariamente. Pero todavía hay una parte que es mejor y es que se atreven a calificar las instalaciones del Ayuntamiento de Linares de instalaciones deficientes e infradotadas en cuanto a equipos de trabajo y, en muchos casos, obsoletas. ¿A usted no le da vergüenza? ¿De verdad, señor Campos, a usted no le da vergüenza después de décadas de socialismo en esta ciudad? Mi análisis y el análisis de mi grupo es sencillo. Estos son los resultados de décadas de gobiernos socialistas en la ciudad de Linares. La precariedad laboral que ustedes ahora quieren abordar con muchísima diligencia y que ponen aquí de manifiesto no es más que la precariedad laboral que ustedes mismos, el Partido Socialista Obrero Español, ha creado en esta ciudad. Ha creado y ha consentido y ha mantenido en el Ayuntamiento de Linares. Usted mismo ha dicho que desde hace muchos años tienen el marco normativo para haber resuelto esta situación y no lo han hecho. Tendrán sus motivos, que entiendo que ahora han cambiado. En Ciudadanos tenemos muy claro cuál es el mandato que nos ha encargado la ciudadanía. Nosotros hemos venido a este Ayuntamiento a limpiar décadas de socialismo en el Ayuntamiento de Linares. A poner en marcha una ciudad abandonada, política y económicamente por Administraciones socialistas. Este es nuestro compromiso con nuestra ciudad y con todo y cada uno de los empleados públicos del Ayuntamiento de Linares. Quiero que quede hoy muy claro. Dejar una ciudad mejor y un Ayuntamiento más justo y, por supuesto, ajustado a derecho. Esa es nuestra obligación. No olviden nunca tres palabras que rigen todos los procesos de incorporación de personal a las Administraciones públicas. Igualdad, mérito y capacidad. Esto es lo que nos marca el ordenamiento jurídico y nosotros de aquí no nos vamos a mover en ningún momento. Yo les puedo asegurar que esta legislatura, a pesar de lo complicada, de lo dura… Vaya terminando, señora justicia. Vaya terminando. Y de las dificultades que estamos sufriendo, será una legislatura de la que todos los linarenses y, por supuesto, todos los trabajadores públicos del Ayuntamiento de Linares se sientan orgullosos. Gracias, alcalde. Para el Grupo Popular, señor Mendoza. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. De verdad que me he quedado perplejo. Tenía la duda. Pensaba yo quién será el representante del Partido Socialista de Linares que defenderá esta moción y me he quedado perplejo. Que lo haga usted, señor Campos. Yo de verdad pensaba que al menos lo haría alguien que se haya incorporado a esta corporación hace un año y medio. Pero usted, que lleva aquí prácticamente toda la vida. Decía que no… Además, una vez leída la moción no daba crédito, porque hay veces que llegamos a un punto en que cuesta creer lo que ustedes traen, en el mismo sentido que decía antes. Que es que hay que mirar atrás. No vale… Yo digo esto, suelto esto y hasta que hay que mirar atrás, que es que usted lleva aquí muchos años. El Partido Socialista lo que hace hoy es pedirnos que hagamos lo que por su incompetencia no ha hecho en dos décadas de Gobierno. En dos. Sacan, como digo, su vergüenza a pasear con una ligereza que muchas veces ya preocupa. Yo llevo aquí poco tiempo, llevo tan solo un año y medio. Y yo, bueno, antes seguía a los plenos, sabía qué pasaba en la política municipal. Pero bueno, supongo que como tantos ciudadanos de Linares no estaba en todo lo que pasaba. Si de verdad los ciudadanos de Linares ven lo que ustedes traen a los plenos algunas veces, yo les auguro un futuro de verdad muy malo. Porque es que vienen, insisto, a pedir lo que ustedes no han hecho. Cosa que les agradecemos e incluso les agradecemos. Y digo que les agradecemos porque ¿qué le van a contar ustedes a estos trabajadores? Cuando estos trabajadores lean esta moción, ¿ustedes qué le van a contar? Porque lo que le están diciendo con esta moción a estos trabajadores es, perdonen, que somos unos incompetentes, que no lo hemos podido hacer en veinte años. Háganlo ustedes, que sí saben. De hecho, que es incluso un halago para este equipo de Gobierno y para el Partido Popular que nos traigan estas mociones, mociones como esta, porque reconocen eso. Reconocen, como digo, su incompetencia, la que han tenido durante mucho tiempo. Actualmente hay diecinueve funcionarios interinos en vacantes. Estamos hablando de los susceptibles de consolidación. Laborales indefinidos, sesenta y seis. Laborales interinos, seis. Ese es su legado. Eso es lo que estos señores, estos trabajadores han tenido que soportar con el Partido Socialista. Yo no voy a hacer, cómo hacen en su moción, alabar, hacer la pelota, por decirlo de alguna manera, a los trabajadores, porque eso, bueno, es que no viene de cuento. Todos sabemos que contamos con un personal, con unos trabajadores magníficos que soportan el peso de este ayuntamiento. Y, dicho eso, no voy a decir más cómo ustedes hacen. Pero es que, además, que digo que usted, que ha estado aquí muchos años, el Partido Socialista, yo tengo aquí un recorte, una publicación que ayer… Es muy fácil, no hay que buscarla mucho, se pone en Google y sale directamente. Del 24 de febrero del año 2016, es esta, ¿vale?, en el diario Jaén. El diario Jaén, el 24 de febrero del 2016, publicaron los medios. El ayuntamiento acabará con las carencias de personal. Otro aspecto destacado se incluye en el nuevo plan estratégico de personal en todo lo referente a la consolidación de los empleados públicos. En ese sentido, la edil socialista Carmen Domínguez apuntó que muchas personas que llevan mucho tiempo trabajando como personal laboral fijo van a pasar a ser funcionarios. Esto responde a un simple trámite que la Concejalía de Recursos Humanos realizará porque se trata de un derecho laboral. Esta merecida mejora se ejecutará a la mayor brevedad y afectará a un total de 80 trabajadores. Toma ya, a la mayor brevedad. 24 de febrero del año 2016. Y siguen mintiendo ya los ciudadanos. Y siguen diciendo… Y todos los días traen lo mismo. Y van pasando los años y otra vez lo mismo. Y ahora viene el señor Campos y nos trae lo mismo. A ver, nosotros, lógicamente, claro que estamos de acuerdo. A mí, yo le pediría que me escuchara como hago yo atentamente. Si no le gusta escucharme, no pasa nada. Lo hago, incluso si quiere, dejo de hablar. Lo que sí me interesa que me escuche es los ciudadanos del año. Al fin y al cabo, usted no suele escuchar mucho cuando no le interesa, lógicamente. Respecto a lo que decía, a su solicitud, página 10 del programa del Partido Popular del 2019. Promoveremos la consolidación de los puestos de funcionarios interinos y laborales indefinidos en el ayuntamiento. No hay más. está dicho todo. Y lo haremos, como he dicho antes, a diferencia de ustedes, que nos piden a nosotros que hagamos lo que durante 20 años no han hecho. Como le decía antes, con estas mociones lo que hacen es… Incluso nos ayudan, porque lo que hacen es reconocer su incompetencia. Y, bueno, esa costumbre… Algunas veces llego a pensar que ustedes piensan que los linarenses son tontos. Vaya terminando, señor Mendoza. Sí, termino, señor alcalde. Y no se dan cuenta de que los linarenses no lo son y saben lo que viene de atrás. Yo sé que están preocupados, porque están viendo que vienen consejeros, que viene incluso Juanma Moreno, que viene… Bueno, mucha gente, que se están cumpliendo cosas, que los linarenses se están dando cuenta de que aquí está pasando algo. Y entonces, bueno, pues, tienen que buscarse la vida para vender humo. Pero, de verdad, que destapar sus vergüenzas de esta forma es que declarar su incompetencia en un pleno político. Así, menudo papel que está haciendo usted hoy, señor Campos. Como he dicho, estamos de acuerdo, y termino ya, estamos de acuerdo en que esa incompetencia suya del Partido Socialista de Linares durante 20 años hay que corregirla. Y hay que reorganizar los recursos humanos de este ayuntamiento, reconociéndole a esos trabajadores el derecho que les asiste y haciendo, al fin y al cabo, que es lo que todos perseguimos, más eficiente la atención al ciudadano. Eso, pues, ¿cómo se hace? Pues, se llevará a las mesas competentes y solucionaremos este tema, por fin. Dicho lo anterior, como he dicho, estamos de acuerdo en la consolidación de esos puestos, pero no vamos a estar de acuerdo en que ustedes impongan plazo. Que es lo que hacen siempre. Que esto se haga en no sé cuánto tiempo. Señor Mendoza, por favor, termine. Termino. Que esto se haga en no sé cuánto tiempo. Que yo pongo los plazos. Que yo pongo los plazos. Que no lo han hecho ustedes en 20 años. Entonces, simplemente… Y por ese motivo, por ese motivo, por el de la imposición de plazos, vamos a… Nuestro voto será la abstención. Exclusivamente por ese motivo. Porque ustedes no nos van a imponer plazo. No deben. Y esa es la única razón. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Mendoza. ¿Alguien quiere un segundo turno de intervenciones antes de que cierre el señor Campos? Sí, señor Fernández. Bien. Como les decíamos, por supuesto que vamos a votar a favor. No nos vamos a esconder en no sé qué sitio para abstenernos de algo que… Porque sencillamente lo propongan otros. Seguramente tengo yo bastantes más motivos que ustedes a cualquier cosa o a cualquier actitud en ese sentido viniendo de esa sigla la propuesta. Señor Mendoza, le he escuchado decirla al menos siete veces hace 20 años. Yo espero que usted esté aquí ese tiempo. Porque para hablar hay que documentarse un poco más allá de lo que haya dicho una concejal de función pública o de personal hace cuatro años. Hay que irse mucho más allá. Documentarse, informarse y tener el conocimiento necesario. Y se lo digo a usted y a la señora Justicia. Yo sé que usted ha cogido eso de los 20 años. En estos 20 años Linares ha sufrido, los anteriores. Crisis peores que la que están pasando ahora mismo. Y también ha experimentado la mayor mejora. A lo mejor ustedes, que son más jóvenes, o no han estado lo suficientemente tiempo aquí en Linares para apreciar esos cambios. Pero si quieren se los detallo. Pero bueno, no estamos en eso de lo que ha estado uno y otro. Porque cada cual ha hecho lo que ha podido. Y expectante y esperando estamos a ver qué son capaces de hacer ustedes. Por lo pronto, renunciando al trabajo de 20 años de muchos de aquí, de esta ciudad. No solamente de este consistorio, de la ciudad entera. Dícese el CISPI, dícese el Puerto Seco, dícese otras cuestiones. Y humillando ante la Administración autonómica, para no ponerlos en compromiso. Ni ustedes, tampoco, en expectativas que luego les pueden reprochar la población, diciéndoles que no han cumplido. Se lo han puesto fácil ustedes mismos. Es verdad, 20 años. 20 años en que usted ha visto ese hospital recuperado. 20 años en que en su grifo no le ha faltado el agua ni un día. Desde hace 20 años para acá, exacto. 20 años en que ese paseo se ha renovado y un paseo por la historia. 20 años en los que usted, que ahora va a inaugurar. No, a celebrar. Por lo visto, había que celebrar el décimo aniversario de la creación del Pósito como centro de interpretación. También se ha hecho eso que usted ahora. Ustedes, donde se hacen las fotos. Ese ayuntamiento donde se hacen las fotos, la escalera. Esa placa donde no están los nombres de los verdaderos meritorios de eso. Que no nos importa. Ese centro comercial que hay en Linares abierto. Los demás centros que, por cierto, ya no están abiertos. Y todas esas cuestiones que ustedes obvian así tan graciosamente. Ah, y los barrios. Esos barrios con instalación, equipamiento urbanos dignos. A los que ustedes, por cierto, le han prometido muchas cosas y ahora les tienen que cortar las pancartas y tirárselas abajo. En un ejercicio de democracia increíble. Hablando de los funcionarios, vengan ustedes. Aquí veníamos con un asunto para consolidar y solucionar un problema que yo por eso no intervino al principio. Pero es que ustedes le hacen hablar a las piedras. El problema es interno de unos funcionarios que tienen una situación, la que es, desde luego. Y aquí estamos los que tenemos que arreglarlo. Y si anteriormente no se ha arreglado en alguna explicación de esa moción también viene. Precisamente por políticas que han hecho los suyos durante estos 20 años a nivel gubernamental. Y no se ha podido hacer pues todo lo que quisiéramos. Pero sencillamente, si todos nos queremos poner aquí bien. Si todos queremos aquí… He escuchado la pelota a los funcionarios. Aquí se lo he escuchado yo desde el primero hasta el último. Miren ustedes, los funcionarios del ayuntamiento no necesitan que le hagan la pelota. Entre otras cosas, lo único que requiere es que su situación pues se reconozca y se racionalice y que lo que no se haya hecho anteriormente por las razones que sean, no como alma arrojadiza, porque eso sí que no conduce a ningún sitio. Porque hay muchas explicaciones para por qué y ellos mismos lo saben por qué antes no se ha hecho. Lo que no tienen que sufrir las promesas y expectativas de unos y de otros conforme lleguen, porque esperándolos estoy. Sentado, sentado a que pasen ustedes en el escalón, para que pasen ustedes para abajo de la plaza, como decía aquel, ¿no? Entonces, hay que ser, yo creo que hay que ser un poco más humilde en esto. No levantar ampollas ni además polemizar con cosas que no vienen al caso. Verán ustedes, a mí me preocupan los funcionarios del ayuntamiento, como me han preocupado todos, que, por cierto, han cobrado puntualmente siempre. Aprovecho para decir que los del programa del Plan Aire y demás, que son personas que tienen sus… a ver si puede ser que cobren también puntualmente. Quiero decir que hay una serie de obligaciones aquí, que es que obviamos porque nos miramos todo el mundo, el ombligo, y no miramos y no vemos nada más que la mota en el ojo ajeno. Eso es lo que no debemos de caer. Y retomando la cuestión, aún preocupándome muchísimo, los funcionarios del ayuntamiento me preocupan mucho más a esas que han perdido su jornada ahí fuera. Porque los del ayuntamiento tienen su jornada seguro, su nómina final de mes. Antes o después, pero la tienen. Y lo que tenemos es, sencillamente, que consolidar un estatus profesional con un estatus laboral. Que además un problema menor, no le damos tanto eso y vamos a ponernos manos a la obra y hagamos lo que es lo que ellos quieren. No hay que hacerle la pelota. Entre los funcionarios hay de todo, como aquí. Y nadie es encomiable universalmente, os lo puedo asegurar. Y que cada uno tiene que ganarse su jornada a diario, como los de aquí. Señor Fernando. Es que vamos a votar lo que tenemos que votar, votándolo, que es lo que tenemos que hacer. Y no nos metamos en los pimientos sin necesidad. Porque, entonces, si ahora empezamos a echar de cara a ustedes, lo que nos olvidamos es de la situación, el estatus laboral de esas personas, de esos trabajadores. Y hablamos de lo que no tenemos que hablar, que ya podemos hablar en otros momentos. Y todo el mundo tendrá por qué callar. O podrá justificar tal o cual, ¿no? Pero, por favor, no nos vayamos donde no debemos. Y yo no quiero entrar en más. Simplemente no quiero reprocharles a ustedes nada que ahora mismo tienen muy pendientes, muchas cosas. No voy a entrar ni siquiera en eso. Y si ocurriere, solicito ya al señor alcalde otro turno porque, si no, habrá que responder sencillamente. Por cierto, una cosilla que quería decirles. Aquí hay muchas… El último pleno había invitados, había personas invitadas al acto, al pleno. Hoy también… Echamos de menos al resto de los medios de comunicación. Y el otro día, en una foto, en el patio de cristales del ayuntamiento, estaban ahí apiñados. No sé por qué aquí, que pueden estar más separados, no están presentes. Es algo que solicitamos, supongo, que todo el mundo. Para que se revise esa situación y que puedan asistir al resto del medio de comunicación, que me consta que quieren hacerlo. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. ¿Alguna otra intervención? Señor Campos, usted cierra. Sí, gracias, señor Caro. La verdad es que uno se queda sorprendido de la capacidad de intentar manipular los datos y de la incapacidad también personal de algunos concejales. Quiero empezar agradeciendo a los grupos que van a apoyar la moción, porque con esta moción se… Iba a decir se vuelve, pero no se vuelve. Con esta moción se da justicia a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento que están en una situación de inestabilidad. Es cierto que ahora se abre, después de que se apruebe la moción, un periodo de negociación con todos los sindicatos, señora Seila, y también con el equipo de Gobierno. Por cierto, tendremos que ver cómo se constituye esa mesa y quién preside también esa mesa en los próximos días. Espero que sea así. La verdad es que es preciso, como decía el señor Brice, explicarle esto a todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento para que lo entiendan con claridad. Y decía deslumbrar los posibles miedos que, lógicamente, puedan tener en un proceso de normalización como este. La señora Justicia, como siempre, me gusta pensar que la educación allá se la dieron, pero en algún momento debió de perderla, porque habla de limpiar décadas de socialismo. Aquí le han dado hace momentos unas cuantas pinceladas de lo que el socialismo supuso para la ciudad de Linares, pero no está usted capacitada para limpiar nada. Quizá tengamos que limpiarle a usted algunas cosas y quizá se sorprenda, porque en poco tiempo empiece la limpieza. Quizá se sorprenda. Pero no está usted capacitada para hablar de limpiar décadas de socialismo, que entre otras cosas le han permitido a usted estar donde está. Seguramente, si ustedes hubiesen continuado en un proceso de gobierno que a usted le interesaba más, no existiría esta libertad. Y no gozaríamos de la capacidad de poder decir lo que estamos diciendo. Han dicho algunas cosas que la verdad sorprenden. 20 años de gobierno, lo han repetido, dos décadas. Usted, señor Mendoza, se ha referido al 24 de febrero del año 2016 y decía que yo estaba aquí. Se lo siento. Espero que usted diga datos un poco más ciertos que ese. En ese periodo no estaba yo aquí. En ese periodo no estaba yo aquí. No estaba yo aquí, señor Mendoza. Puede gesticular lo que quiera, pero no estaba yo aquí. ¿Y sabe desde el 16, desde el 24 de febrero de 2016, cuánto tiempo ha sido una persona del PSOE responsable del personal en el ayuntamiento? Pues solo un año. Hubo cambio de gobierno. Hubo cambio de gobierno con ustedes también y ha vuelto a haber cambio de gobierno. Ya le estamos descontando a esos 20 años unos pocos. Y espero que usted, en otro ámbito, utilice unas verdades un poco más claras que este. Porque se ha referido también a los plazos. A los plazos sí se los vamos a imponer. Va a salir adelante la moción. Y ustedes tienen que respetar lo que la moción dice. Están impuestos los plazos. Pero usted creo que se dedica al ámbito legal. Y es desde el ámbito legal de donde vienen estos plazos. Es de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2021 donde se marca la pauta de que tiene que solucionarse antes de que se acabe el año 2021. Espero que usted, en todos los ámbitos, defienda la verdad y la ley tanto como la estamos defendiendo nosotros ahora. Que somos responsables. Claro que somos responsables. Todos somos responsables de las cosas que suceden. Dice que en su programa electoral, en la página 11, pues se hablaba de dar solución a esto. Pues ya llevan dos años y no le habían dado solución. No sé si en la página 11, en la página 13, en la página 1 o en la portada se hablaba de crear 2.000 puestos de trabajo aquí en Linares. O no se hablaba. Porque yo ya no sé si se hablaba o no se hablaba. Escucharlo se lo he escuchado. Pero ahora ustedes dicen que no se habla de eso. Ustedes dijeron que iban a crear 2.000 puestos de trabajo. Linares se mueve, lo dice usted habitualmente. ¿Linares se mueve? No, no se mueve Linares. Se mueven los consejeros para intentar echarle una mano a ustedes, al equipo de gobierno, para solucionarles y sacarle las castañas del fuego. Fíjese, Linares se mueve hacia la cola del paro. 1.600 parados más que cuando empezaron ustedes a gobernar. Se ha cerrado el Zara, se ha cerrado el Príncipe, se ha cerrado el Corte Inglés. Jack and John anuncia también que cierra en unos días. Y ustedes tratan de sacar pecho de eso. Y dicen ustedes qué han hecho nosotros en los últimos 20 años, en las dos últimas décadas. Vamos a planteárselo a la ciudadanía. Nosotros no hemos podido equivocar, nos hemos equivocado. ¿Y qué ha hecho la oposición? ¿Qué hicieron ellos? ¿Trajeron en alguna ocasión una moción como la que hemos traído nosotros hoy aquí? ¿O estaban con las manos en los bolsillos? Es que a veces utilizar argumentos y falacias tan simples como los que han utilizado, hacen que te pongan contra las cuerdas como lo acabo de poner yo a ellos. ¿Qué hicieron ellos en los últimos 20 años? Pero voy a acabar con un dato que creo que es más redundante sobre esto. En 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy puso la tasa de reposición cero. Por lo tanto, no se podía dar solución a esta circunstancia. Estamos hablando de 20 años, hemos quitado antes 4 y hemos quitado ahora otros 10 que se superponen a esos 4. La más de la mitad del tiempo de esta situación lo responsable ha sido la derecha en España. ¿La derecha? ¿Y vienen ustedes y tratar de dejar en ridículo a nadie? Ridículo el que hacen ustedes aquí. Muchas gracias. Gracias, señor Campos, por alusiones. Señora Justicia, le he dado la palabra por alusiones, porque ha nombrado a la señora Justicia. Sabe que cuando me ha pedido la palabra por alusiones, usted luego podrá responder por alusiones. Pasó exactamente igual el otro día. ¿Puedo? Sí, pero brevísimo. Señor Campos, yo habré perdido la educación que le puedo asegurar que mis padres me dieron. Pero usted ha perdido la dignidad hace mucho tiempo. Sus mayores le están dejando sin dignidad política. Miedo ninguno, y menos usted. Lo que esté entramando, ¿eh? Cuanto antes mejor. Cuanto antes. En este grupo, en el grupo de ciudadanos, no va a encontrar ningún miedo. Ni nos va a encontrar a ninguno aferrado a nuestra silla, ni a nuestro cargo, ni a nuestro sueldo. No sé si usted puede decir lo mismo de la Diputación. ¿Cuántos plenos más de la Diputación va a aguantar que le sigan humillando? ¿Dimita usted? ¿Dimita usted? Es lo que tiene que hacer. No seguir dándose navajazos con el señor Reyes. Dimita, ¿eh? Si usted tiene tanta dignidad y tanta educación, lo que tiene que hacer es dimitir. Lo que tiene que hacer usted es tener un poquito más de vergüenza, un poquito más de respeto y dedicarse a su partido y dejarnos a otros partidos tranquilos. Eso es lo que usted tiene que hacer. Gracias, señora Justicia. Señor Campos. Sí, señor Caro. Solo por una cuestión de orden. Por una cuestión de educación y respeto. Yo, obviamente, no comparto nada con la señora Justicia y, lógicamente, me dista mucho mi educación, la que recibí de mis padres y la que recibí también, por suerte, en otros sitios de la suya. Lo que no voy a tolerar de ninguna manera es que hable de limpiar décadas de socialismo, porque son muchas personas socialistas, que no soy yo, que se dejaron lo mejor de sí para que disfrutemos hoy de libertad y disfrutemos de las circunstancias buenas, como el estado de bienestar en el que nos encontramos. Y, de cualquier forma, no voy a entrar al barro donde usted se siente tan cómoda. No voy a entrar a la pocilga donde usted se siente tan cómoda. El señor Reyes es el presidente de Diputación. Yo soy, hasta igualmente, el diputado de Gestión y Recaudación. Las cosas internas en nuestro partido se resuelven abiertamente dentro de nuestro partido. En nuestra Asamblea se resolverán. Y usted, pues, no saque trapos sucios de otros, porque se puede llevar un trapo o un calcetín sucio dentro de la boca. Muchísimas gracias. Yo creo que estábamos debatiendo hoy sobre la consolidación de los funcionarios. Me gustaría que el resto de las mociones fueran sobre el cuerpo de la moción y nos dejáramos, de verdad, de temas de educación, de temas de… Y vamos a convertir esto, de verdad, en un debate que interesa a los ciudadanos. Vamos a proceder a votar. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Punto número 9. Moción del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español para la implantación de bonificaciones fiscales para el fomento del autoconsumo en nuestra ciudad. ¿Quién va a ser el ponente? Sí, señor Perales. Muchas gracias, señor Caro. Y buenos días a todos y a todas las presentes y a todas las que nos siguen por diferentes medios. Bueno, pues esta moción y luego en mis ruegos haré referencia a algunas cuestiones de la moción que hemos aprobado y que me alegro que se haya aprobado por una vez un derecho que llevamos algunos pidiendo desde que entramos a esta corporación. Luego pediré un par de ruegos, viendo el cambio de actitud que ha habido aquí en este pleno. Pero vamos a centrarnos en esta moción y me gustaría que se debatiese esta moción, porque creo que es una moción buena en el contexto de transición energética en el que nos encontramos. Bueno, del Grupo Socialista del Ayuntamiento hemos decidido traer esta moción aquí, no solo para que se apruebe o para su debate, que esperamos que salga aprobado, sino también para abrir ese debate de modelo de ciudad que queremos y por la que deberíamos, por la apuesta que debería haber desde esta Administración local por las energías renovables. No solo como generador de ahorro, que también lo es, y así lo dice la moción, entenderéis que la moción la demos por leída y le explique un poco, resuma, cuál es la idea de la moción que traemos aquí, sino también, además de ese potencial ahorro que puede traerla la familia, la empresa e incluso a nuestra Administración local, como potencial generador y potencial dinamizador de empleo. Dentro de la moción ya se hace referencia tanto a las directivas europeas recientemente aprobadas, la normativa española que regula las instalaciones de autoconsumo en energías renovables, incluso la estrategia energética andaluza 2020, realizan una firme apuesta por el autoconsumo. Ya sea como, como he dicho antes, como contribución a un modelo energético, al que inmediablemente, no nos vamos a engañar, va dirigida, espero, globalmente, va dirigido hacia ese modelo, una estrategia por todos los países, sino también como su potencial generador de empleo. El autoconsumo ofrece o nos puede ofrecer a nuestro ayuntamiento, y por eso traemos aquí esta moción, dos vertientes muy claras. Una, la posibilidad de promover este tipo de instalaciones, tanto en nuestro propio edificio e instalaciones municipales, como el facilitar la instalación de este tipo de autoconsumo, de estos modelos de eficiencia, a nuestra ciudadanía y a nuestra empresa. Ya sea como dice bien la moción, a través de la agilización de los trámites municipales, creo que se puede trabajar bastante, y es uno de los acuerdos que vamos a poner encima de la mesa, como las suficientes bonificaciones y beneficios fiscales municipales que podemos o que este ayuntamiento puede aportar a ese modelo energético. En resumen, desde el ayuntamiento debemos desempeñar un rol principal en la implicación y activación de la ciudadanía para que se convierta en agente activo del cambio de modelo de nuestra ciudad. A día de hoy, y así lo reflejamos en nuestra moción, el autoconsumo tiene muy baja penetración en nuestro municipio, en Linares. Ahora mismo no hay una penetración, no hay una clara apuesta por nadie por este modelo. A excepción de aquellas instalaciones, claro está que, como saben algunos concejales, obliga al Código Técnico, como es el caso de Obra Nueva, las reformas integrales o incluso las ampliaciones. Nuestro ayuntamiento o en él disponemos de ordenanzas municipales que pueden ser demasiado restrictivas, ordenanzas antiguas, donde realmente se pusieron en marcha hace muchísimo tiempo y en las que las energías renovables apenas se habían introducido en la sociedad. Por eso, nosotros traemos a debate y a consideración de esta corporación los siguientes acuerdos. Paso a leerlo y sí me gustaría leerlo literalmente para que sean sometidos a votación y al anterior debate que deben surgir de ellos. El primer acuerdo es que se inicie el expediente administrativo correspondiente para el estudio de la puesta en marcha de una serie de bonificaciones potestativas sobre el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto sobre construcción, instalaciones y obras y el impuesto a actividades económicas, reguladas en los artículos 74, 88 y 103 del Real Decreto 2.2004 de la Regla Reguladora de Haciendas Locales, en relación con la instalación de energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, de tal modo que si son favorables los informes preceptivos se proceda a la modificación de las ordenanzas fiscales que completan. Segundo, revisar, actualizar y adecuar las ordenanzas municipales y demás normativas urbanísticas para facilitar y agilizar los trámites municipales necesarios para la promoción e instalación de tecnologías renovables para el autoconsumo. Y un tercer punto, realizar cuantos estudios energéticos se precisen en todos los edificios e instalaciones de propiedad municipal donde se determinen las necesidades y posibles acciones de mejora en eficiencia energética e incorporación de energías renovables a los mismos. Muchas gracias, señor Carlos. SEÑOR PERALES, por izquierda unida, señora Carmona. Bueno, desde Izquierda Unida estamos de acuerdo, vamos a votar favorablemente, porque también consideramos que Linares, a nivel de energías renovables, pues, por desgracia, está obsoleto y es necesario intervenir en esto. Así que, por supuesto, pues, en nuestra parte el voto va a ser favorable. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Carmona. Por Linares, primero. Señor Fernández. SEÑOR FERNÁNDEZ. Tengo que sustituir al contrapeso de la camiseta, que se me cae. Ya se nos cayó hace unos años y no quiero que se me caiga a mí, para que me mantenga vivo el espíritu, ya que se ha perdido en determinados foros. SEÑOR FERNÁNDEZ. Bien, dicha la ironía que precede, vamos a votar, por supuesto, a favor de la moción, porque la moción es correctísima, además necesaria. SEÑOR FERNÁNDEZ. Y si queremos ese modelo futuro, ese mundo que, además, afortunadamente, ya se va a tener que sumar todo el mundo, porque por la cuenta que nos trae a los habitantes de este planeta, y si queremos que siga habiendo habitantes en este planeta y las calidades de vida y, por supuesto, la calidad ambiental del mismo se mantenga, para que nuestra especie pueda seguir subsistiendo en él, ¿no? Está claro. Y no sufrir esos cambios tan drásticos, tan dramáticos, que se anuncian, que se vaticinan por toda la comunidad científica, que parece cada vez más demostrada. Es verdad que, bueno, el Ayuntamiento de Linares no tiene medidas en ese sentido, ¿no? No. De hecho, os voy a decir una cosa. Y si unas medidas que se articularon el último, hace poco, para la incentivación, sí se pueden perfeccionar la incentivación o, cuando menos, la subvención, pero que están más ligadas a una apreciación o a una valoración, debe ser algo, quiero decir, orgánica o institucional, debe ser algo más regularizado y estandarizado. Aprovechando la experiencia que tienen muchos municipios, yo sé que, bueno, supongo, además de esta moción, creo que debe estar fundada en los estudios que he realizado sobre los distintos municipios que llevan a cabo, que tienen ejercicio o ejercen estas medidas, ya las tienen instauradas, que los mayores de 10.000 habitantes a nivel nacional, a nivel español, pues no van más allá del 30 y algo por ciento, los únicos. Hay muchísimos que aún no las tienen, y cuanto más pequeños menos, si no es por concienciación propia específica de algún municipio. Lo que se puede bonificar aquí es, como es natural, el IBI y el ICIO. El IBI es la contribución, para que no entiendan los que… Y el impuesto, cuando se hace una obra, lo que se paga por hacer una obra, el impuesto de construcciones, el ICIO, que llamamos aquí, de construcciones e infraestructuras, vamos, de obra. Y luego, por supuesto, el IAE, que es el impuesto de actividades y demás económicas. Hay estudios sobre eso ya realizados. En este tema, yo sugiero que se vean… Hay una plataforma, en este sentido, que tiene hecho un estudio, además, muy reciente, del 2020, que es la Unión Nacional de Empresas Fotovoltaicas. Entonces, tienen hecho un estudio ya, un balance, me parece que a fecha de junio, todavía no tiene ni un año hecho, por lo tanto, quiero decir que está actualizado. Y nos puede alumbrar bastante sobre qué decisión tomar, porque esto habrá que llevarlo, como bien dice la moción, habrá que llevarlo a estudios, someterlo a una comisión, donde se lleve y se valore y se analice la situación en esto. Las alegrías de corazón están muy bien, sobre todo cuando decimos, oye, que hay que… Me imagino que a la señora justicia esas cosas le van a preocupar porque a menor hay ingresos. Y tenemos que tener las cosas claritas. Es decir, si en todo… Lo digo por tener los pies en el suelo y la cabeza sobre los hombros, ¿no? Bueno, si todas las acciones que tomamos y todas las actitudes son de beneplácito con el gasto, quiero decir, y no contemplamos lo que es el ingreso, podemos encontrarnos un bolsillo roto, un monedero sin dinero, esas cosas que se dicen coloquialmente. Por lo tanto, debemos analizar esto y, por supuesto, que hay que hacer lo que dice la moción. Bueno, estoy plenamente de acuerdo en que así debe ser y hacia esto tenemos que caminar. Yo, de hecho, aplaudí la creación de un ministerio de transición energética porque, además, desde aquí en la experiencia que teníamos, sabemos que es necesario en el Linares. Y debemos promover y facilitar esto. Pero tenemos que también seguir un manual de buenas prácticas. Es decir, para facilitar esto tenemos que ser capaces de articular una ordenanza facilita, simple, no compleja. Tenemos que quitar obstáculos. Es decir, las instalaciones de las placas, placas, unas placas que cualquiera puede poner en su tejado, en su cubierta, sea un bloque de vecinos o sea una vivienda unifamiliar o sea urbana o sea aislada. En todas esas cuestiones hay distintos tipos de ayudas en las distintas geografías españolas y, bien, ponen mínimos, ponen condiciones mínimas de potencia o ponen condiciones que, aunque redunde, condicionan la instalación porque, además, obligan a simultanear con otras fuentes energéticas como térmica y demás o eléctrica y demás. Entonces, quiero decir que lo que se trata es de no poner trabas. O cuando se va a dar la licencia sobre esto, que no son obras complejas, que no hay que cambiar infraestructuras ni nada de eso, simplemente es una estructura que se acopla en las cubiertas normalmente de los edificios y que no requiere gran complejidad, pues, a lo mejor, no hay que subvencionarlo, pero no grabarlo, quiero decir, en virtud de la economía local, que no cueste y que la gente pueda y contribuiremos al desarrollo de las energías renovables y alternativas en nuestra sociedad, ¿no? Que quiero decir que estudiamos la manera más idónea para Linares, porque, entre otras cosas, esto no es lo mismo ni significa lo mismo en Lugo o en La Coruña que en Almería o Murcia. Entonces, atendiendo a esas características de nuestra geografía y atendiendo a las características de nuestra ciudad y de nuestro casco urbano y nuestra periferia, pues, debemos articular medidas coherentes y que faciliten esto y, sobre todo, para… Señor Fernández, por favor, vaya terminando. Yo creo que no le… Es que corre ese reloj mucho. Ha puesto usted ahí un reloj que, en fin, y se corta y va terminando y lo que hace usted es cortarnos el rollo y ya el carrete se nos… Lo perdemos un poco el hilo. Pero, bueno, como he dicho, está todo. Por si hay que decir algo en segundo término, se dirá, pero que, por supuesto, estamos a favor de estudiarlo concienzudamente, porque esto es absolutamente necesario. Muchas gracias, señor Fernández, por el Grupo CILU. Señor Hernández. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los presentes y a todos los que nos ven a través de los medios digitales. Desde CILU-Linares valoramos muy positivamente esta moción. La verdad es que, como ha dicho el ponente, facilita este tipo de medidas. Sí es cierto que genera un modelo de ciudadano, pero no solo en el autoconsumo, sino en más medidas que yo creo que esta moción abre el debate para analizar incluso más cosas. Creo que puede ser una buena oportunidad para que, obviamente, cuando esto se va en comisión informativa, porque esperemos que salga adelante esta moción, se pueda hablar, por ejemplo, de qué porcentaje de bonificaciones se puede usar, la duración, habrá que establecerla, los usos a los que aplica o el tipo de autoconsumo, o incluso las posibles limitaciones de potencia, del porcentaje de consumo que cubre. Y no solo eso, sino yo creo que incluso si hablamos del ICIO o del IBI, que creo que las bonificaciones se pueden aplicar incluso a más cosas. Por ejemplo, se ha referido el señor Fernández del ICIO, del impuesto de la obra, para llamarlo llanamente. Aquí en Linares del 4% máximo lo tenemos en el 3,96. Entonces, claro, parafraseando a los compañeros de corporación, esto siempre hay que estudiarlo, siempre que la hacienda local lo pueda soportar, eso está claro. Entonces, si se abre el estudio y analizamos, si queremos ver un modelo de ICIO hacia autoconsumo, habrá que modificar el autoconsumo, pero incluso si queremos enfocarnos en la rehabilitación de edificios, a lo mejor también habrá que modificar el ICIO para que sea más atrayente la rehabilitación de edificios. Esto ya hablando con mucha gente, la gente lo ve muy claro, siempre en el impuesto de matriculación de los coches. Cuando alguien tiene un coche eléctrico enchufable o híbrido enchufable, siempre dice «No, es que te ahorras el impuesto de matriculación». Pues eso es lo que tenemos que buscar como ayuntamiento, que buscar como administración, siempre con responsabilidad. Pero, bueno, yo creo que es muy interesante, que creo que el debate lo debemos de extender un poquito más y nuestro voto será positivo. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández. Por Ciudadanos, señora Justicia. Gracias. Bueno, con respecto a esta moción del Grupo Municipal Socialista, en primer lugar y respecto al autoconsumo, bueno, nosotros coincidimos con ustedes en que el desarrollo del autoconsumo es una buena herramienta para garantizar el libre acceso de los consumidores a la alternativa más barata respetuosa con el medioambiente. En todo este tipo de políticas que garanticen la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, yo creo que vamos a estar absolutamente todos de acuerdo. Lo relativo a la mejora de la eficiencia energética. En este caso, quiero recordarles que ahora mismo estamos inmersos en una gran inversión por parte del ayuntamiento, una inversión que va a superar los 5.4 millones de euros con una aportación municipal de más de un millón de euros para proceder a la renovación de todo el alumbrado de la ciudad. Bueno, poco por indicar, afectará más de 9.000 farolas y permitirá el ahorro energético en más de un 64% de la factura respecto al consumo actual. Esta inversión se produce y ya que el tema de la eficiencia energética nos ocupa desde el principio de la legislatura, para eso estuvimos buscando financiación extraordinaria a través de la convocatoria del IDAE. En este caso, por eso consideramos que se están llevando a cabo importantes políticas en materia de eficiencia energética en esta ciudad. Por centrarnos un poco en el ámbito de las ordenanzas fiscales, simplemente indicar que, bueno, que sí, que ustedes dejan muy claro a qué artículo se refieren, dejan muy claro a qué, dónde lo pretenden, ¿no?, proponen trabajar en el ámbito de la fiscalidad. En concreto, en el ICIO nos hablan del artículo 103 de la Ley de Hacienda Locales, donde te indican la bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones e instalaciones de obras que incorporen el sistema de aprovechamiento térmico eléctrico de la energía solar, ¿no? Esto, bueno, incluiría la necesidad de que incluyan colectores y dispongan de homologación y en torno a la Administración competente. Recordar que ahora mismo el ayuntamiento, en su ordenanza fiscal referente al ICIO, incluye una bonificación, en su artículo 8, incluye una bonificación del 95% de las rehabilitaciones que contemplen e incorporen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar condicionado a que estas instalaciones incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación, ¿no? O sea, en este sentido, nuestra ordenanza del ICIO ya incluye un artículo sobre este punto, ¿no? Si hablamos del IAE, ustedes hacen referencia, bueno, al único artículo que incluye una bonificación potestativa en este sentido, y estaríamos hablando del 88.2, apartado C, ¿no? Es una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y este es el problema de esta bonificación potestativa, que ya la hemos estado analizando y tenemos que encajarla bien para poder, bueno, hacerla, como bien decía el señor Fernández, práctica útil, ¿no?, que sea de fácil aplicación. Aquí hay mucho excepto por, ¿no? Aquí te habla incluso de que impactaría contra actividades industriales que desde el inicio de su actividad o por traslado posterior en locales o instalaciones alejadas a las zonas más pobladas. Es decir, desarrollen su actividad en zonas alejadas del término municipal y, de hecho, te indica que deben de establecer un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía. Es algo farragoso, es algo complejo para una Administración como la nuestra, pero, bueno, efectivamente es algo que debe de estudiarse. Y luego, pues, bueno, cuando hablamos del IAE, hablamos del artículo 74, simplemente te está diciendo una bonificación de hasta el 50% de, bueno, de vía ni inmuebles que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico eléctrico de energía proveniente del sol. Aquí, por la dimensión que tiene nuestro padrón en el IBI, había que afinar muy bien sobre el estudio económico del impacto en la hacienda de esta bonificación. Ahora mismo, yo creo que contamos con ordenanzas fiscales en vigor, tanto del IBI como del ICIO como del IAE, que contemplan un amplio abanico de bonificaciones que reflejan el carácter social de las mismas. Hablan del IBI a las familias numerosas, hablan del sector cultural, hablan recientemente del fomento del empleo, de organismos de investigación también de manera muy reciente, de cooperativas, de viviendas de protección social, de vehículos históricos y vehículos menos contaminantes. O sea, que, bueno, que efectivamente hay margen de mejora, pero que ahora mismo Linares cuenta con unas ordenanzas fiscales que están acorde a la realidad. Simplemente indicar que, bueno, que efectivamente nosotros desde el principio iniciamos este trabajo porque considerábamos que las ordenanzas fiscales que estaban en vigor en el ayuntamiento necesitaban ser revisadas. La política fiscal es algo que a todas luces no parece muy atractivo, pero que, bueno, que yo creo que realmente puede impactar en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y, por supuesto, en la atracción empresarial, que es donde nosotros desde el principio hemos querido actuar. Simplemente indicar que lo que usted propone, la que tendría mayor impacto sería la del IBI y, bueno, realmente no creo que sea necesario, no deberíamos desobviar el actual contexto económico. No creo que sea necesario que explique que el actual estado de recesión económica va a afectar de manera considerable a la recaudación municipal. Ya se sujetó muy bien la recaudación en el 2020, pero ahora mismo podremos verlo en las siguientes comisiones de Hacienda. Estamos viendo que el área de gestión tributaria está colapsando de todos los recursos que estamos recibiendo porque, bueno, evidentemente las familias tienen dificultades para empezar a atender a sus pagos correspondientes a los impuestos. Esto nos obliga a ser prudentes ante cualquier medida que vayamos a tomar, pero, bueno, no quiere decir que lo que usted esté proponiendo no sea algo interesante. Gracias, alcalde. Gracias, señora Justicia, por el Partido Popular. Señor Moreno. Gracias, señor alcalde. Mire, cada vez que escucho a un miembro del Partido Socialista hablar de energía o de autoconsumo, me entran escalofríos. De hecho, me suele venir a la imagen una foto de Zapatero. Una foto de Zapatero y me recuerda a su protes verdes, su modelo energético, aquella liberalización del sector eléctrico. Y en el último pleno hablamos de esto. No vamos a hablar nada más allá de sobre energía y sobre historia, porque, de hecho, el señor Perales me decía que qué vergüenza que mi partido me haga traer una moción enlatada a este pleno. Y, en fin, un pleno más tarde, pues la traer, algo bastante curioso. De hecho, yo, si estuviera en su lugar, le hubiera dicho a su partido que mejor que hable otro de energía. El Partido Socialista no. En materia de placas solares y de autoconsumo, Andalucía puede hablar bastante del último que ocurrió cuando se subvencionaron esas placas solares, donde se sacaron las líneas de financiación, se pagaban alrededor de la mitad del coste de las placas solares y luego se crearon un montón de sociedades instaladoras, sociedades mercantiles, o sea, sociedades limitadas, la mayoría unipersonal y con un capital social de 3.000 euros. O sea, la mínima expresión de una sociedad que se crea para simplemente separar el patrimonio personal de un empresario de su actividad comercial. Se vendieron esas placas de las malas porque se supone que las pagaba la mitad. Con una subvención. La otra mitad se la financiaban al cliente, se quedaba con una pequeña cuota y le ponían una placa de bajo coste que no costaba ni mucho menos lo que estaban financiando. A día de hoy, raro es el mes que no me llaman una persona o dos que quiere reclamar a esas sociedades que su placa solar no funciona, que todavía la están pagando y que esa sociedad aparece como liquidada. ¿Y ahora qué hago? De manera que aquella sociedad que me puede inventar el nombre, por ejemplo, diciendo que eran las placas solares de Periquillo, el socialista, S.L., creó ese modelo de transición energética. Lo materializó y a día de hoy en esas casas al final han terminado poniendo un termo eléctrico o un calentado de gas. Porque ¿quién de ustedes, de la bancada socialista, tiene placas solares en su casa? Quizás algunas térmicas, pero fotovoltaicas, ¿quién? Nadie, ¿verdad? Pues miren ustedes, no tiene nadie placas solares. O casi nadie, porque son muy caras. Porque tenemos una red nacional eléctrica en España que funciona muy bien. Y que los linarenses, por ejemplo, pagamos impuestos al Estado para que las sostengan. Y ahora el ayuntamiento tiene que facilitar que los linarenses se puedan montar una placa solar en su casa para intentar autoconsumirse. O sea, generarse sus propias energías. Eso es bastante curioso, porque ¿dónde va nuestro impuesto? ¿Por qué no pone placas solares en España y aerogeneradores y centrales de biomasa el Estado? ¿Por qué no nos volvemos verdes como país y nos tenemos que volver verdes como ciudadanos? Ahora, ¿qué ocurre? Que como el sistema energético español se ha vuelto insostenible a causa del Partido Socialista y de su malhacer, entonces ahora que ya cada uno que se produzca su energía, ¿no? Porque parece que transportarla, según su moción, parece que transportar la energía es más caro incluso que guardarla. En fin, que baje dios y que lo vea. La realidad es que si fomentamos el alquiler para que nadie tenga nada en propiedad, fomentamos el renting para aminorar el inmovilizado de todas las empresas y el patrimonio o, en fin, los bienes de las personas. Pero en materia de energía no. En materia de energía vamos a producirnos nuestra propia energía. Miren ustedes, desde un punto de vista energético y técnico, eso que proponen es utópico. Y probablemente ustedes aprueben esto hoy gracias a la extensión del Partido Popular, de Ciudadanos y con el voto de la izquierda. En materia del ayuntamiento, pues ya la señora justicia le ha adelantado cuántas cosas se están haciendo y que se lo deberían haber leído antes, detrás de esta moción aquí, porque traen algo que ya se está haciendo. Tenemos un ayuntamiento bastante novedoso y bastante tecnológico. Y, en este sentido, les quiero decir que no será el Partido Popular quien eche sobre los hombros ahora de los linarenses, esta ciudad con tanto paro y con tan poquito dinero, que se tengan ahora que generar su propia energía. Y ya cuando las clases medias se generen su propia energía, por cierto, los que no pueden tener placas solares en su casa, por ejemplo, que se suelten porque todos nos hayamos soltado del cable y ya no haya quien mantenga el cable que pasa por la puerta, esos que se queden sin luz también, ¿verdad? Miren ustedes, la utopía, al igual que la movilidad eléctrica y que a mí me encanta y que me gusta la energía solar, que yo me gano la vida con esas cosas, está muy bien para hacerse la foto que ustedes se van a hacer hoy aquí, presumiendo de ser muy, muy verde. Me parece fantástico y que la aprueben. Pero que sepan ustedes que lo primero que hay que hacer es tener dinero, tener renta per cápita de los ciudadanos para que se puedan permitir esas cosas. Y si no, que sea el país quien saque pecho, que no recede tanto a los ciudadanos ahora, venga, volveros verdes, ciudadanos, que sea el país, que sea el Gobierno socialista que está ahora, quien dé un paso adelante y diga yo voy a convertir a España en una nación verde, aunque yo creo que no se lo puede permitir, muy a nuestra pesada, porque ojalá y algún día no haya combustibles fósiles y nos ganemos la vida y nuestra energía simplemente con energías renovables. Nuestro voto, insisto, será la abstención. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor Moreno. ¿Alguna otra intervención? ¿Algún otro turno? Sí, señor Fernández. Sí, vamos a ver. Veréis, yo ya no hablo de cuestiones enlatadas o no enlatadas. Veréis, a veces vienen enlatadas y son de ámbito global, vamos, de ámbito que tienen una connotación política las mociones que vienen y las trae todo el mundo. Nosotros procuramos que no, precisamente por nuestra denominación. Linares primero no va a traer nada de que le pueda afectar a Valladolid, pero porque le afecta a Linares primero, quiero decir, en primer lugar en este caso. Veréis, hay cosas que no se trata ni de lo que hizo Zapatero, aquello fue un desastre. Pero esto no es de Zapatero, esta es una ordenanza que nosotros debemos de facilitar a nuestra población convencida o comprometida con las renovables, que debemos estarlo todos, por las razones que yo he dicho planetarias, que no es… Entonces, vamos a ver, Daniel, no lo llevéis al plano político. Zapatero es verdad que echó a la ruina a mucha gente con esa… Supongo que el hombre lo haría con toda su buena fe. Pero es por lo que os digo que no se trata de prometer ni de hacer las cosas que luego vienen, quien viene, los poderes fácticos, que son los otros, y aplica lo que tienen que aplicar. Además, tenía que haber mirado todos sus antecesores que están en los consejos de administración de las compañías eléctricas más fuertes, de las grandes energéticas nacionales. Entonces, quiero decir que a mí me gustaría, y que además también dominan este campo, que sepáis que esto se va desarrollando, las energías renovables, en virtud de lo que le da la gana Endesa, Iberdrola, los otros, los otros y los de la moto. Que lo sepáis, porque es así, vamos, que lo sepáis, que lo sabemos todos. Y están controlándolo absolutamente todo. Y esto va en virtud de esas grandes empresas que, además, son las que están montando esas grandes plantas de muchos megas en toda la geografía española. Ahora mismo habrá, yo no sé si… Yo lo sé, pues perfectamente 40 o 50 plantas gigantescas en toda la geografía española. Entonces, lo que os quiero decir es que es un compromiso que tenemos que… Y además no lo va a hacer el Estado. ¿Qué va a hacer el Estado? Si además llegan unos, llegan los otros, pisotean lo que han hecho los anteriores. Lamentablemente, el juego político termina así, ¿no? Pero lo que sí os quiero decir es que si no lo se hace a nivel de municipios, a nivel de sociedad, el Estado no lo va a hacer. De hecho, mira, te voy a poner un ejemplo. ¿No nos vamos a quedar nosotros este ayuntamiento con Santana? ¿Y de quién es Santana? ¿Y quién tiene la obligación de promover, desarrollar ese espacio industrial? La Junta de Andalucía. Y lo vamos a asumir nosotros. ¿Por qué? Pues porque son unos inútiles los de antes y los de ahora y se nos cae eso si no cogemos nosotros el tema. Otra cosa ya serán las condiciones que se pongan. Pero lo que sí os quiero decir es que hay que facilitar un marco legislativo, un marco normativo que sea capaz de quien quiera ahora poner sus placas en su casa de San Roque o su casa de la otra urbanización o de la Garza o de donde quiera, que lo pueda hacer. Y los de aquí, pues lo mismo. ¿Por qué? Pues porque vamos a intentar que no les grave. Desde este ayuntamiento podemos poner ese grano de arena, pero de compromiso ambiental con el planeta. Ya es cuestión de filosofía. Yo vuelvo a lo mismo. No reprochéis políticamente lo que no tiene. Y aquí nosotros vamos a apoyar eso precisamente por eso, porque entendemos que es necesario. ¿Que lo están llevando a cabo todos los ayuntamientos? Claro, sí. Por eso yo he hecho referencia a un informe que debe detener el técnico que vaya a mirar todo esto. Tiene que mirar ese informe, porque ya vienen los setecientos y pico municipios estudiados en mayores de diez mil habitantes con una estadística con lo que he ido de figuras linares. Exactamente. Pero que tenemos 95 ahí, porcentaje, pero indefinido. No exactamente con qué. Entonces, tampoco nosotros tenemos ninguna cobertura, porque está claro que no la tenemos en ese sentido. Lo que queremos es un esquema, un modelo que ya sea estandarizado y simple y que a quien quiera poner placas, pues no le hagamos que haga un informe, por ejemplo, de patrimonio, porque si no es un edificio de patrimonio histórico. Una cosa simple y bien hecha, para que la gente pueda optar a eso. Y que pueda también, pues eso, ahorrar energía. Porque si también le limitamos al ciudadano esa posibilidad de autonomía, pues es que, verá usted, a mí entre los bancos, los de la luz, los del teléfono y los del agua, ¿qué quiere usted que le diga? Así que esto es lo que es. En fin, son lo que son. Gracias, señor Fernández. ¿Alguna otra intervención? Si no, cierra el proponente. Señor Perales. Bueno, muchas gracias, señor Caro, nuevamente. Voy a empezar por el final, enlatada. Yo les pido que se preparen ustedes mejor a los plenos. En algunos ámbitos se llama ganarse el pan. No tienen usted el trabajo de nadie. Le invito a que busquen esta moción enlatada en cualquier ayuntamiento que le haya propuesto el Partido Socialista. Le invito. Vamos a traernos a preparar las cosas al pleno. Por favor, yo cuando llamé la moción enlatada a la del Partido Popular, le traje hasta diez por no imprimir, por no gastar más papel de mociones donde le había presentado el ayuntamiento. Ustedes, por favor, no tiren al suelo el trabajo que hace mucha gente, o por lo menos en este caso, en esta moción, llamando enlatada a una moción que está muy, muy, muy trabajada. Voy a empezar por el final porque, vamos, esto ha sido… Yo al señor Moreno le digo lo que le ha dicho antes el señor Fernández al señor Mendoza. Hacen ustedes aquí… Han hablado de alquiler, hasta de renting. Han hablado de alquileres, de renting de coches, de zapateros… Y luego se esconden en la abstención. Que no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Oye, no es nuestro modelo. Este no es nuestro modelo. Nosotros lo criticamos y no es nuestro modelo. Por cierto, llega usted y le falta respeto a miles de empresas que han desaparecido del sector. Que el día que quiera usted debatimos, usted y yo, por qué han desaparecido. Y qué implantación de algunas leyes y regulaciones hicieron que desaparecieran esas empresas. Le falta a usted respeto. Y pregunto a usted que… ¿Quién tiene placas? Que nadie tiene placas. Pero usted sabe para qué esta moción ha salido la moción. Si la moción es para eso, para fomentar eso, que todos tengamos placas. Y pregunto a usted, pero si aquí nadie tiene placas. ¿Me puede usted decir qué concejal socialista tiene placas? Claro. Si lo que estamos intentando con esta moción es que se bonifique y podamos tener un acceso a ese tipo de modelo energético. De verdad, de verdad, que antes lo ha dicho el señor alcalde que deberíamos centrar el debate en las mociones y en la esencia de la moción. Y parece que a algunos vienen aquí, no sé, les sirve. Les sirve su decálogo y su historia para cualquier moción. Traigamos la que traigamos. Agradecer, por supuesto, a Izquierda Unida y a Linares primero su voto a favor. Claro está. Como ha dicho el señor Fernández, ya hay estudios realizados en otras ciudades que… Yo debatiría si nos sirven o no. Yo creo que deberíamos de trabajar, y vuelvo a decir la palabra trabajar, en buscar nuestros propios estudios, en buscar las singularidades de nuestra ciudad, porque la moción va muy definida hacia nuestros propios edificios e instalaciones y hacia las bonanzas o los beneficios que se le pueden dar a nuestra empresa y a nuestros ciudadanos. Nosotros tenemos que facilitar, y también ha dicho el señor Fernández, o adecuar las ordenanzas municipales. Yo creo que sería uno de los trabajos que se deberían hacer en una comisión o en el estudio sobre las ordenanzas que a TRABA le pueden poner a esta moción. Y deberíamos trabajar sobre eso, sobre todo la ordenanza, la fiscal y la ordenanza de urbanismo, las diferentes ordenanzas que tenemos en la ciudad. Al señor Hernández, claro, la moción esta lo que quiere es traer el debate a las comisiones. El debate no solo de modelos, el uso que se aplica… Pues sí, a mí hay muchos estudios en algunas ciudades, el uso en el que se aplica residencial, en otras viviendas, en otras viviendas habituales, en otros en todo. Habla de también abrir el debate sobre las limitaciones. En otras ciudades ya están esas limitaciones. Pero vuelvo a decir, nosotros yo creo que deberíamos ser más ambiciosos y trabajar más sobre buscar las singularidades que tiene la ciudad de Linares y si al final creemos en ese modelo. Yo, con la señora Justicia, en cuanto… Y estoy de acuerdo con ella, que ya la ciudad está haciendo una inversión bastante importante, la remodelación del alumbrado público hacia una inversión también, entenderá y compartirá conmigo, claramente amortizable. Eso no puede ser un escollo, un obstáculo para este tipo de mociones, que ya estemos inmersos en ese cambio de modelo en el alumbrado de la ciudad. Si no es más, yo creo que podría ser, podría sumar o apoyar a ese tipo de modelo de ciudad, que deberemos conveniar aquí todos si no lo creemos o no. El impacto económico, yo comparto con usted, señora Justicia, que habrá que estudiarlo. Claro, ya también lo ha dicho el señor Fernández. Claro, si al final hay más gallinas que salen que las que entran, pues seguramente no salgan las cuentas. Por eso proponemos el estudio. Por eso nosotros proponemos ese estudio, de trazar una estrategia clara, de saber cómo ponerlo en marcha. Nosotros queremos ponerlo en marcha y tendremos que estudiar cómo ponerlo en marcha. No queremos debatir si se puede o no se puede ponerlo en marcha. Queremos debatir cómo esta ciudad es capaz de poner en marcha este modelo, porque creemos –y termino– que puede hacer que el modelo de ciudad cambie, convertir en un modelo de ciudad innovador, un modelo de ciudad verde, un modelo de ciudad atractiva para empresas incluso del sector. Vamos a darnos una oportunidad. Vamos a creernos de verdad que algo que traemos aquí, que podemos aprobar y que podemos trabajar, porque es lo que hacemos la moción, invitar a todos los grupos políticos de la corporación a trabajar sobre esta moción, pueda dar realmente un beneficio claro a la ciudadanía y, bueno, a la situación que está atravesando la ciudad, que todos sabemos que no es realmente buena. Muchas gracias, señor Caro. Gracias, señor Perales. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gracias. Queda aprobada la moción. Hacemos un receso de cinco minutos. Gracias. ...de violencia de género. La voy a defender yo misma, por lo que le ruego al secretario que a efectos de acta de literalidad expresa a la moción por escrito, pero voy a intentar resumirla para todos ustedes. Bueno, vamos a ver. En el último año, el Gobierno de la Nación ha hecho un decreto, concretamente el 17 de diciembre del 2020, por el que una partida que se dedicaba expresamente dentro del Pacto contra la Violencia de Género a los ayuntamientos, se ha visto recortada en la comunidad autónoma de Andalucía en un tercio, más de un millón y medio de euros en Andalucía. Esto, como todos ustedes pueden imaginar, ha traído graves consecuencias a municipios, sobre todo los más grandes, que venían desarrollando en los últimos dos años, ya que el pacto se aprobó en diciembre del 2017, vinculados con programas concretos para intentar erradicar la violencia de género. Estamos hablando de víctimas, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de personas y estamos hablando de un mal que atenaza a nuestra ciudad y del que no nos podemos desvincular. No nos podemos desvincular y tenemos que apostar de forma determinante. Y, de forma resumida, y cerneándonos a Linares, le voy a explicar cuáles son las tres partidas fundamentales por las que se mueve el Centro de Información a la Mujer. Una, a través de una transferencia-subvención de la Junta de Andalucía para Mantenimiento, que soporta el 50% del personal adscrito al Centro, que no ha sufrido ningún recorte durante el año 2020 y que asciende, la subvención, a 91.017,93 euros. Una segunda partida, que es vinculada al Pacto contra la Violencia de Género, una transferencia también de carácter autonómico, concretamente 21.820 en el 2019, que tampoco ha sufrido ningún tipo de recorte. Y unas terceras transferencias vinculadas al Pacto contra la Violencia de Género, que las transfieren directamente a los recortamiento, que en Linares, concretamente el Estado, nos transfirió en el 2018, 27.304,95 euros, en el 2019, 26.565,89 euros, y para el 2020 estamos hablando de que son 9.266,74 euros. Estamos hablando de un recorte en torno a un 60%. Con esta partida se estaban desarrollando en los últimos años un programa que era para atender a niños y niñas víctimas de violencia de género, que sin duda esto va a contribuir a una merma importante, no solo de la atención que damos a estas víctimas, sino también de la persona especialista de alta graduación que ha venido desarrollándola en los últimos años, concretamente dos años. ¿Qué les quiero trasladar? Que hasta desde la Federación Española de Municipios y Provincias han criticado duramente este recorte, por lo que anteriormente les explicaba. Y desde todas las instituciones están instando al Gobierno Centrar a que retome este asunto, que si bien es verdad, porque luego nos van a esgrimir una serie de argumentos que ya los conocemos, y es que efectivamente la partida no ha mermado. Eran 20 millones de euros y sigue siendo 20 millones de euros. Pero estos 20 millones de euros se distribuyen de forma diferente y no con el consenso unánime del que hizo Gala el Pacto de Estado. El Pacto de Estado en el 2017 lo aprobó las Cortes y después el Senado por unanimidad, y los decretos que se aplicaron en agosto del año 2018 también fueron asumidos por unanimidad. No lo ha hecho así el Gobierno Central y Linares se está viendo seriamente perjudicada en este ámbito. Es lo porque sí les voy a leer la parte propositiva que dice, primero, el Pleno del Ayuntamiento de Linares manifiesta su rechazo a la nueva distribución para el ejercicio 2020 de los fondos destinados a las entidades locales para el cumplimiento del Pasto de Estado en violencia de género, que para el Ayuntamiento de Linares supone una disminución global de más de un 60% con respecto a los fondos asignados en el 2019. Y un segundo punto que es instar al Gobierno de la Nación a adoptar las medidas necesarias para que no se produzca el recorte presupuestario al que ha sometido a nuestro municipio en la aportación 2020 en materia de violencia de género. Y está la propuesta que desde el Partido Popular le formulamos al resto de los grupos políticos con representación municipal en el día de hoy. Sí. Señora Carmona, tiene usted la palabra. Vale. Bueno, pues vamos a ver si me da tiempo a dar algunos pequeños datos, que creo que también son interesantes para comprender la totalidad de estos cambios. Hay que nombrar también que los presupuestos generales del Estado han supuesto la mayor inversión en materia de violencia de género de lo que se ha producido en la historia. Es decir, en 2021 se han destinado 178 millones a política, algo que no haya sucedido anteriormente. Otro dato también importante a tener en cuenta. El Plan España te protege la violencia machista, que es un plan que lo que se intenta, lo que se va a llevar a cabo, es no solamente mejorar servicios como Atempro o mejorar servicios como el 016, sino también que la atención integral que se le ofrece y que se les da a las víctimas de violencia de género no solamente vaya dirigida a víctimas de violencia de género, sino que también se extienda a víctimas de violencia machista. Es decir, explotación sexual, perdón, agresiones sexuales. Es decir, que se haga. Para este programa también va a ir presupuesto. Otro dato también, la base fija que se les suele dar a los municipios. Hemos hablado de esos criterios, en la moción se habla de esos criterios. Uno de ellos es la base fija que se les da a cada municipio. Esa base fija ha aumentado un 30% con respecto a años anteriores. Es decir, antes era 711 por municipio, ahora ha subido a 1.000. ¿Qué sucede con esto? Que al final hay un aumento. Es decir, que se pasa de 5 millones en 2019 a 7 millones en 2020. El criterio de los habitantes sigue siendo exactamente el mismo que en 2019. Eso no varía absolutamente nada. Lo que sí varía es el aumento de municipios. ¿Por qué? Porque antes se metía el criterio de Biogen. Ahora también, en 2020, se añade también municipios que estén funcionando en los que exista el servicio a templos. Aparte de todo esto, en 2021 sí sabemos que se va a inyectar 20 millones extra para servicios de prevención y de sensibilización para los municipios. Eso también lo conocemos actualmente. Todo esto resulta, no sé si me dará tiempo, todo esto resulta muy, la moción sobre todo, resulta muy llamativo que se traiga esta moción aquí por parte del PP cuando, además, desde la Junta en enero de 2021, la Junta excluye a los proyectos de atención a las víctimas de violencia machista, de esa línea de ayuda excluye a estos proyectos que vayan destinados a estas víctimas. La partida eran dos millones de euros, que al final se destinó, perdón, mediante una modificación de presupuestos, sí, de presupuestos, se destinó a otros temas. Es decir, la Junta suprime dentro de los conceptos subvencionables los proyectos cuyo objeto sea la atención a mujeres víctimas de violencia de género, argumentando que existen otros programas, que existen otras líneas de ayudas como las que se dan a mujeres en riesgo de exclusión social. Algo que cualquiera que entienda un poco de feminismo sabe que no tiene absolutamente nada que ver las víctimas de violencia de género con mujeres que están en riesgo de exclusión social. Son procesos diferentes, no tiene absolutamente nada que ver. Puede ser que una cosa te lleve a la otra, pero no tiene absolutamente nada que ver. Con esto, ¿qué se consiguió la Junta? Pues cargarse a un montón de asociaciones feministas que se adherían a esa línea de subvenciones y que estaban prestando un servicio que actualmente no pueden prestar. Y es un servicio que el Estado, nos guste más o nos guste menos, no llega a todas las víctimas. Y con estas asociaciones se podía hacer. Con lo cual, es llamativo esta moción, partiendo de que la Junta excluyó este tipo de proyectos. Por supuesto, nuestro voto va a ser, obviamente, como lo que pueden deducir, negativo. Gracias, señora Carmona. La señora Cruz tiene la palabra. Gracias, señora Isaac. Y bienvenido a todas las personas que nos están viendo, tanto aquí en el Salón de Plenos como a través de las redes. Gracias. Hablaba hace un rato desde aquella bancada de mociones enlatadas. Es curioso, ¿eh? Es muy curioso que hablen de una moción enlatada cuando ustedes, esta que traen aquí, la están presentando en todas las ciudades y en todos los pueblos de España. Pero estamos en un pueblo, en Linares, donde se deberían de preocupar de otras cosas, que preocupan bastante más que esto, que ustedes, lo que están haciendo aquí con esta moción, es intentar manipular y confundir a la gente. Vean, ustedes critican el recorte, que no es tal, pero, por otro lado, critican también el aumento del presupuesto del Ministerio de Igualdad. O sea, a ver cómo se come eso. Critican una cosa y la contraria. Se siguen manteniendo los 20 millones de euros destinados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. No solamente se mantienen, sino que aumentan, como acaba de decir ahora mismo la compañera. El mínimo para cada ayuntamiento sube, porque el reparto se va a efectuar de una manera mucho más equitativa. El remanente que existe tras el reparto anterior, del otro año, se va a distribuir de manera uniforme en los nuevos pueblos, en los nuevos municipios que se han incorporado al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, Biogen, y a todos los municipios en los que están empadronadas a las víctimas usuarias del servicio telefónico de atención y protección para víctimas usuarias del servicio telefónico de atención. Bien, llama además la atención que ustedes digan que están intentando recortar el Gobierno, cuando precisamente fue el señor Montoro, cuando ustedes gobernaban, que nos quiso engañar con esos 200 millones que se firmaron para el pacto de Estado y que nos encontramos con que luego, a la hora de presentarlo en los presupuestos, solamente había 80 millones. Eso sí fue un engaño, eso sí que fue un recorte, porque el resto, los 120 millones, lo tuvieron que poner las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Yo les voy a pedir que no jueguen con estos temas, con estos temas que afectan tanto a mujeres, que lo están pasando realmente más, y que se dediquen a traer a Linares, como digo, mociones que sí que afectan a la ciudadanía y que se pongan a trabajar de una vez para lo que tienen que hacer, que ya son muchas personas y muchas asociaciones y muchos colectivos los que le están llamando la atención por el poco trabajo que están realizando en la ciudad, como para preocuparnos de algo que ni siquiera es cierto. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Cruz, por el Partido Socialista. La señora Bussan tiene la palabra. Ángeles. Disculpe, la señora Martínez tiene la palabra por cielo. Disculpa a mí. Gracias, perdón. Gracias, señora presidenta del Pleno, por la palabra. Buenos días a todos y a todas, a los que nos ven, a los concejales y concejalas que nos encontramos una vez más aquí. Nosotros sobre la moción…, esta moción es un poco complicada para nosotros, sí que es cierto, porque lo vemos desde una perspectiva…, pues bueno, vemos cosas positivas a nivel estatal que se hacen, como el incremento presupuestario en el 2021 del Ministerio de Igualdad, que la verdad es que es una de las grandes apuestas no dentro de los presupuestos del Estado. Esa gran dotación que tiene el Ministerio de Igualdad. Vemos positivos ciertos aspectos dentro del Pacto de Estado, como puede ser la cuantía fija, que ha aumentado de los 689 euros en 2018 a los 1.000 euros en este año. Pero sí que es verdad que no estamos de acuerdo con que haya un aumento en la partida presupuestaria del Ministerio y, sin embargo, no se amplíen esos 20 millones del Pacto de Estado. Porque para nosotros es muy difícil entender que hay cada vez más municipios que se adhieren al Biogen y hay más municipios que se adhieren a la Tempro y, sin embargo, no aumentamos esa cantidad del Pacto de Estado. Lo lógico sería que a mayor municipios que se adhieren o que entran dentro de ese Pacto de Estado haya una mayor distribución de dinero para este pacto. Entonces, sí que es verdad que nosotros, en ese sentido, sí vamos a votar a favor de esta moción, porque sí vemos que para Linares sí repercute negativamente esta distribución. Yo no estoy en contra de que otros municipios nuevos, rurales, como se ha dicho, o municipios mucho más pequeños tengan acceso a una cantidad para la lucha contra la violencia de género, para la lucha contra la violencia machista, para la sensibilización, para la concienciación, pero eso no puede ir en detrimento de otros municipios que tenemos gran población y que necesitamos seguir luchando y que necesitamos ir en la línea de las políticas que ya teníamos establecidas y seguir en esa línea. Entonces, yo lo que le pediría también al Ministerio y al Estado es que se replantee esa situación, esa dotación presupuestaria, de verdad, porque si cada vez hay más municipios, lo que no podemos hacer es retraer o disminuir ese dinero, esa partida que nos van a transferir a nosotros, porque al final vemos como proyectos tan importantes como son el proyecto ALBA, pues tendrá que asumir en mayor medida el Ayuntamiento de Linares esa partida, esa cuantía, cuando ya contabas con un dinero fijo, que vuelvo a repetir, que creo que lo hemos comentado aquí, que en 2018 eran 27.304 euros y este año, pues la dotación sin quitar el remandente de 2018 eran 13.307 euros. Entonces, con 13.307 euros, de verdad, no pagamos la nómina de esa persona. Entonces, yo creo que esa cantidad debería de ser por lo menos la misma, no quiero decir más, pero por lo menos la misma y que haya otros municipios dentro del pacto de Estado no debería influir en los que ya estaban antes. Así que nuestro voto será favorable. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. A continuación, por el Grupo Ciudadanos, toma la palabra la señora Justicia. Muchas gracias. Bueno, nuestra valoración de esta moción que presenta hoy el Partido Popular es clara. Para nosotros a la clase política lo único que nos avala es la gestión. En el caso del Ministerio de la señora Montero se demuestra que las palabras se las lleva el viento y los panfletos también. Un hecho incontestable es que el Ministerio de Igualdad ha recortado un tercio de los fondos que dirigen a los ayuntamientos andaluces y que vamos a percibir en materia de pacto de Estado contra la violencia de género. Eso es una realidad incontestable, es un hecho objetivo. Es absolutamente lamentable que el Gobierno formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos castigue nuevamente a Andalucía y realice un reparto de fondos que a todas luces es injusto y que solo viene a discriminar a las mujeres andaluzas. Hace pocos días, de hecho, con mucha sorpresa, vimos cómo en la Diputación Provincial el Partido Socialista ha rechazado una moción que iba en esta línea y que la presentaba mi compañero Ildefonso Ruiz. Es más, vemos con asombro que mientras en Andalucía se recorta un tercio de fondos procedentes del Pacto de Estado contra la violencia de género, sin embargo, en otras comunidades, como puede ser Cataluña, estos recursos suben en más de un 30%. En concreto, y a lo que a todos nos ocupa y nos debe de ocupar, es la situación a la que se enfrentaría el Ayuntamiento de Linares con este recorte. Entonces, yo no sé a qué viene ese voto en contra, porque en el 2019 recibimos 26.500 euros y a resulta de este recorte vamos a recibir 13.300 euros. Entonces, la verdad que no entiendo ese sentido de voto cuando nos interesa tantísimo el devenir y el bienestar de este municipio. Ante… Bueno, yo la verdad que tenía aquí… Me he quedado un poco sorprendida por el sentido del voto anunciado. Entonces, es como que me he quedado un poco descolocado. Yo aquí tenía previsto, pues bueno, indicar que ante este recorte entiendo que no habrá ningún grupo que vote en contra de esta moción. Pero bueno, estoy viendo que sí, pues nada, pues todo lo que tenemos. Para nosotros el voto no puede ser otro que favorable y así lo haremos a esta moción que presenta hoy el Partido Popular, que consideramos que es una reivindicación ampliamente justa. Gracias. Muchas gracias, señora Justicia. Por el Partido Socialista, la señora Bosa. Buenos días a todos y a todas. Me parece lamentable que el PP traiga esta moción al ayuntamiento. Es un poco cínico y le tenía que dar vergüenza. Pero como bien ha dicho el señor Mendoza, reconocen su incompetencia. Están gobernando en Andalucía con la ultraderecha, los que nigan la violencia de género y llaman mentirosas a las víctimas. Tienen muy mala memoria. Si hoy llegan fondos a los ayuntamientos, es porque el Partido Socialista obligó al PP a incorporar transferencias directas. Para que los 20 millones de euros comprometidos en el pacto llegaran a todos y cada uno de los ayuntamientos de España. En su presupuesto, no había recogido ni un solo euro para ayuntamiento. La cantidad que ha llegado al ayuntamiento para fondos de pacto de Estado son 67.197 euros. ¿Cuánto llegaba con los gobiernos del Partido Popular? Permítame que le diga. Cero euro. El 5 de agosto de 2018 se aprobó el primer decreto de fondos de pacto de Estado para ayuntamientos. Esto se hizo con un gobierno socialista. Con un gobierno socialista, en enero del 2019, se ingresó por primera vez los fondos a los ayuntamientos. No vengan aquí a dar lecciones. Cada euro que ha entrado en este ayuntamiento para luchar contra la violencia de género viene de gobiernos socialistas, en gobiernos de Estado. Las políticas de igualdad son competencias autonómicas. ¿Qué es lo que aporta la Junta en materia de igualdad y violencia de género? Nada, créanme. ¿Saben lo que están haciendo? Recortando las subvenciones a estas asociaciones de mujeres que apoyan a las víctimas de violencia de género. Por cierto, vamos a ingresar más de 4.000 euros menos de la cantidad asignada en 2020, ya que en 2018 no se ejecutaron. El periodo para ejecutar fue desde agosto de 2018 a junio de 2019 y hay que devolver lo que no se gasta. Tanto Ciudadanos como Partido Popular han votado en contra de los presupuestos generales del Estado en 2021. Estos presupuestos recogen el doble de fondos para ayuntamientos. Pasan de 20 millones a 40 millones de euros, gracias a unas enmiendas que presentó el Grupo Socialista a estos presupuestos. Aquí vemos unas comparativas entre los presupuestos generales del Estado prorrogados desde el 2018 y los presupuestos del 2021 para el Ministerio de Igualdad. Las cifras que vamos a decir son en millones de euros. 180,52 en 2018 por un 451,42 en 2021. Otra comparativa presupuestaria por programas. Los presupuestos generales prorrogados del 2018 a los presupuestos del 2021. En igualdad de oportunidades pasó de tener 19,67 a 221,83. En prevención de violencia de género se ha pasado de 159,5 a 180,12. En igualdad de tratos y diversidad se ha pasado de 1,34 a 1,82. Y en mecanismos de recuperación de 0 a 48,58. ¿Cómo vienen aquí con una moción que se queja de los fondos de pacto cuando votan en contra de los presupuestos que posibilitan dichos fondos? Las alas que el PP y Ciudadanos le están dando a la ultraderecha es un peligro para la seguridad y la vida de las mujeres. No vengan aquí a dar lecciones, porque si fuera por ustedes no habría financiación para luchar contra la violencia de género ni para hacer políticas sociales. Gracias. Gracias, señora Boussán. ¿Alguien va a utilizar un segundo turno? Bueno, pues para cerrar. En primer lugar, agradecer las aportaciones que han hecho las distintas portavoces, pero voy a desmentir casi todas las que hace él a la izquierda. Repiten mantras y mantras y mantras que van calando en la sociedad, pero que en mociones como estas se quitan ustedes la careta y se les ve expresamente y claramente cuáles son sus verdaderas intenciones. No estábamos hablando del pacto de Estado, que por cierto se aprobó gobernando el Partido Popular en el gobierno central. Y se aprobó por unanimidad, apelando al consenso que estos temas requieren. Y traemos esta moción a esta ciudad, porque esta ciudad va a perder un 60% de los fondos que destinábamos a violencia de género en este año, como consecuencia del recorte que el gobierno central ha perpetrado a las políticas del pacto de Estado contra la violencia de género a ayuntamientos como el de Linares. Es verdad, es verdad que la parte fija se ha aumentado a otros municipios que trabajan el Biogen o que otros programas, 200 euros. Por ejemplo, al ayuntamiento de Frailes, 200 euros. Y a nosotros nos debe de preocupar y ocupar Linares, que vamos a perder más de 13.000 euros. Lo ha dicho la señora Martínez, tenemos en marcha un programa que es el programa ALBA, que atiende a niños y niñas víctimas de violencia de género, que tenemos que retomar, de alguna forma, como consecuencia del recorte que el gobierno central, que se rasga las vestiduras defendiendo las políticas de igualdad, pero que luego, a la hora de la verdad, vende muy bien en los papeles, vende muy bien en los presupuestos, pero que luego no ejecuta. Porque le voy a dar un dato. Mire usted. Cuando gobernaba el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, el gobierno central hacía transferencia a la Junta de Andalucía vinculada a la parte autonómica, vinculada al pacto de Estado contra la violencia de género. ¿Sabe de lo que ejecutó el Partido Socialista en el año 2018, cuando gobernaba el Partido Socialista en Andalucía? 215.000 euros, de más de 9 millones de euros que vinieron. ¿Y sabe usted también lo que se le ha recortado a esta provincia en este año concretamente, aunque algunos ayuntamientos van a recibir 200 euros más de la parte fija? 220.000 euros menos que, como muy bien ha dicho la señora Justicia, paradójicamente lo que nos han quitado a unos se han subido a otros. Mientras que a Andalucía se le ha quitado un 30% en torno, en torno no, un millón y medio de euros, a Cataluña se le ha subido ese mismo importe. ¿La violencia de género es mejor o peor en Cataluña o en Andalucía? No, señoras y señores. La violencia de género es brutal en todos los territorios, en todas las comunidades y en todos los pueblos de España. Y no es justo, no es justo que a una ciudad como Linares, pionera en políticas de igualdad, que después vamos a ver una moción de Izquierda Unida, pionera que lleva desarrollando, como mínimo, los últimos 25 años de distintos colores políticos, políticas de igualdad pionera y ejemplares, en esta ciudad, se nos haga un recorte de esta manera por un capricho arbitrario del gobierno de izquierdas, ese gobierno que suma tanto y tanta diversidad de todo tipo, pero que a la violencia de género, a los ayuntamientos, que somos los que estamos más cerca, más próximos de los problemas, que somos los primeros que intervenimos, concretamente al ayuntamiento de Linares, no han recortado más de 13.000 euros en este año. Lamentable. Obren según su conciencia, pero luego salgan a la calle y expliquen por qué votan que no a esta moción, cuando la propia Federación Española de Municipio y Provincia lo condena, lo ha denunciado y lo considera negativo. Ustedes verán, se han quitado hoy parte de esa careta y por muchos mantras que repitan, ya afortunadamente se les ha visto la cara, por no decir el careto. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? La moción ha sido aprobada. Procedemos, como dice el señor secretario, a una segunda votación. Por el voto de calidad sale aprobada la moción. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Moción del Grupo Municipal Linares I, de propuesta para instalación de empresa automovilística en Linares. Para ello, tiene la palabra el señor Fernández. Muchas gracias. La cuestión es que ustedes saben que lo habrán visto lo mismo que yo hace ya bastantes fechas. Saltaba una noticia a los medios de comunicación, a algunos medios de comunicación especializados, sobre todo, sobre todo, todos los que están relacionados con el mundo de la automoción y demás. En este convulso mundo, estas situaciones que se están produciendo, precisamente por lo que hablábamos anteriormente, del cambio global en cuanto a los modelos energéticos que estamos asumiendo ya en este planeta, se están propiciando y, lógicamente, se están pronosticando de manera estadística y de manera real materializando, cada vez, como vemos, están surgiendo más vehículos o más firmas comerciales automovilísticas que todas ya tienen su modelo eléctrico, el híbrido y el eléctrico. Que hace un tiempo yo mismo decía desde aquí que era algo que debería reventar, que va a reventar un futuro próximo y que esa explosión sí que nos gustaba que nos pillara en medio, ¿no? Precisamente la hacía yo la declaración en la puerta del CISPIC, cuando vino la delegada del Gobierno a decirnos que eso se iba a hacer pronto. Y me ciño a la moción, a la propuesta. Esta firma que veníamos observando, está habiendo muchos movimientos en ese sentido, pero en concreto la firma automovilística Rivia, de origen norteamericano, que habrá que ver también, lógicamente, la solidez del proyecto, la consistencia y la argumentación, sobre todo financiera, que tiene dicho proyecto. Pero, como nosotros estamos en la situación que estamos, puesto que somos una ciudad de tradición automovilística, que contamos con unas infraestructuras y unas instalaciones que podrían prestarse a esa actividad, a esa fabricación, a ese cometido, que además estamos en una ubicación geográfica en cuanto a los ojes continentales, tanto el europeo como el africano y el asiático y el americano, de privilegio en ese sentido. Esta firma ha estado barajando distintas ubicaciones. Supongo que muchos de ustedes se habrán metido, habrán profundizado en esas informaciones y saben que se ha hablado de distintos países ingleses, como vamos, Inglaterra, Francia, Alemania y algún país del este, porque en estas cuestiones siempre se busca donde los menores costos de mano de obra o donde se encuentren los menores costos de mano de obra y, al mismo tiempo, en otros factores de la producción y de la comercialización. Por lo tanto, tienen que encajar muchos factores y muchas variables para encontrar un equilibrio que les permita una instalación fehaciente, real y que le ocasione los máximos beneficios con los menos gastos y rentabilicen al máximo y cuanto antes su inversión. Cuando se trata de ubicaciones, cuando se trata de implantaciones, sobre todo en otro continente y ya desde el planteamiento de la globalidad, porque van con un segmento muy concreto de vehículos. Algo que podríamos haber hecho aquí ya hace tiempo, puesto que el propio Aníbal hace más de una década ya se electrificó con una compañía navarra y con la Universidad Navarra también. De hecho, ese estudio está ahí y espero que no duerma el sueño de los justos a futuro. Pero para nosotros lo que nos interesa es, más en la situación en que nos encontramos, lo que nos interesa fundamentalmente es ofrecernos y postularnos para cualquier cuestión. Lo mismo que hace unos meses veníamos aquí diciendo lo del plan Colce, que, por cierto, abriendo un paréntesis, no se nos ha mencionado para nada en el plan Colce. No hemos existido en ese planteamiento. Yo he escuchado Navarra, he escuchado Zaragoza, he escuchado Toledo, he escuchado incluso Ciudad Real, Córdoba y mucho Jaén. Nosotros propusimos aquí lo mismo que estamos proponiendo ahora, postularnos por una razón, porque además luego seremos o no seremos una ubicación la más idónea. Pero nuestra obligación es postularnos y hacer lo necesario para ofrecer lo que tenemos. No cuesta, vamos, ningún trabajo, sí, claro que cuesta, un trabajo de coordinación y de planificación, ofrecer todas esas ventajas que tiene Linares. En cuanto a esa tradición automovilística, la posible cualificación que nos pueda quedar o restar de la actividad automovilística en esta ciudad, empresas auxiliares de automoción que están aquí, que se conservan y que son de gran calado en ese sentido, en cuanto a la empresa auxiliar para ello, por supuesto se podría requerir mucho más auxilio industrial en el momento en que eso pudiera ocurrir y sobre todo, pues como hemos dicho, la ubicación y demás. Eso se lo tenemos que vender a quien sea necesario, a estos de Rivian y a cualquier otra posibilidad que exista por ahí. Y lo decía, pero que lo hagamos de verdad, que no se quede aquí. Sí, me gustaría contemplar lo que luego se le mande a esa empresa, lo que se haga y demostrarlo por una razón, porque si no luego surgen las dudas, la incertidumbre de qué es verdaderamente lo que ha hecho el equipo de gobierno cuando una cosa aquí se plantea de ese calibre. Ya lo digo por lo del Colfe, ya lo digo que no se haya mandado un escrito, pero deberíamos haber sonado más, porque si luego te encuentras, y lo digo en referencia a que fuimos los que trajimos esa moción, que eliminamos los del Linares primero porque el alcalde pidió que fuese una cosa de todo el ayuntamiento, estupendo. Pues ahora, en calidad de todo el ayuntamiento, de toda la corporación, lo que digo es que queremos saber qué es lo que se hace, cuáles son las gestiones y que se expliquen aquí lo que se hace para postularse con esa empresa y con otras muchas más, porque es nuestra tarea. Yo no digo que si perdemos eso hay que ver qué mala gestión. No, no, estoy diciendo que las cosas hay que demostrarlas. No vale con decir, no, nosotros hemos mandado un escrito, porque luego ni siquiera se nos menciona. Y cuando dicen los del Ministerio de Defensa que, al final, lo que se ha llevado el gato al agua ha sido que era un propietario de los terrenos le eché. Aquí tenemos un millón de metros. Bueno, tiene un millón de metros el Ejército español, el Ministerio de Defensa, en ese polvorín que eliminaron hace diez años, por lo menos, y donde se fueron al carajo 200 sueldos, 200 familias, 200 personas que estaban ahí, de ciento y pico. Quiero decir que, dañificados nosotros, cogieron esa bandera a Jaén y les dejamos que cogieran esa bandera. A mí me parece muy bien lo que haga Jaén. Pero Jaén te estaba expropiando unos terrenos que, además, le estaban ayudando las siglas políticas a las que ustedes representan. Curiosamente, a expropiar un terreno, cuando aquí hay un millón de metros que nos dejaron tirados donde está pastando el ganado, sencillamente. Y a pie de una vía que es la principal vía que articula el ferrocarril en España. No podemos comprenderlo. Y con un ramal de vía nuevo, nuevecito, que está ahí, simplemente para enlazarlo, esperando también el sueño de los pasajeros, ya no de los justos, de los pasajeros. Porque, además, parece una cosa increíble ya, ¿no? Y luego escuchamos esas cosas, ¿no?, que dicen los de Jaén. Es que le han dado un dedazo. Ha sido un dedazo de la vicepresidenta. Pues, como suele ocurrir, lo que ha pasado también aquí con el CISPIC. Ha sido un dedazo, que lo sepan ustedes. Lo que pasa es que cuando el dedazo lo da un propio de la sigla, parece que eso ya no es pecado y eso ya no hay que aportizarlo y que parece que eso no tiene más historia, ¿no? Pero si ha sido un dedazo lo de Córdoba, lo de Jaén, ¿qué era? ¿O es que lo han sacado a concurso para decir a ver quiénes son los más… qué territorio reúne las mejores condiciones? Que, al final, las cosas que no se hacen, que se hacen de esa manera, dadivosa o dactil, digo, por el dedazo. Y, en fin, quiero decir que, que al final esto es una cosa que de verdad que no queremos que eso ocurra. Que lo hagan ustedes, al menos, parecérnoslo y decirnos qué es lo que gestión la han hecho. Ya que de lo otro simplemente preguntamos aquí y nos dijeron que sí, que se habían puesto en contacto con… En esta ocasión les pido, les ruego, que demuestren lo que hayan hecho, que se han puesto en contacto con estas personas, que les han enviado un dossier, que se haga lo que sea necesario, porque no va a venir nadie a buscarnos, como ustedes bien saben ya, por experiencia, ¿vale? Simplemente lo único que pedimos es que se haga ese trabajo que acabo de decir y que se recabe el apoyo, como es natural, de los organismos e instituciones superiores a este estamento, no superiores, sino en otra escalafón distinto, como es el autonómico, el Gobierno de Andalucía y el Gobierno de Madrid. Porque quien apueste por eso va a buscar los apoyos en sus siglas para esto. Si no, nunca seremos nada ni conseguiremos nada, por salvo que, precisamente, los que nos tutelan ideológica, políticamente, sigláticamente, son los que nos dicen, pues no, ustedes ya no le damos esto, y llegamos los otros unidos. Debe de ir terminando. Gracias, señor Fernández. Por Izquierda Unida, toma la palabra la señora Carmona. Pues tiene usted la palabra. Bueno, nosotros, desde Izquierda Unida, está claro que vamos a, por supuesto, nuestro voto va a ser favorable, todo lo que sea ofrecer nuestras instalaciones a una empresa para que se pueda instalar aquí, que ojalá sea así, y pueda generar empleo. Yo creo que eso ningún partido va a votar en contra. Obviamente, también la viabilidad de que sea Santana y no sea otra instalación. Pero, claro, eso ya habría que hacer un informe y ver si es viable que se pueda hacer ahí. Pero, por nuestra parte, por supuesto, el voto va a ser positivo. Gracias, señora Carmona. Por el Grupo CILUS, señor Hernández, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nos encontraban toda una moción breve, pero directa. Y, pues sí, ya estamos obligados a todo lo que esté en nuestra mano desde la Administración o intentarlo, por lo menos. Si bien es cierto, como hemos hablado en la moción de antes, del autoconsumo, que puede que haya hoy en día cosas que no se ven, a lo mejor, muy claras, un futuro, pero sí es cierto que ese boom se debe pillar en energías renovables, en coches, en cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Y creemos, desde Cilulinares, que esto incluso puede ser que si se trabaja bien esa petición, ese 200, de lo que puede aportar Linares, es lo que ha dicho usted, puede servir para otra empresa. A lo mejor podemos tener ese prototipo, ¿no?, de informe para directamente poder estar llenando los buzones de todo lo que se nos ocurra de aquí en un futuro. Así que, obviamente, nuestro voto, como no puede ser de otra manera, va a ser positivamente. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández. Por el equipo de gobierno, toma la palabra la señora Justicia. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, por referirme a la moción, ustedes hablan de ofrecerle instalaciones de Santana y, bueno, y en este sentido, pues me gustaría aprovechar la oportunidad para animarle a que en breves fechas voten a favor de la delegación de competencias que nos ha hecho la Junta de Andalucía para la gestión de este parque. Es decir, en el momento en que el ayuntamiento pueda gestionar este parque, sería la herramienta más ágil, que nos puede permitir que podemos tener a corto plazo para contar con la posibilidad de este suelo industrial y ofrecérselo a esta y a todas las empresas que potencialmente se puedan instalar en nuestra ciudad. Como ustedes bien saben, desde hace más de una década esta ciudad viene reclamando la gestión directa del parque empresarial de Santana. De hecho, en este pleno se han aprobado varias iniciativas políticas en este sentido y, bueno, nosotros consideramos que por responsabilidad ahora es el momento de dar el paso y de tomar la iniciativa en materia de gestión del futuro empresarial de nuestra ciudad. En este caso, pues bueno, reitero, recuerdo y repito una y mil veces que esta delegación de competencias que nos plantea la Junta de Andalucía no cuesta ni un euro para la ciudad de Linares. También, hablando de este parque empresarial, que, bueno, donde se proponen ustedes que se puede instalar esta empresa, es imprescindible también indicar que este parque empresarial necesita acometer inversiones desde el punto de vista estructural y para la atracción de la inversión desde el punto de vista del incentivo de la instalación de la empresa en nuestra ciudad y de la inversión privada en nuestra ciudad, con el objetivo de convertir este parque en un parque atractivo y competitivo. Para eso, hemos dado, bueno, la Junta de Andalucía, por supuesto, ha dado un primer paso con este plan de reacción inmediata y solicitamos, como también estamos de acuerdo y hemos hecho en muchas ocasiones de manera conjunta, el apoyo unánime de todas las Administraciones para seguir atrayendo financiación pública destinada a acometer estas inversiones. Por centrarme en la empresa de la que ustedes hablan, les debo indicar que desde el Ayuntamiento ya hemos puesto en posesión de esta empresa, han recibido toda la información relativa a los distintos incentivos, a los distintos beneficios y a las diferentes ventajas de instalarse en nuestra ciudad. En concreto, para esta empresa específicamente, hemos desarrollado un dosier que, bueno, que le puedo dar si usted lo considera, que se le envió el 28 de febrero del 2021, donde, bueno, al final no deja de ser un mapa de capacidades de nuestra ciudad y donde le presentamos todas las posibilidades de implantación, tanto en el parque como en cualquier otro espacio empresarial, pero, bueno, evidentemente, esta empresa es para el parque empresarial de Santana. le ponemos en su conocimiento todos los incentivos fiscales y, bueno, todas las ayudas que nosotros le podríamos facilitar y el acompañamiento a través de las distintas administraciones públicas para que se pudieran instalar en nuestra ciudad. Vamos, lo tienen los responsables de la empresa Rivian y también lo hemos hecho llegar a la empresa, a la sociedad de inversión JLL, que es la que representa los intereses de Rivian en España. Bueno, simplemente decirle que hemos actuado de la misma manera que hemos actuado con todas las empresas y con todos los proyectos que consideramos que potencialmente se pueden instalar en nuestra ciudad y, bueno, así lo seguiremos haciendo. Gracias. Gracias, señora Justicia. Por el Partido Socialista, el señor Perales. El señor Palacios, perdón. Sí, gracias, señora presidenta. Nosotros adelantamos que vamos a votar afirmativo a esta moción de Grupo Linares. Primero, como no podría ser de otra manera, pues todo lo que sea ofrecer nuestra ciudad para que vengan empresas y más si son empresas que muestran su intención, su apuesta por las energías renovables, pues creo que ningún partido, a excepción del Partido Popular, estaríamos en contra de las energías renovables. Estamos todos muy a favor, ¿no? Por lo cual, claro que votaremos a favor. Pero es imprescindible también saber que la situación del Estado, de nuestro centro empresarial Santana, pues por lo que nos cuentan, porque no tenemos datos concretos, pero está muy deteriorado y por lo cual no es ahora mismo apetecible ni es un parque que se pueda ofrecer de una manera atractiva. Por lo cual, es muy imprescindible que se haga un proyecto de un estudio primero, integral, de lo que necesita el parque para que sea atractivo y por otra parte, pues un proyecto de adecuación dotado de presupuesto para que pronto podamos ofrecer nuestras instalaciones a cualquier empresa, no solamente a Rivian, sino a cualquier otra empresa y sea del ámbito que sea, sea de automovilístico, pues mejor, por la historia que tiene nuestra ciudad. Por lo que acabamos de ahora mismo la intervención de la señora Justicia, ¿tienen ustedes alguna información que no tenemos el resto de los miembros de la corporación? Con respecto, no sé si es que la empresa se ha puesto cuidado con ustedes o ustedes directamente han tenido esa información, se han puesto en contacto con la empresa, pero creo que el resto de los miembros de esta corporación no teníamos conocimiento de que ya el ayuntamiento había tenido algún contacto con Rivian, porque por la hemeroteca lo único que podemos encontrar es que están buscando asentarse en Reunido, Alemania o Hungría, donde debido a los bajos salarios pues ven bastante posibles su implantación. Lo que sí que queremos el Partido Socialista dejar bien claro es que lo que no podemos hacer es elevar falsa expectativa a la ciudadanía. Es decir, evidentemente se contactan con todas las empresas del mundo para ofrecer nuestra ciudad, pero eso no significa que sean proyectos firmes que puedan ser pues claro compromisos con nuestra ciudad, por lo cual hay que tener cuidado de no levantar esa expectativa a nuestros ciudadanos, porque después, bueno, porque lo que hay que dar muchas explicaciones es que no son necesarias. Es decir, que la ciudad debemos y tenemos la obligación de ofrecernos a todas las empresas que pudieran venir a nuestra ciudad, pero teniendo claro que hasta que no sean proyectos firmes pues no son más que suposiciones y poco más. El Partido Socialista va a votar a favor de la moción y sí que no quería terminar mi intervención y permítame, señora presidenta, ya que tengo la palabra, mostrar nuestro recuerdo a la víctima del 11-M. Creo que hoy estamos celebrando 17 años de aquel atentado tan tremendo donde no solamente mueren 190 personas, sino que 2.100 personas fueron heridas y algunas las podemos vivir más de cerca y creo que no debemos de olvidarlo y este pleno debería hoy haberse acordado de él. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacios. ¿Algún otro portavoz va a utilizar un segundo turno de palabra? No. Pues ya para cerrar toma la palabra el señor Fernández. Sí. Empiezo por lo que decía el representante del Partido Socialista. Claro que no. Expectativas ninguna. Habrán visto ustedes que hemos sido sumamente exquisitos en la terminología empleada. Por lo tanto, quienes hemos estado donde hemos estado sabemos lo que eso significa y tenemos aprendida la lección porque la hemos sufrido nuestras carnes desde esta grada. Por eso no hacemos lo mismo. O sea, que agradezco que lo diga porque nos sirve para decir que todos no hacemos las mismas cosas. Y esto es algo que, como esa, cualquier otra iniciativa lo vamos a decir siempre y lo único que queremos es que quede constancia y saber ese dossier. Claro que lo queremos, señora Justicia. Queremos saber que se lo ha enviado, claro, es lógico. Pero es que, además, no es que si lo consideramos. Es que ustedes deberían haberlo llevado a alguna comisión informativa, a algún lugar, a ver dónde se… Mira que esto vamos y vamos a elaborar uno, pues como decía Javier, vamos a hacer algo que nos sirva independientemente, para todos, independientemente de que luego se profundice o se especialice o, de alguna manera, se focalice determinada en virtud de la empresa a la que nos dirigimos, la actividad que sea, pues lógicamente, un contenido mucho más idóneo y apropiado y perfilado para eso, especializado para ello. Pero, claro, si es que eso es lo que queremos, porque creo que es que hay que hacerlo y que, además, debemos saberlo todo el mundo. Créanme que sí. Luego hay otra cuestión que usted ha sacado un poco de contexto. Vamos a ver. Que nosotros, digamos, lo de Santana, lo venimos diciendo siempre, pero es que, entre otras cosas, no tiene que ver que aquí, no haga ese dribbling, que no es necesario. Con este adversario, por lo menos, político, no es necesario ese dribbling, porque, entre otras cosas, si leemos el decreto que aprobó la Junta el otro día, ustedes, nosotros, este ayuntamiento, no puede ceder Santana. A Rivian ni a nadie. Así es que, no tergiversemos, porque los que estamos aquí sabemos leer también y sabemos perfectamente lo que dice el decreto y lo que no dice. Entonces, eso lo puede dar la Junta de Andalucía, perfectamente el cederlo. Además, le corresponderá legítimamente a ellos, que son los propietarios de Santana. Lo dice bien claro el decreto. Que nos dejan la tarea más cruda, que es la otra. Las decisiones son suyas. Entonces, lo que les quiero decir es que no condicione a eso esta cuestión. No la condicione. De verdad que no tiene nada que ver, porque sería marea en la perdiz y, además, es que es la instalación más idónea. veréis, cuando una firma tiene que elegir o tiene que una ubicación en un lugar, normalmente atiende a muchos criterios, a muchas variables, como he dicho anteriormente. La ubicación, pero va a depender sobre todo, ya no solamente de las instalaciones. Una gran empresa con una gran inversión mete ahí la pala y quita de en medio lo que tenga que quitar. ojalá y eso fuese, porque acabaríamos con chapuzas y remiendos que no nos van a conducir a mucho, ¿no? Y luego profundizaremos en esa cuestión. Pero ellos se van a tener sobre todo a infraestructuras que luego puedan tener de salida o no salida aquí. Por eso es lo importante que era, desde el punto de vista logístico, ese puerto seco y esa vía de acceso ahí, porque todos los espacios que le puedan ofrecer no tienen una vía que comunica en seis kilómetros con la principal vía ferroviaria que articula un país. Como es España y es esa que pasa por aquí, por Badollano y la estación Linares-Baeza. Esa. Y está a pie, prácticamente a pie y sobre todo con una comunicación perfecta para ello, que le daría imaginaros para meter vagones de coche por una vía, como hemos dicho, ¿no? Y con comunicación a toda Europa y África y Algeciras y todas esas cosas. Y al puerto de Huelva, no se nos olvide el puerto de Huelva, estamos siempre con Algeciras, el puerto de Huelva es derecho, la línea recta, 100 kilómetros, electrificado y también está muy bien, ¿no? Aunque siempre estamos peleando por Algeciras, por la mayor dimensión portuaria algecireña. Y parece que es que es el de referencia, pero que bueno, que luego tienen un puerto allí, barruecos, que ha hecho uno frente. Señor Fernández, debe de ir concluyendo, por favor. Sí, sí, perfectamente, voy a ir concluyendo. A lo que venía a concluir yo es que agradeciendo su apoyo a esta moción, lo de Santana, no es condición para esto. Yo he dicho hace un rato, en otro punto, que considero una obligación quedarnos con Santana según qué condiciones, porque a la vista está que llevamos una década, y ya veis lo que ha pasado en Santana, que incluso peligran las empresas que hay allí, con el trato que le está dando la actitud, la dejadez y la falta de operatividad, de operancia que tiene la agencia que lo gestiona. Y los políticos que han estado a su cargo. Por lo tanto, esas cosas están tan claras que las digo aquí lo mismo que en cualquier lugar, porque son y es una realidad. Y si no, pregúntenle a los que están allí. He terminado. Gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Procedemos a la votación de esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La moción ha sido aprobada. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para abordar la crisis del COVID con perspectiva de género. Para ello, tiene la palabra la señora Carmona, ¿verdad? Sí, la señora Carmona tiene la palabra. Bueno, voy a intentar, vamos, no voy a leer la moción entera, porque considero que ya todos los partidos han tenido la posibilidad de leerla. Lo que sí voy a entrar es en los acuerdos, ¿vale? Que sí voy a leerlos. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Apoyar las acciones que se desarrollen –es que, si me entra ruido y gente moviéndose es complicado. Continúo, no pasa nada. Apoyar las acciones que se desarrollen en la reivindicación del 8M, facilitando con todos los medios materiales, personales y de difusión el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias de los actos que convoquen las asociaciones de mujeres el 8 de marzo. Enarborlar la bandera feminista en el ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres. Impulsar el debate social de los cuidados dentro de las propias competencias que posibiliten el cambio de modelo actual que genera desigualdad y precariedad. Evaluar la situación de las personas mayores y de los recursos de que disponen para desarrollar una vida digna mejorando los programas y servicios públicos para garantizarlo. Articular en la práctica y dentro de las propias competencias políticas globales y transversales con dotación económica suficiente de gestión pública con estadísticas y evaluaciones que cambien la realidad material de las mujeres en área de una igualdad real. reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas integrales y participativas poniendo especial atención en mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad de forma que todo el personal público acceda a formación continua que le permita prevenir detectar y atender las diferentes necesidades para corregir desigualdades estructurales dentro de sus competencias profesionales. Que revise los procedimientos para asegurar el buen trato y evitar situaciones de violencia institucional. Llevar a cabo un seguimiento de la metodología y acciones del plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres de la ciudad de Linares dentro del Consejo Local de la Mujer y la Comisión de Igualdad y dar traslado al Pleno de lo acordado. Eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres bien desde los soportes publicaciones o transportes públicos bien no contratando con medios privados que la mantengan o la potencien. Implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación. Que las medidas propuestas sean asumidas desde la dotación suficiente para ser llevadas a cabo. Que estas medidas tengan seguimiento y mínima relación de objetivos calendarizados para que se pueda comprobar la suficiencia presupuestaria, la correcta implementación y el reparto de dotaciones y dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la implantación seguimiento y estadística de las medidas acordadas el año anterior con motivo de aprobación de este texto como evidencia de compromiso real con la moción que se aprueba. Bueno, esta moción aparte, bueno, porque estamos en la semana del 8M y consideramos que era un buen momento para traerla aquí también la traemos por la situación que está viviendo actualmente las mujeres de Linares con casos tan llamativos como el caso de desmantelamiento de empleo tanto del caso de Zara como el caso del Corte Inglés que quizás sean los casos más llamativos por las plantillas que tienen, pero es la mayoría de esas pérdidas de empleo han sido de mujeres, es decir, que todavía las mujeres que seguimos siendo las más precarias en el ámbito laboral todavía aquí en Linares podemos ver cómo esto está sucediendo y la crisis del COVID lo que está haciendo es agravándola. He comentado el caso del Corte Inglés y el caso del Zara pero claro, no hay que olvidar esa pérdida paulatina de empleo que están sufriendo las mujeres de Linares, no solamente esa pérdida sino que los empleos que tienen son más precarios están en peores condiciones la crisis del COVID no ha podido demostrar cómo las que se han encargado de los cuidados y han estado más expuestas y con peores condiciones laborales han sido las mujeres. Entonces, bueno, pues por no extenderme mucho más y que hablen el resto de compañeros de concejalas pues ese es el motivo esa es la justificación de por qué traemos hoy aquí esa moción. Muchas gracias señora Carmona por Linares primero la señora Cruz tiene la palabra. Gracias señora Isaac. Bueno, pues nosotros vamos a votar a favor creo que es una moción lo suficientemente argumentada y explicada y efectivamente en esta situación pandémica en la que nos encontramos se han puesto de manifiesto muchos problemas con los que nos encontramos las mujeres entre ellas la feminización de algunas profesiones y su precariedad como son las de los cuidados las que nos encargamos de los cuidados de las personas no hay que olvidar que un 85% del personal que desarrolla la actividad laboral en residencias de mayores y personas dependientes donde se han producido más fallecimientos por la COVID son mujeres que el 70% del personal que trabaja en centros sanitarios son mujeres tampoco nos vamos a olvidar de las cajeras de supermercados en su mayoría mujeres o como decía también Seila las trabajadoras de los comercios de ropa que hace poco han cerrado incluso no nos vamos a olvidar de aquellas personas que sin contrato ninguno están trabajando cuidando a las personas mayores dentro de sus domicilios y que también se han encontrado pues con que bueno desempleadas sin poder cobrar desempleo y con un montón de problemas añadidos por lo tanto creo que todos estos acuerdos que vienen aquí vienen a reforzar un poco y a darle un poquito más de aire a la situación que tenemos las mujeres actualmente muchas gracias Muchas gracias señora Cruz por CILU tiene la palabra la señora Martínez muchas gracias nosotros en la línea también como decía la señora Cruz y ustedes pues nosotros también vamos a estar de acuerdo con esta moción y es verdad que es una moción bastante bastante preparada aunque sí el inicio de la moción y la exposición es más centrado en el COVID pero sí que es verdad que luego los acuerdos son unos acuerdos bastante más no importantes sino que llegan a más y que parece que es un poco más marco a seguir como bien dice en el último punto al año siguiente nosotros la verdad que estamos muy sensibilizados con el tema de la igualdad entre las mujeres y los hombres creemos que que debemos seguir luchando y trabajando día a día por esto y también en la línea de lo que ha dicho Juana estamos viendo como en las grandes crisis y en esta crisis sanitaria las que las que más lo han sufrido han sido las mujeres entonces eso también nos tiene que hacer reflexionar sobre cuál es el modelo al que queremos llegar al que queremos seguir queremos seguir en el modelo en el que la mujer pues bueno siempre es la que mayor porcentaje tiene en ciertos ámbitos laborales y que al final cuando llegan las grandes crisis son las más perjudicadas porque ahí lo podemos ver en la crisis de 2008 en esta crisis que estamos teniendo siempre es la mujer la más perjudicada laboralmente y también lo voy a decir familiarmente porque va asociado también la conciliación las grandes perjudicadas en esta pandemia en las que que han tenido que estar en casa también han sido las mujeres porque han sido las que han tenido que conciliar más su trabajo su hijo en casa y su vida también familiar entonces nosotros no me voy a extender más creo que que todos y todas debemos trabajar por por darle dignidad a muchas mujeres dignidad porque la dignidad personal también se gana o es muy importante teniendo una dignidad laboral y una dignidad económica y mientras muchas mujeres sigan sigan sin acceder a puestos de trabajo bien remunerados con unas buenas condiciones de trabajo como decía también la señora Cruz sin un contrato en el que luego podáis pedir una prestación cuando llega a una situación de este tipo pues no estaremos avanzando y nosotros tenemos que seguir trabajando para que desde todas las administraciones para que esto cambie en nuestro país y sobre todo también pues en todo el mundo porque esto no es un un problema solo local sino que es algo mundial así que cuentan con nuestro apoyo muchas gracias Muchas gracias señora Martínez en nombre del gobierno tomo la palabra yo misma para decir que efectivamente hace unos días celebrábamos el 8 de marzo y una de las cosas que decíamos que el 8 de marzo es un día el que nos invitan las Naciones Unidas pero que todos los días deben de ser 8 de marzo y efectivamente anunciábamos datos más que contrastados y constatados que decían que si ha habido unas víctimas especialmente afectadas durante esta pandemia todos hemos sufrido los hombres y las mujeres hemos sufrido pero si ha habido víctimas que han sufrido mayor desequilibrio y precisamente hemos sido las mujeres y así lo decían datos objetivos que decía el número de excedencias había duplicado al de las mujeres o sea las mujeres con respecto a los a los hombres hablábamos también de la brecha salarial hablábamos también de la pérdida de puestos de trabajo luego la lucha por la igualdad la lucha por la reivindicación vinculada a la igualdad y todas sus connotaciones y todas sus acepciones es algo que debe unirnos a todo y parece ser que así va a ser en la mañana de hoy en este pleno felicitamos la iniciativa estamos a favor de promover impulsar cuantas iniciativas lleven a situar a la mujer en la misma rampa de salida en igualdad de condiciones reivindicar la igualdad plena que todavía no existe a pesar de lo que de lo que se dice en algunos foros y vamos a votar que sí a esta a esta moción no me extiendo más y le anuncio el voto favorable por el partido socialista toma la palabra la señora 10 la señora 10 gracias señora presidenta bueno pues desde el peso de linares vamos a sumarnos a esta moción porque para el peso y la igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad política una vez más y como se ha podido ver en las anteriores mociones extraídas por el peso y la oposición estamos aquí en este ayuntamiento para sumar no puedo decir lo mismo de la anterior moción del PP que una vez más trae una moción con temas tan delicados como la violencia de género que únicamente lo utilizan para atacar al gobierno central yo entiendo y respeto como nosotros desde el peso hemos traído anteriores mociones enlatadas que vienen vienen desde el partido pero he extrañado que se añadiera o se hubiese aportado mejor dicho un punto instando también bueno a este ayuntamiento ese compromiso en fin era únicamente no he tenido oportunidad de hablar en la anterior moción y quería dejarlo claro ¿por qué es tan importante para nosotras reivindicar el 8 de marzo? nosotras las mujeres sufrimos desigualdad en las condiciones de trabajo y en los salarios no tenemos la oportunidad de ocupar en igualdad puestos de responsabilidad aun teniendo la formación necesaria pero el mero hecho de ser mujeres ya no elimina de esa oportunidad que la pobreza tiene rostro de mujer que nos han delegado los cuidados a nosotras que tenemos triple jornada que nos violan acosan y matan por el hecho de ser mujeres por eso para acabar con la desigualdad hay que educar en valor igualitario es imprescindible acabar con los roles y estereotipos sexistas que perpetúan la desigualdad a mayor igualdad menos violencia nuestro ayuntamiento debe impulsar iniciativas que promocionen la igualdad a nivel educativo y a nivel de sensibilización pero también enfrentar esta crisis teniendo en cuenta que las más perjudicadas hemos sido las mujeres subrayando como anteriormente han dicho la señora Cruz y Carmona lo más reciente que hemos sufrido ha sido el desempleo generado por el cierre de dos grandes superficies comerciales en la que el número mayor afectado han sido mujeres actualmente en este ayuntamiento contamos y está vigente el plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres de la ciudad de Linares 2013-2023 en el plan está previsto la elaboración de estadísticas y estudios con perspectiva de género señora Isáez espero y solicito que lleve a cabo la estrategia de este plan elaborando estadísticas y haciendo campañas de información y sensibilización relativa a la igualdad salarial y retributiva en la empresa a través de la oficina de fomento algo que por si desconocen le informo que también recoge este plan porque ustedes señoras y señoras del PBI de Ciudadanos no han hecho prácticamente nada en el plan de igualdad desde que formaron gobierno para ustedes los planos institucionales no son nada más que una pose para hacer la foto el pasado lunes en este mismo pleno con motivo del día de la mujer vimos como aún estando aquí presentes representantes de diferentes asociaciones y colectivos no se les dio la oportunidad de tomar la palabra cuando realmente las que están a pie de calle trabajando por linares son nuestras asociaciones pero lo más curioso de todo desde que se formó esta corporación en la que hayamos tenido cuatro plenos institucionales dos con motivo del 25 de noviembre y otros dos con motivo del 8 de marzo y no a título personal pero he añorado la ausencia de la señora justicia aún teniendo dedicación exclusiva no la he visto en esos plenos es más el pasado lunes no asistió pero después si estaba en la recepción del consejero se ve que eso de la igualdad no va con usted es más es muy lamentable porque usted elabora unos presupuestos y mi pregunta es si usted no cree en la igualdad porque a la vista está y tiene tan poca falta de respeto que estoy hablando y me ignora ahí su educación qué presupuesto va usted a elaborar para la ciudad que sean igualitarios tengo mis dudas tampoco me debería sorprender tanto ya que ustedes van de la mano siempre de vos en Andalucía pero bueno para finalizar pues darle las gracias quiero donida por traer esta moción que está muy completa y únicamente quiero recordar a todas las mujeres que hoy estamos aquí que gracias a la lucha de otras mujeres hoy tenemos cargo voz y voto gracias gracias señora Diez por alusiones señora justicia señora Diez usted lo que debería de respetar antes que nada es la libertad de todas las mujeres eso es lo que nos une a todas la libertad gracias presidenta señora justicia yo también por alusiones usted dice que el partido popular hemos traído una moción para atacar lo desmiento totalmente hemos traído una moción para denunciar como el gobierno central se está comportando con esta ciudad expresamente en su intervención sí que ha utilizado su intervención para atacar ¿alguien más que toma la palabra en segundo turno? señora Carmona tiene usted la palabra yo por alusiones perdón señora Diez tiene usted la palabra bueno en primer lugar la señora justicia por supuesto ya muy respetable lo único que estoy diciendo que usted tiene dedicación exclusiva y que en cuatro plenos no la hemos visto únicamente he querido trasladarle eso yo con usted nunca tengo oportunidad de hablar mi único sitio es aquí y se lo traslado porque es mi opinión y creo que la de muchos de los que estamos aquí y respecto a usted señora Isaac yo no he atacado a nadie creo que además he aportado cosas que se deberían de llevar a cabo si usted lo ve así pues muy respetable gracias gracias señora Diez señora Carmona para concluir la moción bueno pues nada para cerrar pues nada yo creo que desde Izquierda Unida estamos muy contentos la verdad porque además era una moción que como habla exactamente del plan estratégico de la ciudad de Linares el hecho de retomarlo el hecho de de que de que todos los partidos puedan puedan verlo no solamente en el consejo sino en la comisión de igualdad eso es lo que más eso es lo que más ilusión nos hace aparte de todo lo demás que yo creo que bueno que es muy justo y es muy necesario porque por desgracia esta pandemia también ha supuesto un retroceso dentro de la lucha feminista y dentro de los de los derechos que las mujeres hemos conseguido porque como yo creo que todos los partidos habéis coincidido en lo mismo ¿no? ha habido un retroceso y una precarización del empleo entonces pues nada estamos muy contentos agradecer por supuesto y nada que espero que este trabajo se lleve a cabo y el año que viene pues extendiendo aquí sea casi seguimiento ¿no? de todo lo que hemos llevado a cabo gracias muchas gracias señora Carmona entiendo que la moción sale por unanimidad pues pasamos al siguiente punto moción también del grupo municipal de izquierda unida sobre 8 de abril día internacional del pueblo gitano señora Carmona señora Carmona tiene usted la palabra bueno esta sí voy a a pasar a leerla porque creo que es más más escueta y también y luego paso a leer los acuerdos exposición de motivos actualmente la sociedad española es un mosaico de realidades históricas y culturales con sus propias peculiaridades lenguas y pueblos en este contexto multicultural es necesario dar a conocer la realidad gitana en España que la realidad gitana en España cuenta con seis siglos de historia y es muy diversa el pueblo gitano ha ido adoptando muchos de los elementos culturales que se han encontrado en los distintos territorios que ha atravesado en su camino desde la India y gracias a ello la cultura común actual está llena de sus aportaciones realizadas tanto en la lengua como en el comercio la música literatura y otras muchas artes los gitanos y las gitanas son ciudadanos de pleno derecho en España y en la Unión Europea poseen rasgos culturales que le son propios y comparten una identidad común lo cual no resta nada a su ciudadanía sino que supone una riqueza un valor añadido para la sociedad de la que todos formamos parte pero pese a los logros conseguidos en España desde la instauración de la democracia en la mejora de las condiciones de vida de la población gitana sigue habiendo situaciones que necesitan la atención de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad para conseguir de una vez por todas que los gitanos y gitanas ejerzan su ciudadanía en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos cada 8 de abril se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano para recordar la historia del pueblo gitano y rendir homenaje a las víctimas gitanas del genocidio nazi y de las distintas persecuciones a lo largo de los siglos esta fecha recuerda al Congreso Mundial Roma o Gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971 en el que se instituyeron la bandera y el himno gitano el Consejo de Ministros el 6 de abril 2018 aprobó reconocer el 8 de abril como Día Internacional del Pueblo Gitano con este acuerdo se reconoce también el uso de la bandera gitana y el Yelen Yelen como himno con la finalidad de que se pueda pueda ser utilizado en actos y eventos institucionales una iniciativa que aunque se ha hecho esperar supe un reconocimiento institucional a los símbolos y la identidad de una comunidad asentada en España desde hace casi 6 siglos y que ha sobrevivido a numerosas persecuciones a un fuerte rechazo y discriminación que perviven actualmente en estos momentos de crecimiento de la ultraderecha de discursos que excluyen al diferente los poderes públicos tienen la responsabilidad de poner límites y parar actitudes y situaciones xenófobas es necesario que los grupos políticos muestren la riqueza de una sociedad inclusiva donde la diversidad cultural especialmente de los pueblos con amplia trayectoria en nuestra ciudad en nuestra sociedad como el gitano sea reconocida como un valor y no como un elemento de exclusión la desigualdad que sufren gitanas y gitanos tiene su raíz en el fuerte rechazo social y la discriminación secular a la que se han visto sometidos y que impide todavía hoy el pleno ejercicio de los derechos básicos la invisibilización de los gitanos y gitanas en nuestra propia historia conduce a un profundo desconocimiento de la realidad de la comunidad gitana un vacío que se cubre con la reproducción de estereotipos que estigmatizan al conjunto de los gitanos impidiendo mostrar la diversidad y pluralidad existente dentro de la comunidad en Linares la población gitana es diversa y amplia teniendo un largo recorrido histórico en nuestra localidad y formando parte de nuestro día a día aportando riqueza cultural por todos estos motivos consideramos que es necesario que se lleve a cabo un reconocimiento institucional del día internacional del pueblo gitano como parte de un proceso de emancipación que permita reconocer parte de nuestros rasgos identitarios y compartirlos con el resto de la sociedad por lo anteriormente expuesto el grupo de izquierda unidad propone los siguientes acuerdos reconocer la riqueza que desde el punto de vista cultural social y de convivencia aporta la comunidad gitana a la ciudad de Linares mostrar el compromiso en equívoco de esta corporación municipal con cuanta iniciativa redunden en la superación de los elementos de desigualdad y discriminación que aún hoy sufre la comunidad gitana izar la bandera del pueblo gitano en el ayuntamiento durante dos días para que las diferentes asociaciones puedan llevar a cabo sus acciones de celebración del día internacional del pueblo gitano llevar a cabo un pleno institucional donde la corporación y las diferentes asociaciones puedan participar con actividades propias y conjugarlas con las llevadas a cabo por el ayuntamiento durante el pleno institucional dar informe de lo que ha acordado a la asociación de mujeres gitanas para y a fundación secretaria de los gitano bueno esta moción yo creo que bueno que se ha hecho esperar mucho en verdad lo decimos en la moción que era necesario que Linares igual que el resto de ciudades de toda España celebren ya por fin el 8 de abril yo creo que era de justicia y creo que los gitanos y las gitanas merecemos también ese reconocimiento hablamos de que actualmente se siguen manteniendo por desgracia esos discursos racistas el ejemplo y no son discursos que nos vengan de muy lejos que nos vengan de muy no es el Ku Klux Klan ni es son discursos aparte de que hay algunos partidos políticos que mantienen esos discursos los refuerzan pero también tenemos ejemplos muy cercanos y yo por justicia como gitana tenía que traerlo y aquí porque llevo un mes escuchando un comentario y tengo que traerlo aquí el caso que os traigo pues bueno es del concejal del PP de Jaén que no sé si el resto de concejales os habréis enterado del comentario que el concejal del PP en Jaén hizo en un rifirrafe que tuvo en un pleno con el equipo de gobierno creo que eran concejales de Ciudadanos pues a modo de insulto le dijo caradura y gitano eso pasó hace pues fue el mes pasado fue el mes pasado ¿verdad? hace semanas que pasó este concejal es Antonio Losa que ocupando y ostentando un cargo público como el que ostentamos aquí todas todas nosotras se atrevió a utilizar la palabra gitano como insulto claro que esto lo haga una persona de a pie en su ámbito de trabajo es pésimo pero que lo haga un representante público que está que eso está representando a una parte de población de Jaén que le han votado es vergonzoso es vergonzoso y fue fue un error muy grande fue una racistada que no era necesaria no era necesaria y que a día de hoy todavía en el siglo XXI se sigue utilizando la palabra gitano como insulto por parte de un representante público es terrorífico es terrorífico porque nos sitúa mucho en qué realidad sociocultural estamos ¿no? bueno yo considero aparte que lo sé si la ley de igualdad de trato y no discriminación estuviese efectiva estuviese en vigor ese concejal hubiese sido sancionado porque fue una mente dura de pata que aunque luego se pidan disculpas porque luego sé que me vaya a decir pero es que luego pidió disculpas sí era lo mínimo que podía hacer pedir disculpas pero es que esas disculpas no sirven ¿por qué? ¿por qué digo yo que no sirven? son necesarias obviamente ¿no? por educación mínimo pero no sirven porque el motivo que expresó para estas disculpas es que estaba en un momento de acaloramiento político y quiso insultar y bueno y metió la pata y utilizó esa palabra pero claro en un momento de acaloramiento político que tú metas a un pueblo entero para insultar a otros concejales eso no es un eso no es algo desafortunado eso es algo racista algo es un racismo es un racismo que tú llevas totalmente interiorizado y creo que esa clase de demostraciones no se pueden permitir ¿no? de hecho si esa demostración o ese comentario lo hubiese hecho mi compañero Carmelo él sabe perfectamente que no se hubiesen quedado las cosas aquí ¿no? incluso hubiésemos pedido como partido hubiésemos pedido su expulsión porque lo consideramos que tiene un impacto brutal para una para una minoría ¿no? así que por eso traemos esta emoción aparte de porque es muy llamativo es de reconocimiento ¿no? ese día pero también porque todavía vivimos situaciones y discursos racistas y excluyentes que nos siguen dejando a las gitanas y a los gitanos fuera de todo y que no tienen ningún tipo de sanción ese comentario se queda ahí en el aire eso no tiene ningún tipo de sanción y realmente como representantes políticos es muy penoso así que por eso os traemos esta moción que esperamos que la aprobéis y que la consideréis pues necesaria Gracias señora Carmona por el Linares primero la señora Cruz tiene la palabra Sí, bueno nosotros consideramos que el pueblo gitano es un pueblo amigo que viene a sumar una riqueza cultural muy importante para la sociedad y desde Linares primero desde luego todo lo que sea eliminar desigualdades y fomentar la integración de cualquier colectivo lo vamos a ver con muy buenos ojos y por lo tanto vamos a votar a favor por otro lado pues quiero darte la enhorabuena Sheila porque una mujer gitana concejala ha podido afear ese gesto de un concejal infame y bueno has podido demostrarle que tú como mujer gitana tienes mucha más educación y más cultura muchas gracias gracias señora Cruz por Silu tiene la palabra la señora Martínez gracias bueno la verdad que yo no he conocido tampoco el comentario y la verdad que no es muy muy apropiado sí yo lo único que quería decir es que veo con bueno nosotros vemos con buenos ojos esta moción que de hecho el año pasado recuerdo que estuvimos intentando realizar un pleno institucional también por el mismo día y que bueno como muchas otras cosas pues se tuvieron que suspender o no llevarse a cabo por la situación de pandemia que teníamos y que tenemos y yo la verdad que quiero ser muy breve pero sí me gustaría reconocer que desde que entré aquí en 2019 hasta el día de hoy personalmente sí me siento más enriquecida porque gracias al cargo en el que he estado en el área de servicios sociales sí he podido tener más contacto con con la comunidad gitana con las asociaciones que trabajáis con la comunidad gitana y y apreciar algo que que yo no no percibía tanto apreciarlo desde dentro desde mucho más cerca el cómo trabajáis contra esa estigmatización tenéis que estar día a día luchando para que que a una persona o que a un colectivo no se le identifique pues como muchas veces se dice ladrones gente que no es gente de bien tal la verdad que el apreciar eso esa lucha que tenéis día a día y una de las cosas que siempre le digo a la gente de vuestra comunidad yo valoro muchísimo el orgullo con el que lleváis que que sois gitanos y gitana y y cómo transmitir sois capaces de transmitir vuestras tradiciones vuestra cultura vuestros valores a las generaciones venideras para mí eso sí que es una cosa en la que todos y todas deberíamos hacer lo nuestro porque muchas veces nosotros no somos capaces de transmitir esa cultura que cada uno tenemos y lo mismo estoy hablando ya hasta a nivel personal de la cultura familiar que tenemos cada uno de nosotros no somos capaces de transmitírselo a los que vienen y eso para mí es una de las cosas que más en valor pongo de vuestra comunidad y como te digo la verdad que me siento muy afortunada de en estos casi dos años haber podido conocer más sobre sobre vuestra cultura y por supuesto que con nosotros contáis con el voto favorable muchas gracias gracias señora Martínez en representación del gobierno toma la palabra la señora del Olmo bueno buenas tardes a todos los que estamos aquí a los que también nos están nos están viendo a través de las redes sociales como muy bien ha dicho usted señora Carmona Linares cuenta con un nutrido enorme de un grupo bastante grande de vecinos de la comunidad gitana en nuestra ciudad y efectivamente como señala en la exposición de motivo de la moción con la que estamos totalmente de acuerdo pues a una población que tiene un largo recorrido histórico sobre todo desde el punto de vista cultural que ha contribuido al enriquecimiento realmente de nuestra ciudad por lo tanto no tenemos ningún tipo de duda en que la comunidad gitana tiene que seguir adelante trabajando como está trabajando y contando con el apoyo de todas las instituciones por lo tanto cada 8 de abril es importante seguir reivindicando precisamente ese día dándole la notoriedad que realmente merece que es lo que nos toca a nosotros a todos como digo a todas las instituciones seguir avanzando en esto y seguir trabajando precisamente por conseguir una sociedad totalmente igualitaria tenemos que huir de estereotipos tenemos que mejorar el conocimiento de todas las culturas que conviven en nuestra sociedad y además continuar trabajando para suprimir como muy bien hemos dicho y hemos coincidido todos en la marginación y en la intolerancia en la que en muchas ocasiones esta que ha comentado usted que ocurrió hace un mes y pico pues nosotros estamos totalmente en contra de ella ¿no? es verdad y le voy a decir un poco algo que usted personalmente sabe creo que conoce muy bien ¿no? la crisis del coronavirus en la que estamos inmersos bueno pues ya prácticamente llevamos un año ha afectado de manera muy especial a la comunidad a la comunidad gitana ¿no? por su especial situación de vulnerabilidad en muchas ocasiones y emergencia social que están viviendo muchas de las familias de la comunidad gitana en zonas bastante desfavorecidas ¿no? por lo tanto ante esta situación es verdad que toca seguir trabajando y seguir desarrollando una serie de proyectos que bueno por citarle a algunos a través de la fundación del secretariado gitano hemos estado realizando algo que usted conoce el proyecto que se ha desarrollado de itinerarios formativos online para el acceso al empleo de la población gitana más vulnerable tras el COVID ¿no? se ha realizado con la fundación secretariado gitano concretamente se ha realizado como digo un itinerario que incluye además de formación técnica profesional formación en competencias básicas y transversales y formación en conocimientos digitales formación en medida de prevención específica frente al COVID adaptada a cada sector profesional por lo tanto vamos a seguir continuando en esa línea no le queda vamos la menor duda de esta forma lo que queremos es manifestar el compromiso de verdad por parte de todo el ayuntamiento yo creo que además es algo unánime por parte de toda la corporación municipal con el pueblo gitano con la comunidad gitana que junto al programa de itinerarios del que le acabo de hablar pues también contamos con un protocolo que lo tenemos aquí el protocolo de colaboración y coordinación entre servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Linares con la fundación del secretariado gitano que está encuadrado como usted muy bien sabe en temas formativos y de orientación laboral inclusión social sobre todo de las mujeres gitanas al igual que aquí podemos hablar también bueno de otras actividades que junto con la asociación de Paraj hemos desde el ayuntamiento durante todo este tiempo hemos y seguiremos y seguimos trabajando bueno por todo es conocido el afamado y apreciado por ponerle un ejemplo del potaje gitano en el que hemos tenido la suerte de podernos encontrar muchísimos de nosotros allí en la asociación de Paraj por lo tanto ambas entidades además forman parte de la comisión de impulso comunitario del plan local de intervención en zonas desfavorecidas ¿no? de forma que le repito que no tengan ninguna duda que desde el ayuntamiento de Linares vamos a seguir trabajando en ello tenemos una relación muy fluida de trabajo estamos abiertos a continuar tendiendo la mano para seguir trabajando juntos porque así debe de ser incluso más si cabe trabajando por la integración de la comunidad gitana en la sociedad es importante es importante perdón tener en cuenta una cosa que nosotros apoyamos y apostamos por esta emoción estamos totalmente de acuerdo y sin duda la visibilidad queremos también reconocernos la visibilidad de la comunidad gitana que se convierta en un importante instrumento para que sea conocida para que sea respetada y valorada por todos y nos toca a nosotros seguir haciéndolo y seguir trabajando de manera conjunta ¿no? para lograr esa igualdad de oportunidades para todos por lo tanto no tenga ninguna duda que el equipo de gobierno vamos como ya bueno se lo he dicho anteriormente vamos a apoyar la moción por lo que a partir de este momento y en el momento en el que sea aprobada nos vamos a poner en contacto con ambas asociaciones creo que lo mejor es convocar una reunión debe de ir terminando ya terminó convocar una reunión de trabajo en la que podamos realizar una programación adecuada al día 8 al día 8 de abril aunque puede ser que esté algo marcada por las restricciones del COVID muchas gracias señora Isá gracias señora Del Olmo por el partido socialista el señor Campos tiene la palabra sí gracias señora Isá presidenta occidental del pleno bueno voy a tratar de ser breve en primer lugar agradecerle la moción que ha traído y comenzar condenando y lamentando las palabras del concejal del partido popular que efectivamente pudimos ver en televisión y también en la prensa en el pleno del ayuntamiento de Jaén solo por por la defensa que ha hecho usted al final de la presentación de su moción y por la dignidad de sus palabras creo que ha merecido la pena el que haya traído la moción así es que se lo agradezco y aunque estoy tomando yo la voz ahora mismo estaría hablando nuestra compañera María José Camacho y digo esto porque tampoco he paladí que actualmente haya dos mujeres curiosamente dos mujeres gitanas en este pleno del ayuntamiento representando a la sociedad civil como lo podía ser de otra manera y que precisamente hayan sido dos partidos de izquierda quienes hayan apostado en primer lugar por atraer a nuestro pleno del ayuntamiento linaria a mujeres y además mujeres gitanas desde el grupo municipal socialista vamos a apoyar la propuesta como hemos visto ha sido una propuesta positiva valorada por todos los grupos y una propuesta además propositiva apoyar la diversidad y el enriquecimiento cultural de España es apoyar a todas las minorías a todas las mayorías y a todas las etnias y a todo el conglomerado de lo que supone España una nación rica en identidades por lo tanto apostar desde la igualdad por todas las entidades y por todas las etnias es apostar por una España mucho más rica mucho más progresista y en España de futuro desde el partido socialista de Linares lo tenemos además claro la conmemoración del día internacional del pueblo gitano es un día emblemático lo sabéis nosotros siempre desde el partido colaboramos con cualquier tipo de actividad que se organiza tanto por la asociación de mujeres gitanas para como también por la fundación de secretario de secretario gitano una conmemoración que en este día reivindica cosa muy importante en primer lugar y creo que que es lo que más debemos destacar es todos los avances conseguidos han sido muchos y mucho el trabajo que habéis realizado muchas mujeres especialmente y creo que es justo reconocerlo pero también hay otras cuestiones que quedan pendientes por ejemplo el análisis de las diferentes problemáticas que hay pendientes y que afectan directamente a las mujeres o a los hombres de etnia gitana la lucha contra esa imagen estereotipada que hemos encontrado y que también has comentado en la presentación de la moción o la difusión todavía coja no caciquil que se hace de la cultura gitana especialmente por las administraciones creo que ese paso tenemos que salvarlo y hacerlo con dignidad como bien decía agradecemos desde el grupo socialista escuchar mociones tan llenas de emoción y sentimiento como la que tú nos has trasladado y creo que es importante que esta corporación institucionalice efemérides y fechas tan importantes como esta ha hablado de la represión que sufrió el pueblo gitano por parte de los nazis una bestialidad porque fueron bestias quienes hicieron eso y que muchas veces pasa desapercibido dentro de las actividades de memoria histórica más de 150.000 gitanos de Hungría fueron eliminados más de 600.000 gitanos europeos fueron asesinados en los campos de concentración nazis solamente para finalizar hacerle una propuesta que creo que tendrá la bien el día 8 de abril es precisamente el segundo jueves de mes y coincide con un pleno ordinario de este ayuntamiento a mí me gustaría que entre las enmiendas que bueno o meter una enmienda entre los puntos de acuerdo que hay en su moción pues recogiésemos que ese día además este pleno estuviese presidido por la bandera del pueblo gitano igual que presiden otra bandera nuestro pleno de la misma forma que también pretenden elevarla al balcón del ayuntamiento de Linares muchas gracias gracias señor carpo algún portavoz va a hacer una segunda intervención entonces concluye usted señora carmona bueno nosotros aceptamos por supuesto esa esa enmienda sin problema bueno pues nada simplemente queda agradecer agradecer que que bueno que haya que se pueda visibilizar ese día que se pueda visibilizar también pues un pueblo que es hermano como ha comentado también y amigos que llevamos muchísimos siglos y que bueno que también que haya dos concejalas también en este ayuntamiento que María José no pueda estar aquí pues también yo creo que esto también creo que a ella le encantan le hubiese encantado también estar aquí y bueno yo creo que esto es un triunfo también por el reconocimiento a esa diversidad que siempre enriquece la diversidad nunca nunca resta así que muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones por todo vuestro cariño también y por supuesto por vuestro voto favorable gracias muchas gracias señora Carmona entiendo que es por unanimidad de este pleno con la enmienda que le ha formulado el partido socialista la asumimos todos unanimidad ¿verdad? bueno pues pasamos al siguiente punto del orden del día que es ruegos y preguntas rogaría que aquellas personas que van a hacer ruegos y preguntas me lo manifiesten expresamente señor Brice señor Palacios no señora Isabel una cuestión de orden si me permite perdóneme sí señor Brí sí hemos solicitado la inclusión en el orden del día un segundo Javi dame la carpeta que está la de mira sí sí esto esto a ver si lo podemos en algún momento revisar hemos solicitado la inclusión al ser un pleno ordinario una moción de urgencia que sin perjuicio de que lo que lógicamente pues ya cada uno quiera quiera votar sí que me gustaría que al menos se me permitiera explicar los motivos de la urgencia y antes de que ya pase a señora presidenta hay que aclarar una cuestión de legalidad señor Brice el señor secretario hace objeciones a la urgencia de esta moción luego no procede ni votar la urgencia ni ni asumir esta moción en este pleno sí si me permite se trata de como le he comentado al señor secretario es cierto que el reglamento orgánico establece que tiene que tener una antelación pero no es menos cierto que el mismo reglamento en el mismo artículo dice que cuando hay un acontecimiento relevante o algún término así expresa entonces yo lo que le solicito es que deje la relevancia del asunto a tratar a la consideración del pleno puesto que para nosotros es vital que de una vez se pongan en marcha los órganos colegiados de este ayuntamiento han pasado más de 40 días de que se aprueba un decreto con el que hay nuevas delegaciones y nosotros lo que estamos es denunciando una inoperancia total para poner en marcha esos órganos no basta con los tres órganos que nos mandan por correo tres comisiones sino que todas aquellas áreas que hayan modificado los contenidos de sus delegaciones y por supuesto los órganos de personal que eso es un tema aparte que me gustaría poder al menos expresar y si no lo expresaremos en otro en otro foro no pasa nada pero me gustaría que por lo menos se nos permitiera sin entrar en el fondo de la cuestión que este pleno considere si de verdad tiene la relevancia o no para ser incluida la urgencia creo que eso es lo mínimo que se vote si esa relevancia que dice el artículo 8 existe o no porque para nosotros lógicamente una opinión particular del proponente es fundamental que tras más de 40 días sin funcionar numerosos órganos que se pongan que se constituyan y evidentemente hombre esto no tiene un valor ejecutivo lo que estamos es instando al gobierno que los ponga en marcha y reprobando una actitud que a nuestro juicio es irresponsable y revela una incompetencia para poner en marcha esos órganos Disculpe señor Bri pero son competencias que tiene el secretario si el secretario dice que no procede pues ¿qué quiere usted que haga esta presidencia? Pues remitirme a los informes y a la opinión del señor letrado del señor secretario que es el que tiene competencias plenas en estas vicisitudes en estos desencuentros Señor presidente lo que hago lectura del artículo 8 del reglamento orgánico de la propia corporación que dice que las mociones de urgencia de un artículo específico se formarán por escrito y se podrán presentar hasta las 14 horas del día anterior al del pleno la finalidad que tenía ese artículo es que todos los grupos políticos conoceréis con antelación la moción el contenido de la moción de urgencia salvo en los supuestos en que de que posteriormente a esas 14 horas se produzcan acontecimientos relevantes o imprevisibles en cuyo caso se pueda presentar durante la sesión plenaria si se da ese requisito entonces se puede proceder a la votación de la moción que se necesitará la mayoría absoluta del número legal de miembro de la corporación pero todos los grupos tienen hasta las 14 horas del día anterior del pleno y desde las 14 hasta ahora tienen que producirse acontecimientos relevantes o imprevisibles que motivaran presentar una moción fuera de esas 14 horas hasta la hora de la celebración del pleno entonces acontecimientos relevantes e imprevisibles el espíritu que tenía esa moción y ese artículo es lo que dice la palabra se tiene hasta las 14 horas del día anterior a la celebración del pleno Muchas gracias señor secretario pasamos al siguiente punto del orden del día que es ruegos y preguntas estaba diciendo que quien va a intervenir quien quiere intervenir disculpe mire la la función pero es ruego señor Brí es para hacer un ruego o una pregunta sí pues espérese que yo modere este pleno y ahora después en ruegos y preguntas usted ruega o pregunta cuanto considere conveniente y oportuno por favor quien va a hacer ruego y pregunta anotaba el señor Brí el señor Palacios señora presidenta un segundo para que ordene bien el debate si no le importa el orden será del grupo minoritario o grupo mayoritario por eso le digo que podremos dar nuestros nombres pero que lo ordene correctamente para no en el orden en el que le demos nuestro nombre por el partido socialista señor Campos señor Palacio señora 10 señor Serrano señora Sáenz señor Palacios señor Perales perdón señora Bausán la veo por aquí Martínez todos todos bueno pues empezamos señor secretario empezamos usted mayor a menor de bueno pues señora Carmona tiene usted turno de tres minutos para formular cuanto ruego y preguntas considere convenientes bueno nosotros lo que vamos a hacer es un ruego porque desde diferentes asociaciones de animales nos están comentando que el servicio municipal de recogida de animales no está recogiendo a los perros no está recogiendo ni a los cachorros ni a los potencialmente peligrosos ni a los perros con microchis entonces son las asociaciones las que se están haciendo cargo de esa recogida y le está costando a las asociaciones alrededor de unos 500 euros al mes entonces se están planteando denunciar al ayuntamiento por esta por esta dejade absoluta entonces bueno exigimos que se pongan en contacto con ellos ya mi compañero Carmelo se puso en contacto le pasó el contacto al señor Cintero para que se pusiesen cuanto antes porque realmente para ellos supone un gasto que no tienen por qué abordar porque para eso está el servicio municipal del ayuntamiento y bueno ya os digo están muy cabreados y se están planteando denunciar al ayuntamiento con lo cual cuanto antes se pongan en contacto con ellos mucho antes se podrá solucionar este problema gracias el señor Grajera aunque tendrá alguna pregunta no bueno señora Cruz tiene la palabra durante tres minutos gracias señora Isaac bueno pues yo tengo una pregunta directa para el señor Roldán que espero que me conteste a ser posible hoy en este pleno porque la que lo que le voy a decir es lo suficientemente grave como para que lo haga verá ¿podría usted explicar por qué trabajadores de la empresa Urbaser se han desplazado a Escañuela durante cinco días para limpiar una vivienda de un matrimonio supuestamente con síndrome de diógenes parece que pone usted cara de no saber nada con lo cual me preocupa bastante el tema verá el día 5, 6 y 7 11 trabajadores de la limpieza viaria se desplazaron a esta vivienda que le digo de Escañuela a 65 kilómetros de la ciudad de Linares y el día 8 y el día 9 ocho mujeres de limpieza de interior yo tengo aquí las cláusulas del contrato que tenemos con la empresa Urbaser y dice que el alcance del contrato será siempre en el término municipal de Linares se aceptarán todos los núcleos de población del término municipal de Linares los servicios que se contratan son exclusivamente para el ámbito indicado no pudiendo trasladarse a otros términos municipales ni prestar servicios a empresas privadas salvo indicación expresa del ayuntamiento por eso le pregunto si usted sabe algo no contesta se ve que no sabe por otro lado también dice que el ámbito territorial es en el que han de prestar servicio incluido en el presente contrato comprende todo el municipio de Linares en su integridad cualquier otro ámbito territorial para la prestación de los servicios contratados vuelve a decir que será autorizado exclusivamente por el ayuntamiento de la ciudad y luego hay unas infracciones que tienen consideración de muy grave el destinar fines o objetivos ajenos al servicio las instalaciones o materiales a efecto al servicio lo que sí me he enterado es que se le va a pagar como hora extraordinaria a estos trabajadores el trabajo que han realizado fuera de la ciudad y que se han llevado material de aquí de la ciudad entonces me gustaría que usted esto lo explicase y lo explicase bastante bien porque creo que es algo muy grave por otro lado quiero no he podido traerme la fotocopla a color de las imágenes porque se nos ha roto la impresora y nosotros no tenemos la suerte de poder fotocopiar en el ayuntamiento como no somos del equipo de gobierno nuestro administrativo no tiene la suerte de poder utilizar material del ayuntamiento pero verán el estado en el que se encuentran nuestras vías verdes es lamentable completamente lamentable yo le pasaré luego fotografías a los medios de comunicación me toca de lleno el camino de hueda porque es el que recorro y el que más me comentan las fuentes del camino están completamente abandonadas hay basura esparcida por todos sitios los árboles y la vegetación están completamente abandonadas también hasta el punto que hay una rama enorme de un árbol que se ve que alguien algún tractor o algo lo ha tenido que romper y sigue ahí a pesar de haber pasado ya muchísimos días las barras de ejercicio que hay están completamente oxidadas y no se puede hacer uso de ellas hay enseres abandonados y suciedad por todas partes el mantenimiento de bancos papeleras etcétera es nulo las señales verticales indicadoras del camino están completamente irreconocibles y el suelo el suelo es que está completamente intransitable está lleno de odios señora Cruz debe de ir concluyendo sí ya concluyo no me extraña que así los vecinos sobre todo algunas barriadas y algunos sitios le pongan luego pancartas por todos lados aunque ustedes se empeñen en quitarlas ¿verdad? pero yo voy a decir las pancartas que ustedes han quitado las vamos a decir aquí en el pleno para que lo sepa la gente que pregunta que cuáles son esas pancartas que se ha dado tanto tiempo el equipo de gobierno en quitar de unos árboles que ustedes han considerado que son mobiliario urbano mobiliario urbano los árboles pues a ver si atienden ese mobiliario urbano porque está bastante dejado y decía segura seguridad y limpieza en el barrio señor Roldán una de las pancartas que han quitado otra señor Roldán no más promesa señora Cruz ha pasado sobremanera los tres minutos que tiene el señor Fernández puede preguntarlo este barrio quiere hechos y alcalde Arrayanes Sur en un barrio de Linares esto choca con el hecho de haber mandado a personal fuera de Linares a que arreglen la vivienda de una persona que no ha ido aquí muchas gracias señor Fernández señor Fernández bien sí yo hay una cuestión de un colectivo de Linares que tenía autorización desde hace siete o ocho años y que organizan juegos de estos que se llama tiene un nombre de estos en inglés Airsoft Airsoft bueno son estos que se tiran balicas de estas de juegan a la a la guerrilla pero tiran munición de estas de juguete esta gente estaba tenía autorización para jugar a esto ahí en la tortilla la fundición de la tortilla en esas instalaciones viejas instalaciones mineras que adquirió este ayuntamiento porque estaban en manos privadas y es verdad que es patrimonio del ayuntamiento por eso se les dio esa ese permiso verá le han retirado el permiso en base a unos argumentos que podemos entenderlo o no pero sobre todo por las actuaciones vandálicas que se producían en ese espacio minero ese espacio minero no lo vigila nadie desde hace muchos años desde nunca vamos desde que hace un tiempo las instalaciones que había ahí de aceite de transformación de aceituna y demás desaparecieron esta gente que está allí normalmente los fines de semana o durante la semana determinados ratos en determinados momentos no solamente por supuesto no perjudican para nada esas instalaciones que están ya muy deterioradas en algún caso incluso han ahuyentado a los reales y auténticos expoliadores del patrimonio minero gentes con un soplete cortando vigas echando abajo las techumbres y demás por ejemplo y esos que son los auténticos vándalos ahora tienen el campo libre para hacerlo y se les retira el permiso a una gente que sencillamente dedica allí su tiempo libre y mientras ellos están allí no están los malos en este caso ya que estamos con un juego de guerrilla entonces yo creo que es un poco absurdo retirarle el permiso a estos dos grupos que además lo tienen en esas instalaciones y otras instalaciones allí en la antigua adaro ahí en el margen del Guadalquivir del pedón del Guadiel y yo creo que esas cosas no conducen a nada es más ahora ellos no pueden pasar pero chatarreros y otros expoliadores lo que sí hacen es pasar por los huecos que tiene el muro ellos tienen una llave y un candado a ellos le retiran el candado la llave y ya no pueden abrir por allí pero es que el muro el muro tiene varios agujeros enormes por donde cuelan todos los demás entonces cuando les mandemos a un colectivo una justificación de por qué le impedimos determinadas cosas cuando en realidad lo que están haciendo es un beneficio porque ahuyentan no hacen un beneficio porque la labor que hagan allí sirva para algo sino bueno al contrario incluso cuando ellos limpian los posibles restos de plastiquillo que puedan de las suminiciones señor Fernández por favor debe de ir concluyendo claro me ha dejado usted a mitad del tiro bueno con las armas puestas lo que le quiero decir es que que reconvengan esa esa decisión y que dejen a esas personas que mientras están allí no están los que verdaderamente hacen daño y si no los dejan por los por lo menos que que tapen aquellos grandes agujeros en los muros por donde pasan los que hacen daño de verdad porque ahora son esos los únicos que pueden pisar aquel aquel patrimonio minero y otra cuestión que también es importante discúlpeme tiene tres minutos para formular ruego de pregunta pero es que este otro no pero es por orador por portavoz son tres minutos por orador por portavoz yo no reconozco señora yo no reconozco un reglamento que no se ha votado en el pleno pero es que señor Fernando usted es demócrata y usted tiene que aceptar las decisiones que democráticamente se toman en este pleno por eso tenía que haber venido aquí al pleno el reglamento y lo dice la ley aunque al secretario no lo dejen ustedes hablar y sea de ustedes nada más ruego que acepte usted esta presidencia tenía tres minutos para intervenir quiero usted o no le voy a decir que hay un pozo en el cerco San Fausto que tienen que mirar también ya que estoy hablando de patrimonio minero se ha abierto una grieta enorme una hendidura enorme en una galería en el cerco San Fausto manden a quien sea que ponga allí una baliza o haga lo que tenga que hacer porque eso es un peligro lo he dicho en medio minuto muchas gracias señor Fernández por Cilu señor Brís señor Brís gracias señor Isaac el primer ruego es simplemente insistir en esta cuestión es necesario que el ayuntamiento 40 días después abandone su la actitud de pasotismo de los órganos colegiados no vale decir que lo que se lo que se tiene que constituir son tres comisiones no todas las comisiones modificadas y todos los órganos de personal deben constituirse es inaudito en la historia democrática del ayuntamiento de Linares que hayan transcurrido más de 40 días sin que se constituyan comisiones pero más grave aún es lo que nosotros acabamos de recurrir que se intente obstruir obstaculizar la negociación política o la negociación política y sindical delegando por decreto la presidencia de órganos entonces le ruego por favor que revisen eso y que constituyan los órganos a la mayor brevedad señor Hernández gracias señor Brí señor Hernández muchas gracias señora presidenta voy a voy a intentar ser breve y no consumir la totalidad de mi tiempo en primer lugar me gustaría hacer un ruego y es que hemos visto en la prensa noticias sobre el nuevo espacio escénico que está situado en la calle Zambrana del cual no me ha enterado por la prensa obviamente entonces mi ruego es que por favor sobre detalles de la actuación que se va a cometer el plano el terreno cualquier tipo de información que se nos den en comisión informativa ya sea de infraestructura o de espacio escénico propiamente dicho porque hombre que los concejales se enteren de cosas con la prensa pues queda raro y luego una pregunta al señor cintero porque nos han llegado algún aviso de gatos muertos por la zona de la calle Mónaco y aparentemente no tienen no tienen signo de atropellamiento de violencia entonces simplemente la pregunta es si le ha llegado al ayuntamiento algún aviso de este tipo para que se pueda ver luego en comisión vale muchas gracias muchas gracias señor Hernández señora Martínez lo primero es un ruego me ha hecho me ha resultado curioso que hable usted de la fundición de la tortilla porque yo voy a hablar de la mina de los lores entonces vamos relacionados lo que sí rogaría es que por favor el concejal o concejal al que le competa ya sea cultura turismo patrimonio histórico patrimonio me da igual el que sea que la siguiente comisión informativa nos informe a los concejales si puede ser nos elaboren pues algún tipo de informe sobre la situación en la que se encuentra la rehabilitación de la mina visitable de los lores que la verdad llevamos bastantes años con eso paralizado me gustaría que se nos explicase pues por qué ha parado qué tipo de subvenciones se han recibido para esa rehabilitación qué tipo de subvenciones se han pedido y a lo mejor no han llegado todas las actuaciones que sean necesarias que sepamos igualmente pues bueno otros proyectos que se hayan solicitado para ello que distintas entidades o organismos están colaborando para ello luego yo tengo una pregunta bueno mis dos preguntas son para el alcalde para el alcalde de Linares que aunque no se encuentre pues yo la voy a hacer para que luego cuando se vea el pleno o alguno de sus compañeros le cuenten las preguntas pues si quiere conteste en el siguiente pleno o no conteste puede ser en relación a la visita del presidente de diputación de Jaén a nosotros a Cilu Linares le gustaría saber sobre la oficina de gestión del parque empresarial de Santana qué cuantía económica se ha comprometido a dotar la diputación de Jaén dónde estará ubicada nosotros hombre esperamos que ya que sea que ya que el parque empresarial de Santana esté por lo menos en Linares como mínimo si debe ser aprobado en algún órgano colegiado no sabemos si va a ser una cesión o colaboración convenio en qué órgano colegiado va a ir si tendrá que hacerse alguna modificación en el acuerdo de la Junta de Andalucía para ello me estoy refiriendo al acuerdo que se ha publicado en el BOJA y que también nos hemos tenido que enterar porque hemos visto el BOJA no porque se nos haya comunicado antes de su publicación y si esta oficina será personal propio de la diputación de Jaén el ayuntamiento o estará detrás algún órgano que encontremos por ahí luego la otra pregunta que quiero hacerle también al señor alcalde es muy breve si puede indicarme cuáles son las funciones dentro del ayuntamiento concretamente dentro de la estructura de personal del ayuntamiento las funciones del auxiliar administrativo del grupo municipal de ciudadanos de Linares gracias muchas gracias señora Martínez la señora 10 que tiene el micro pues la señora 10 tiene la palabra gracias señora presidenta yo ruego a esta corporación que como año anterior hemos venido haciendo el próximo día 2 de abril con motivo del día mundial de la concienciación sobre el autismo Linares se ilumine de azul como muestra de apoyo y solidaridad con el colectivo de personas con trastornos del espectro autista y su familia gracias gracias señora 10 señor palacio gracias 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 bueno pues como la señora Cruz no hace tiempo a terminar de explicarlo en la barriada de Arrayanes el pasado lunes los vecinos que intentaron hacer una reivindicación pues mediante pancartas y algunos carteles pegados en árboles de la barriada reclamando que su barrio pues sea atendido limpiado cuidado y tal como se comprometió el concejal al don José Luis Roldán el ayuntamiento por orden no sabemos de quién por indicación de quién llevó una grúa para retirar esas pancartas una grúa que bueno casualmente se lleva pidiendo hace mucho tiempo en la barriada para podar los árboles y no dicen que no hay grúas ni para podar árboles ni para arreglar las farolas que están estropeadas de la barriada pero para quitar pancartas si está esa grúa disponible es algo muy curioso que deberían pues preguntar a ver de qué manera podemos hacer que también se lleve para arreglar las farolas no sé qué está pasando en la barriada de Arrayanes para que tengan ustedes la necesidad de callar la boca de los vecinos no lo van a conseguir aunque quiten pancartas los vecinos están muy cansados el barrio está muy abandonado una barrera muy grande estamos hablando de casi 14.000 habitantes y creo que callar no vamos a callar al vecindario porque se quiten algunas pancartas creo que debería el equipo de gobierno de plantearse un poco que lo que hay que hacer es no solamente escucharlos que como ayer dijo el presidente en rueda el presidente de la asociación de vecinos en rueda de prensa la concejala de participación ciudadana le escucha y lo atiende pero es que hay que atender a las reivindicaciones no solamente oírles sino atenderles y la barriada lo necesita y por otra parte podemos en este pleno debatir evidentemente tenemos diferentes formas de ver la política de ver la vida incluso pero no debemos de faltar nunca el respeto a ninguna sigla ni a nada lo que represente los que estamos aquí todos sentados no como personas físicamente sino como representantes de un partido político llevamos ya muchos plenos donde estamos teniendo que soportar el partido socialista la falta de respeto por parte de algunos miembros de esta corporación y concretamente por parte de la señora justicia creo que es momento de que la presidencia de esta corporación ponga un poco de tope a esto porque no podemos permitir que estemos continuamente recibiendo que si bandas de bandidos trileros no, no diga usted que no están ahí están ahí los están ahí las actas tenemos las grabaciones no hace falta usted que diga que no trileros bandas vamos a exterminar 20 años dos décadas seguidas de socialismo eso lo decía Gil le decía Franco a usted no le pega eso con el con la mascarilla de color naranja vamos que aquí lo que usted le le afecta desde luego es que hay que tener un poco más de educación de respeto por lo que representa cada uno de los que estamos aquí sentados y que no tengamos luego que recibir por parte de muchos linarenses que no son militantes del partido socialista pero sí votantes o sí simpatizantes del partido socialista decir que no debemos de permitir que en este pleno se escuchen esas cosas muchas gracias muchas gracias señor Palacio señor Serrano muchas gracias señora Issa pues yo varias preguntas en primer lugar pues mire usted tenemos un plan general de ordenación urbana que se aprobó en el año 1995 sufrió una adaptación para el cumplimiento de la ley particularmente para el cumplimiento de la ley de ordenación urbanística de Andalucía que eso fue en el año 2009 y mi pregunta es si a fecha de hoy se tiene previsto o se está trabajando lo que yo creo que es necesario lo que es o bien la revisión del plan o incluso en el diseño de un nuevo plan general de ordenación urbana por otro lado en el mes de diciembre pues hice una pregunta concretamente era que desde el mes de octubre septiembre-octubre no existía un técnico de actividad que como ustedes saben es preceptivo que haya un informe de actividad para poder otorgar lo que es la licencia o conceder la licencia de apertura a fecha de hoy no tengo ni idea creo que seguimos sin técnico de actividad y si es así o al menos que me respondan por favor vuelvo por lo cual a formular la pregunta por otro lado me gustaría saber en el caso de que tuvieran la información si tenemos algún resultado de cómo ha ido la plataforma de tiendas que también anunciamos un poquito para tratar de potenciar el comercio y todo esto de una forma online y simplemente para ver si tenemos algún dato que nos permita valorar como cuál ha sido la iniciativa que se ha llevado a cabo e incluso por si deberíamos se debería hacer algún tipo de acción correctora y por otro lado quería también informarme o que nos informaran si es posible y si lo saben si se ha reclamado a la Junta de Andalucía el sobre costo que ha supuesto pues la limpieza de los colegios para tratar de aplicar lo que son los protocolos del COVID ¿vale? muchas gracias muchas gracias señor Serrano señor Campos señor Campos sí gracias señora señora Isabel varias cuestiones una está dirigida al señor alcalde y también subdirigida al señor Roldán en primer lugar hemos mantenido una reunión con el presidente de la comunidad de vecinos de la Cruz él nos ha trasladado que ha pedido en varias ocasiones por escrito e incluso en una rueda de prensa una reunión del alcalde con los vecinos de la Cruz y no ha recibido contestación sería bueno que se le diese contestación y especialmente porque allí se ha producido una sentencia del contencioso administrativo interpuesto por la comunidad de propietarios que resuelve que el ayuntamiento quien debe poner en marcha la planta potabilizadora y suministrar agua potable a los vecinos y vecinas que allí habitan y que pagan su IVI la comunidad de vecinos decidió la ejecución cautelar de esta sentencia y sin embargo no se ha ejecutado queremos saber qué es lo que va a hacer el ayuntamiento con respecto a esto además en el consejo de la agua se aprobó una medida para una canalización de agua potable hasta esta vivienda con un presupuesto estimado en torno a los 800.000 euros queremos saber quién va a sufragar este costo y también señor Roldán el mismo presidente nos trasladaba algunas otras preguntas son referidas a que si el ayuntamiento va a seguir negándose a prestar los servicios públicos tales como la limpieza viaria en la comunidad de vecinos de la Cruz el alumbrado público o si se les va a atender su demanda de transporte urbano tengo otra otra pregunta en este caso creo que también es para el señor Roldán en la plaza del ayuntamiento en la cuesta de Santa María en estos días se estaba cometiendo la remodelación del acerado porque los árboles que hay allí han levantado un poco el acerado hoy precisamente se están hormigonando los invernales de estos árboles del acerado claro se ha hormigonado completamente el árbol hasta el mismo tronco hasta el mismo tallo del árbol dificultando el crecimiento y posiblemente pues fastidiándole el futuro a esos árboles si hay fotografías recientes ahora se las enseño quiero saber si eso a medida ha contado con la aprobación del jardinero municipal para esa cuestión y por último una pregunta que está dirigida a usted en calidad de concejala de cultura señora Isabel y es que la asociación de artistas linarenses en concreto Chema Cantón que me consta que se ha reunido en alguna ocasión con usted ha solicitado una línea de subvenciones específicas para el sector cultural y especialmente de apoyo a los músicos y músicas también a los técnicos y técnicas de la orquesta linarensa quiero saber si tiene pensada tomar alguna medida económica con respecto al apoyo a este sector linarensa muchas gracias muchas gracias señor Campos señora Saez muchas gracias y buenos días a todos los presentes que no había tenido la posibilidad de saludarlo en el día de hoy en primer lugar me gustaría hacer una pregunta creo que también va destinada al señor Roldán sobre una empresa de limpieza que creo que se hizo un contrato sobre el mes de junio era una empresa especialista en la limpieza y desinfección de los parques infantiles ese contrato creo que se paralizó como consecuencia del cierre de los parques infantiles y no sé si se ha vuelto a reactivar el contrato de los mismos pregunto esto porque después de muchos meses en los que nuestros niños y niñas no han podido disfrutar de los parques infantiles al igual que ocurrió en el resto de las ciudades ahora que por fin pueden hacer uso del mismo vemos que los parques están llenos de basura y que están poco cuidados entonces sí que le rogaría que se realizara en la mayor brevedad posible las intervenciones necesarias para que nuestros parques infantiles y el resto de zonas verdes como comentaba la señora Cruz y parques de nuestra ciudad pues estén en las condiciones óptimas para poder hacer uso de los mismos gracias gracias señora Saez señor Perales ¿quién? señora Bausán bueno pues mi ruego está relacionado con los problemas de limpieza y mantenimiento de los diferentes barrios de la ciudad como ya ha comentado mi compañero Palacio no es nuevo la situación que vive Arrayanes los barrios de la periferia también son de la ciudad de Linares y es lamentable a dejadez que hay por parte del ayuntamiento en tema de mantenimiento limpieza y adecuación del mobiliario de dichos barrios los ciudadanos de Linares también pagan sus tasas al igual que los del centro creo que tienen el mismo derecho a favorecerse del bienestar de la limpieza y de los mantenimientos de sus barriadas el otro día escuchamos al presidente de la asociación de vecinos de Arrayanes Sur mostrando sus quejas porque el ayuntamiento no le hace caso tanto el señor Roldán en su visita al pedir el voto le dijo que no íbamos a conocer el barrio y es verdad soy Arrayanera llevo 30 años viviendo en el barrio y mi familia todavía vive allí y día a día veo lo que usted y su dejadez está haciendo con ese barrio pero no solo con Arrayanes la América otro barrio igual limpieza de los parques tres instancias que han registrado no se limpian los parques no hay un mantenimiento no hay una limpieza de las calles el alumbrado la iluminación nefasta no sé Santana lo mismo los jardines cuatro que arreglan los vecinos perfecto tres que arreglan el ayuntamiento los matorrales llegan no le puede decir dónde la limpieza de las calles de Santana tienen la suerte de que el barrendero es santanero entonces se afana un poquito más en Arrayanes los barrenderos no entran ni a los parques son las propias vecinas las que limpian las puertas el jardín de la esquina de Ramón Gómez de la Serna es precioso pero no por el ayuntamiento porque los vecinos del número 5 lo arreglan la calle Miguel de Unamuno hay un jardín precioso pero no lo arregla el ayuntamiento lo arreglan los vecinos le puedo decir diversas calles y no lo traigo apuntado porque lo sé porque paso todos los días por allí y me da vergüenza que en este año y medio el ayuntamiento deje las barriadas en la situación que están porque lamentable la situación que tenemos en Linares por la falta de trabajo pero también muy lamentable en la dejadez en la limpieza y en el mantenimiento de dichos barrios le ruego que escuche las quejas de las asociaciones de vecinos y los ciudadanos y que en la medida de sus posibilidades adecúe los barrios a las necesidades de los ciudadanos porque están altos de decirlo por activa y por pasiva ya se han tenido que ir los presidentes a los medios de comunicación las presidentas de otras asociaciones llamando a los diferentes concejales es lamentable que los barrios tengan que estar pidiendo limón cuando ellos pagan como buenos servidores de Linares gracias gracias señora Bausán señor Perales gracias señora Isá pues yo traigo aquí dos ruegos porque preguntas me haría muchas después de bueno de un pleno que hemos visto que no traía muchos puntos pero al final parece ser que hemos desarrollado aquí a través de esos puntos otros que dan y darán mucho que hablar yo voy a traer aquí dos ruegos dos ruegos uno a colación de la moción que se ha aprobado que traíamos nosotros nuestro grupo de consolidación y estabilización del empleo que saben ustedes que desde que yo entré aquí en julio del 2019 tomé posesión 20 meses y uno de nuestros de nuestros o por lo menos la mía personal de nuestros puntos de de esta punta de lanza con lo cual yo voy a rogar creo que ha sido el señor Mendoza ahora que le corresponde la presidencia de esa comisión yo voy a rogar que se convoque de urgencia a raíz de esta moción todos los órganos de negociación que existen en este ayuntamiento todo mesa general de negociación convoque usted a su comité de empresas convoque usted la comisión de función pública como sabe usted ha adolecido este equipo de gobierno de convocar estos estos órganos y los convoque y se negocie dentro de esos órganos no en mesas paralelas ni en despachos se negocia ahí y que realmente lo que proponemos nosotros en esta moción salga adelante con la máxima prontitud usted decía en esta moción que no que no que se iba a tener porque se le estaba poniendo un tiempo que creo que que a usted parece que la premia yo creo que no esto está muy trabajado le vuelvo a decir que entré yo aquí en 2019 hemos puesto esto encima de la mesa varios sindicatos y varios partidos políticos con lo cual le ruego que lo haga y luego voy a hacer otro ruego y este ruego se lo voy a hacer a toda la corporación incluso a algunos partidos políticos que tienen por ahí algunos voceros que no hacen nada más que ponernos mal antes hablaba el señor Fernández de qué criterios son los que algunas empresas cogen para venir o no venir uno de los criterios que coge la empresa y se lo digo yo por experiencia y creo que ustedes también tienen mucha experiencia es la visión que tienen de la ciudad algunos ya está bien de hablar mal de nuestro pueblo ya está bien yo creo que nuestra corporación tiene que ser y realmente si no lo creemos así será uno de los principales muros o defensores de este intento de hablar mal siempre de Linares por eso ruego que en esta corporación se tomen ya medidas para que de una vez por todas organismos colectivos y personas que son claramente identificables se les reproche como están poniendo la visión que están dando de esta gran ciudad al exterior muchas gracias gracias señor Perales creo que no me dejo a nadie señora Noelia quiere contestar a la pregunta sí bueno yo simplemente quería hacer una puntualización sobre lo que ha indicado el señor Palacio bueno yo soy conocedora del hecho de que a ustedes le incomoda mi opinión también bueno hoy he sido conocedora del hecho de que hay votantes y simpatizantes del partido socialista que también le incomoda mi opinión pero bueno yo también les tengo que decir que hay mucha gente en esta ciudad que está de acuerdo con mi opinión que comparte mis reflexiones sobre el balance de la gestión del partido socialista a lo largo de décadas en las administraciones públicas y bueno yo creo que simplemente se puede hay que acogerse a una cuestión de libertad libertad de pensamiento y libertad de reflexión no creo que se haya producido ningún tipo de manifestación aquí que no atienda al ejercicio de la libertad en este sentido pues bueno a mí lo único que me gustaría decirles es que que bueno que yo creo que hay que acostumbrarse a que cada uno sea crítico a que cada uno tenga su opinión y deberíamos de ser todos conscientes de que bueno de que la libertad es la mejor medicina en contra del sectarismo gracias gracias señora justicia bueno yo también voy a responder al señor campo a la pregunta que me ha formulado sobre el señor Cantó es verdad efectivamente el señor Cantó y yo hablamos con mucha asiduidad y me ha trasladado no uno sino muchos proyectos no sé concretamente al que se refiere usted el último que tengo sobre mi mesa es vinculado a hacer una especie de una escuela de escena o de escenógrafo algo por el estilo creo que está valorada en 60.000 euros y la está estudiando el departamento el señor Cantó como viene siendo habitual me llama siempre que quiere nos reunimos siempre que puedo y nosotros trasladaremos en contacto con el departamento la viabilidad de los proyectos que nos ha presentado no solo ese tenemos varios de él y le atenderemos como siempre lo hemos hecho con total y absoluta transparencia y con buena predisposición a seguir apostando por y por la cultura de esta ciudad con nuestros artistas como ya dijimos Linares con nuestros artistas de todas las disciplinas muchas gracias señor Campos bueno pues estamos no ya señor Campos hemos terminado venga si solo una cuestión de orden gracias por la respuesta y compartimos el camino es que viene siendo habitual que no se responda a las preguntas que hacemos usted lo sabe en la diputación le respondemos por escrito a los demás grupos aquí llevamos ya un año formulando preguntas no se nos responde y me gustaría que el señor secretario pues tomase nota de esto y tomase las medidas oportunas también con respecto a las preguntas que se realizan por todos los grupos de la oposición al equipo de gobierno muy bien señor Campos nos comprometemos a responder dentro de las medidas de nuestra posibilidad de los conocimientos que tengamos nuestros departamentos que respondan a las preguntas que ustedes nos formulan y bueno hemos terminado el pleno las preguntas no respondieron entiendo que van a contestar las que no se han respondido hoy ¿no? claro el próximo pleno como muy tarde ¿no? digo yo digo yo bueno también quiero hacerles una declaración y es que efectivamente esta mañana a primera hora poníamos en redes sociales del ayuntamiento nuestro apoyo nuestra solidaridad y nuestra conmemoración y en el recuerdo por las víctimas y el horrible acontecimiento que ocurrió aquel 11M que siempre mantenemos vivo en nuestra memoria y que hoy a través de las páginas oficiales de esta institución que nos representa a todos hemos manifestado nuestro apoyo nuestro recuerdo nuestro respeto y nuestra reivindicación se levanta la sesión muchas gracias a todos gracias 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 gracias